Viernes en la noche Y me dispongo a jugar Pero se me vuelve a crashar El nuevo parche nos vino a salvar Pero la volvió a cagar Chequeo el Pathfinding y no hay novedad Se sigue entosqueando igual Y hay una nueva colección de bugs Y no hay forma de restaurar Solo piensan en cambiar Los bonus y el metagame No nos escuchan y están arruinando el age El Definitive no puede andar peor Ya hasta me dan ganas de mudarme al LOL El Definitive no puede andar peor Se viven cagando en nuestra pasión Cumplir los logros de Steam y lograr Profile pics desbloquear No se duda tu zaron con lo visual Y el humo del 4K Desafios por temporada que Son muy difíciles de hacer Como iniciar sesión en Xbox Live Y tocar la campana del TC Solo piensan en vender No muestran otro interés Con siete meses que salió Dejense de joder El Definitive no puede andar peor Ya hasta me dan ganas de mudarme al LOL El Definitive no puede andar peor Se viven cagando en nuestra pasión Dejen de joder Definitive Edition Boobs Crashers No se pudo encontrar partido No me llega la invitación Se frisea Se acelera Se me cerró el juego Chíteros Vuelve, Uli Te pegamos Solo piensan en cambiar Los bonus y el beta game No los escuchan y están arruinando el age El Definitive no puede andar peor Ya hasta me dan ganas de mudarme al Lord El Definitive no puede andar peor Se viven cagando en nuestra pasión El Definitive no puede andar peor Ya hasta me dan ganas de mudarme al Lord El Definitive no puede andar peor Se viven cagando en nuestra pasión El Definitive no puede andar peor Si tú me hubieras dicho de hacer un ritual Si hubieras vos marcado cuando empalicé Hubiera tratado No te enojes No tengo ni mercado para ver tu estar Si no sabes guanear Ahora te entran con Scout Si tú supieras lo que me costó guanear Si tú supieras lo que me costó guanear Teniendo que ayudarte con esos cartel Si hubieras cerrado Yo te avisé Ahora no tendrías que meterte ayer Si no sabes guanear Si no sabes guanear Si no sabes guanear Ahora te entran con Scout Aléjate de mí Me haces perder los laps Contigo yo perdí No tengo con quien tradear Yo sé que no hubo nadie que te diera un mejor estir Que nadie te ha acarreado tanto en un teque Por eso no entiendo que estés jeje Pero ha pasado el tiempo y yo también raíje Si no sabes guanear Ahora te entran con Scout ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! Me haces perder los pas Contigo yo perdí No tengo con quien tradear Yo sé que no hubo nadie que te diera un mejor estir Que nadie te ha acarreado tanto en un teque Por eso no entiendo que estés jeje Pero ha pasado el tiempo y yo también raíje Si no sabes guanear Ahora te entran con Scout Si no sabes guanear Ahora te entran con Scout Hoy debuta de la selección muchachos Que no se nos caiga el mate Y que no se nos caiga Falbertel Quiere matar a Nicod Quiere matar a Nicod Quiere matar a Nicod Y no lo pueden hacer, no sé por qué, no sé por qué. Quieren matar a Nicol, quieren, quieren, con el corpión Mangonel, llamadura. Quieren hacerle un spam, qué cagada, de su bonito cateo, no sé por qué, no sé por qué. Desde feudales agresivos, o al día al frente con la casa, qué hombre. Te va a drullar contra el milicia, a la madera o a la valla. Si lo pechas con tu cerquero, qué pasa, él te responde con guerrilla, dice. Si le ven y con caballero, su monje se hace maravilla. Quieren matar a Nicol, quieren, quieren, que se guardeó con el hierén, llamadura. Quieren saber dónde están, quieren, quieren, los sonagros también. Ya está, jeje, ya está, jeje. En un teje con los amigos, tú lo verás pequeando malla. Va pluma con obsidian arroz, y te destruye la muralla. Pero si le tocan los persas, sale a full caballería. Huyea con los elefantes, los fortalece en la herrería. Quieren matar a Nicol, quieren, quieren. Para que deje el topiel, qué cagada. Quieren bajar su timbol, llamadura. Pero se acerca el jeje, no sé por qué, no sé por qué. Quieren matar a Nicol, quieren, quieren. Dixfengsin y Mr. Shaw, qué cagada. Quieren raidear su tese, llamadura. Pero lo ayudan bien, ya está, jeje, ya está, jeje. Quieren matar a Nicol, qué cagada. Que se gualeó con el hierén, llamadura. Quieren saber dónde están, quieren, quieren. Los sonagros de envié, L.M.B., L.M.B. Quieren matar a Nicol, qué cagada. Para que deje el topiel, llamadura. Quieren bajar su timbol, quieren, quieren. Pero se acerca el jeje, ya está, jeje, ya está, jeje. En Arabia está de fiesta, ya llegaron arbalestas y agregaron caballeros al fogón. Ya cayeron los gemeres y aunque a nadie yo los quiere, se la arreglan con su lindo escorpión. Los del secreto ya se peinan, los B.A.M. están que sueñan, todos quieren coronarse de campeón. Los brazos que van llegando, vietnamitas entregando. Hoy se juega nuevamente una ilusión. Quieren raidear y raidear y raidear y raidear, raidear la noche entera. Quieren raidear y raidear y raidear y se gualean con piedra. Quieren raidear y raidear y raidear, raidear la noche entera. Quieren raidear y raidear y raidear y se gualean con piedra. Hoy el Tera está caliente, no le gusta tanta gente Cuando llega la noche al Discord Pero estaba alquilado para el show de nuestro keeper Que hace plata con sus chistes de salón Hay tumulto entre la gente, todos vienen sonrientes Están buscándolo a mi amigo Pablo Fox Hoy hay fiesta en mi base y están todos invitados Por mi parte les digo que maduro Quieren raidear y raidear y raidear Raidear la noche entera Quieren raidear y raidear y raidear Y se gualean con piedra Quieren raidear y raidear y raidear Raidear la noche entera Quieren raidear y raidear y raidear Y se gualean con piedra Quieren raidear, y raidear, y raidear, raidear la noche entera Quieren raidear, y raidear, y raidear, y se balean con piedra Quieren raidear, y raidear, y raidear, raidear la noche entera Quieren raidear, y raidear, y raidear, y se balean con piedra No puedo coser, no puedo coser, no puedo coser No puedo coser, no puedo coser Y ahora sí, Andrés Arancar, el juego más grande de Glace of Empire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y te hará revivir, pero si es tu rival No lo provoques, ni lo vayas a lamear ¡Tera, tera! ¡Suscríbete al canal! 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 inglaterra china esto es el mejor de 5 sí sí perfecto listo muchacho entonces ya tengo todo configurado cambiamos no más la insignia de la forma correspondiente que pasó para la gente de google no me lo compré estoy que voy todavía no me lo compré el viejo discúlpeme no sé qué me comentas de la verla y el tratito querido no sé qué te parece a ver si me aparece otra vez la gente de bush en el día yo estuvo persiguiendo de largo así que por favor palete cual cosa de denuncia correspondiente me la deja directamente la oficina de atención al público de aquí a ver si se ve correctamente verla y sí sí entonces tenemos a china b va a arrancar en este caso con team jugando con los incas con el color azul hacia el costado derecho del mapa hacia la parte inferior estaba compartiéndose el y demás conocidos como happy happy acá en el barrio y decimos happy happy es de él que está jugando con los y lo vamos a tener hacia la parte superior el equipo de inglaterra del equipo de gran británica que lo tiene a jalis con etíopes con el color rojo y desde la parte superior con el color amarillo aparece risco que está jugando con los magiares y dicen que es el ritmo de las fuerzas especiales guiño así que tenga cuidado porque capaz que aparece vegeta y lo termina cagando palo recuerda que rico primero le había dado más a vegeta pero después no me acuerdo si lo curó tendré o se tomó una semilla de árbitra no sé cuándo había pasado vegeta pero después se calentó y lo terminó cagando a trompada así que te pido por favor rico ubicate mi viejo no te compré su problema no te compré su inconveniente porque se puede llegar a complicar entonces tenemos conceptos pésima geales contra incas y eslavo difícil decir realmente qué tipo de combinación me gusta un poco más es bastante bastante estándar la combinación que pone el equipo de inglaterra es calcha mientras que es un poco diferente quizá la combinación que está utilizando el equipo de china no van a tener al eslavo que tiene una bonificación económica bastante importante me gusta es una muy buena civil de caballería pero para acompañar tienen al inca que vamos a ver qué tipo de plan tiene porque generalmente ustedes ya lo conocen al inca bastante bizarrero no es bastante de arrancar las trompadas lo que sí me resulta un poco raro que están cambiadas las civilizaciones porque generalmente es happy happy hay que le pinta hacer alguna contra locura viste ir para adelante arrancar a prenderse en los golpes de puño y en ese sentido me hubiera parecido más común que esté happy happy jugando con los incas y en este caso tengo los eslavos que bastante más gualegro pero bueno vamos a ver cómo lo termina jugando muchachos goku fajarricundice por acá papi pero no le gana a vegeta después a mí me parece que después vegeta le daba masa que grande el pastilla joel jugando por acá por supuesto los oficios a la gente de patrilla holt le mandamos un gran abrazo que hace juan macarito con mi amigo a cacarote de la semilla y pimba comió sopi rico dice por acá mate perfecto la granja se le va con el bono sí que me gusta y se tome muy bien también muy atento combinando los bonos era rico pero bueno a rikun goku le dio una la panza lo dejó tirado y se dio reforma capaz que fue goku nomás el que le dio más a rikun yo viste tengo es como que tengo los recuerdos de dragon ball medio cambiado porque en realidad vegeta nunca se llevaba de crédito pero en mi corazón siempre el campeón era el príncipe y lo sé ahí así que capaz que pueda tener que ver con eso tengo pastilla de hermitaño para vender dice francisco para acá guardar a mi viejo capaz que la necesitamos después del partido de la argentina te despido por favor aguante un toque que me acuerdo de la escena de goku pegándole un codazo en el centro del pecho a rikun y cayendo como a qué hora juega la argentina calculo que alrededor de las cuatro y media de la tarde más o menos con el culá creo yo que a esa hora previamente va a depender de cómo se vayan dando las partidas anteriores por ahora en el arranque de la partida obviamente todo muy tranquilo no viene pasando absolutamente nada pasa un escaso para allá pasa un aguilón para el otro lado no se puede robar en el torneo yo no estaba al ciento por ciento seguro me pareció haberle leído por ahí no estaba al ciento por ciento seguro y ayer lo terminé de confirmar cuando estaba mirando las partidas con mirar un ratito el streaming de t90 lo terminé de confirmar porque justamente estaban hablando de eso no se puede lamear así que no te puede robar un chancho no puedes mandar un aldeano para el alambre puedes hacer un cuerno no somos puestos que arruin aldeanos cuando está tratando de cazar el bar y eso sí eso es legal pero cualquier tipo de robo está completamente está completamente prohibido al igual que obviamente que la línea de la feudal cosa que solamente se puede hacer hola del castillo así que vamos a ver muchachos como terminándose la cosa por lo pronto team ya está levantando el cuartelito lo está levantando minutos siete bastante temprano así que uno presuma que podamos llegar a ver mi guillo aparte de team que de hecho está yendo a juntar los 10 de oro correspondiente para poder hacer la tres milicia así que vamos a ver si es lo que termina siendo el inca de hecho está mandando incluso el segundo baldeano también hacia el oro yo estoy atorrentista por operar le puede llegar a dar la comida de este muchacho como para operarse con el diario más tiene doscientos sesenta de comida y tiene doscientos cincuenta millones de aldeanos directamente en la comida así que no me sorprendería nada es capaz que directamente up y te mete y te mete hombre de armas me parece que se va a hacer la estrategia por parte de team creo que ella será la estrategia de este muchacho buscaba el vidi y se mató por acá si el vidi no podría jugar mundiales creo que está jugando igual no en la liga de plata bienvenido a ni con la clandestría yo voy a ser gustoso tenerte por este lado a mí tampoco me gusta sinceramente que no se puedan lamear porque es algo que tiene que ver viste mucho con el espíritu del juego por ahí mucha gente que no le gusta a mí también me rompen las pelotas que me están robando pero es un poco parte del folclore no es como prohibirle a los jugadores que se tiren en el área para simular una falta es ilegal pero es parte del folclore no 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 me termina de no me termina de convencer pero bueno tampoco me resulta raro porque recuerdan que en el último torneo grande de t90 que fue justamente la kid and cap había habido quilombo en la final porque va pero le gana creo que 4-0 a jera en una serie de partidas en la cual va y lo robó todas las veces que pudo todas 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 se la pasó robando lo increíble aparecía el conurbano la base de jera cada vez que pasaba y por ahí salía con dos ovejas y un chacho entonces viste me parece que puede llegar a tener que ver con eso el hecho de que hayan cambiado la regla capaz se puede lamear oveja pero dice este vato a mí me parece que no me parece que ni siquiera oveja nada terminé de planificar ahora puedo ver un ratito a tener que ir a laburar porque lo quitas aprovecha mi viejo aprovecha si tenés tiempo me te le acordate que la argentina va a estar jugando cerca de las 4 de la tarde argentina contra chile duelo sudamericano hay gente que me quiere mandar mensaje por instagram muchachos y lo revisamos después lo revisamos después les comparto las historias están levantando el instable por este lado nuestro amigo a happy happy para salir directamente con el scout y team parece que la vizarrera la va a vizarrera nomás con los incas si viene la milicia para regla está llegando a la edad feudal obviamente está cayendo todo milicia la tercera viene más atrás va a meter la mejora del hombre de armas y le va a caer con una torre si está sobre la zona del balino así que vamos a tener un inca rush vamos a tener un inca rush muchachos vamos a ver si mete la herrería en función defensiva vamos a ver si la mete adelante ha mandado 5 aldeanos con lo cual sin duda alguna va a querer arrancar a las manos está levantando la torre defensiva muy rápido ricuna vamos a ver si no está sobre reaccionando quizá pero está levantando la torre defensiva muy pero muy rápido tal scout de sily también el happy happy acompañando por este sector van a tratar de doblarse empanito para su look y lomo barro en la economía de este muchacho han levantado doble galería de tiro con arco con el etíope lo más natural y obviamente ya habíamos visto el establo ahora parte de nuestro amigo happy happy misma estrategia para ricón que la verdad con estable con scout es muy difícil defenderte de un inca rush va a ser muy muy complicado tiene la piedra por este sector esta piedra ya lo doy prácticamente por descartar le queda la de la parte de atrás todavía que puede mantener a raya la puede mantener segura vamos a ver si se queda en los cuantos que se mantienen a raya también acá en el streaming por supuesto para poder mirar tantas horas de ello papaya algunos rumorean que lo coser también se mantiene a raya para poder castigar de esta manera pero no son todos rumores y fundarse hoy me siento bastante despierto gays hoy me siento bastante despierto se nota que dormido de lo lindo se ve que me tenía que despertar a las diez y al final me desperté a dos de la tarde se nota que la alarma no ha sonado y se si me mira con cara de la cama de hoy yo me tendría que haber vuelto a mi casa que cuernos acá hay seis días es una otra idea y es un accidente mi vida ya lo intentaremos recuperar el día de mañana ponemos la agenda más temprano y nada hay que acostarse más temprano chiquita porque si no avisale a tu hija que no vas a llegar nomás para la cena por decir a los hombres de armas están tratando de custodiar a los aldeanos que levantan la torre sobre la zona de la madre que no hay cinco cabos en posición defensiva están los aldeanos de ricón están los aldeanos de ricón levantando la torre defensiva durante la madera WSM para acá team WSM team querido que ya te levantaron la contra torre defensiva uy esta aldeana la puede llegar a pasar mal eh ahí está se arrepintieron obviamente los aldeanos de ricón porque están viendo todos los hombres y armas de team que están con la espada afilada por supuesto y acompañados de la quilom y obviamente saben que si se acercan demasiado se van a meter en quilombo igual ahora tenemos una pelea de torre bastante pareja porque claro los aldeanos de ricón no pueden hacer ninguna locura con todos esos hombres de arma dando vuelta pero los escados de ricón tampoco se pueden meter ahí en el medio tratar de pelear contra la torre teniendo en cuenta que su rival puede conseguir una pelea que lo termine favoreciendo vamos a ver a quién le termina resultando mejor esto team por lo pronto va a perder esa primera torre que tenía delante de la madera pero ya le forzó dos torres defensivas a su rival están los primeros arqueros aparte de halles adelante de la madera de happy happy obviamente tratando de devolverle un poco el daño uy guarda que happy happy se viene para la izquierda está pegando los arqueritos tapando los refuerzos y está atrapando los refuerzos de la selección de inglaterra se va a venir nuestra torre directamente hacia la madera de la parte de atrás esta torre por ahí no me gusta tanto no sé a rango no está prácticamente seguro se acumula una suficiente cantidad de escados ricón como para tomar el combate va a tomar la pelea vamos a ver si puede migrear bien si migrear bien tendría que ganar esta pelea tendría que ganar este combate generalmente la pelea de escados contra hombres de armas y vos tenés superior en américa la terminás ganando porque tenés mucha mejor movilidad y encima tenés más hp así que la pelea te intervía favoreciendo de otra parte de ricón que por lo menos se ha sacado gran parte de la persona encima le quedan todos los aldeanos de timas y la parte de delante sí pero se ha sacado en cierta forma la presencia encima y encima jalis va a venir a intentar doblarlo aprovechar que timo obviamente está completamente abierto que no tiene arme en su propia base y va a intentar llegar con los arqueritos para este lado y ojo que happy happy se está yendo para arriba con los escapados venir a darle la mano a su compañero y no se dio cuenta que su rival directo que es el estilo p lo está por caer a la base a tim y que por suerte ya se enteró está levantando una torre defensiva sobre la zona de la madera va a necesitar otra torre defensiva sobre la zona de la piedra también porque si no suerte va a terminar la piedra mi viejo en cada torre defensiva que haces es una torre agresiva menos estos aldeanos que siguen rascándose las pelotas vamos a ver vamos a ver me gusta la iniciativa de inglaterra en este momento me gusta lo cual gusta la happy happy dice pero qué trato hay que le pasa este muchacho hay que le pases trato por favor alguien que me lo controle alguien que le prenda la aplicación de tinder oh my god están llegando los encounter con el que no ven nada no se integran de nada pero de todas maneras happy happy va a tener que retocer porque tiene inferioridad numérica son cuatro cabos con el último que está llegando o entre algunos cuantos me en realidad son cinco seis son dos más tampoco que lo cura pero son seis acá muy viejos así que van a comprarte un kilo vamos a ver este rico le intenta caer directamente la madera de tim porque los arqueros de cali también están pasando solo en la zona de la piedra ha tenido que desalojar toda la piedra los alianos de la madera tienen que agarrar el hacha muchachos tienen que agarrar el hacha para combatir y le va a querer levantar otra torre otra torre más sobre la zona de la madera ahora el tema está ver si tim se puede defender nomás este ataque por lo menos ha tenido que guardar los aldeanos del oro tiene la complicación obviamente de sergueros en la parte delantera que sin duda alguna van a ser una reventadura de huevo bastante importante rico lo está esperando si la parte de atrás de la madera con los scouts también con lo cual guarda porque le quieren forzar el 2 por 1 no saben que si le agarran la madera se la pueden agarrar en el pelota guarda que hace la parte de rico que no no es ahorita van a cerita por parte de tim para perderse contra los scouts creo que los scouts van a terminar rodeando la torre ahora le van a pegar desde la parte de abajo de la torre y vamos a ver si los aldeanos pueden migrar bien como para sacarse encima de los scouts porque si no ya no tiene más defensa ya no tiene más defensa porque el año y ese él está en su propia base lo está defendiendo le está defendiendo la calla bueno ahora igual inglaterra no ha hecho mayor daño le han hecho guardar si le hago un contra el día no muere un poco la economía pero no han podido hacer mayor daño y mal que manos al día lo tienen siguiendo arriba de la torre sigue molestando el rico no ha tenido que emigrar nomás la madera así que le ha forzado otro campamento madridas más bien por parte de él le atrapa los arqueritos a cali cuando estaba retrocediendo chocletas más bien por parte de happy happy esto lo que me gusta recuerda que happy happy es él en el color verde yo le digo happy happy muchachos porque es un amigo de la casa no es un jugador de la vieja guardia entonces lo conocemos de esa manera cuando viene el cabezón funito siempre me habla por supuesto de las grandes andanzas de happy happy entonces claro lo llamamos cariñosamente por su viejo apodo vamos a ver van a necesitar en algún momento de tim algo de army no para defenderse mínimamente van a necesitar recuperar la piedra como levantarse alguna contra torre defensiva porque si no la partida tan simpática no va a estar todavía tiró saliendo hacia la parte de arriba hacia la parte superior realmente está completamente guarecido están encerrados arriba de la torre no se pueden mover de ahí y los scouts de ricón lo tienen completamente rodeado es donde lleguen a bajar muchachos van a cobrar como un baco así que por ahora buena defensa por parte de la selección de inglaterra encima no tenemos a seguir por suerte lo tenemos a seguir leyendo hacia la edad de los castillos va a llegar dentro de un minuto 54 pero aún así ladies and gentlemen va a llegar a unos 40 segundos después que javi se guarda que happy happy se le cuela en la madera a Ricón se le cuela en la madera a Ricón le agarró a todos los muchachos con el tranco en la mano y le agarró los que tenían por supuesta los que tenían el pico para juntar esos lingotes excelente el contraataque acá por parte de happy happy excelente pasó rápidamente de defensa ataque de todas maneras sigue el 2 por 1 sigue la parte abajo de inglaterra atacándolo a timi a inglaterra que te lo ataca a timi le pone a los cerqueritos a rango de la granja y lo saca un segundo debajo del campamento madrero amagada a Ricón va a tratar de defenderse yo creo que se junta dos escabos más y tienen que poder sacar la presión de encima obviamente le han hecho guarizar la madera lo cual es una complicación lo vienen retrasando bastante pero mal que mal y muy contento no debe estar muy contento no debe estar aparte el mismo Rikún ya estaba hupeando a la de los castillos el único que le falta todavía es a timi y le está faltando bastante comida para poder hupear y de hecho necesita recuperar el oro para poder hupear por lo pronto se está poniendo el mercado la ha secado el happy happy sigue pegando la granja una de aldeanos menos o no menos para Ricón que quedó con 32 32 de Ricón contra 40 por ejemplo de un Halis que ya está en la edad de los castillos ahora que se den una idea más o menos de lo que ha sido la presión entre los jugadores que obviamente han sufrido hasta acá el 2 por 1 y Halis ya tiene los balleteros en la base del enemigo está pasando debajo de la torre no sé que tanto le conviene pero se puede llegar a plantar acá en la base de la torre y ya con eso lo va a tener que forzar a mover todos los aldeanos así que le está volviendo a posición defensiva está retornando los cuatro aldeanos de team siguen con vida increíblemente los cuatro aldeanos de team siguen con vida van a seguir intentando romper los huevos por algún lado vamos a ver si los scoutes se deben de dar la nafta como pueden mantener el hermen enemigo porque no tienen pureza de sangre siquiera por ejemplo no tienen un cuerno muchachos pero si él ya está en la de los castillos está jugando con doble estable seguramente vamos a ver sacar algunos castillos de este muchacho todos los balleteros de género y le están rodeando la casa está muy bien parado y la tierra en este momento en la partida más allá de que tiene menos aldeanos y demás económicamente por ahí no está en su mejor momento me parece con el retraso que le han provocado por este costado a nuestro amigo team que todavía no pudo hupear a la de los castillos obviamente está agresivo hacia adelante está molestando demás pero con el retraso que le han provocado y la gran cantidad de arme que logró acumular a halley yo creo que la partida sigue estando muy pero muy pareja muy pero muy pareja vamos a ver que lo que puede hacer rico aunque esté logrando salir con los acá por primera vez a posición agresiva está conociendo el mundo nuestro amigo vamos a ver si logra llegar hacia la base de team porque la verdad que team está completamente desprotegido si puedes poner transparente el chat me dice louis vamos a ver si después lo podemos modificar para ponerlo transparente y trate y ya escuchaste a gente mi viejo si seguís por ahí por el chat acordate que algunas tareas del diseño que esto fíjate pertenece mi viejo no puedo hacer que otros diseñadores toquen las cosas que vos has preparado macad es lo tuyo me dijo no si después te acordás usted a ti querido si podés hacer el otro aparente mi viejo que hacemos la prueba a ver qué le parece a la gente que están llegando normales valles de estribos aparte de halley trae algún control piquero también acompañando recuerden que a las equipas se les mejoran gratis se les mejoran automáticamente una cosa que me gusta mucho de los equipos le ha quitado el oro principal a team no lo puede recuperar la piedra de la parte de atrás por ahora en situación delicada sabe que donde llevarse a a virar lo de nermi lo van a poder complicar y vamos a ver qué van a ser los cuatro de los de tiempo que se están dirigiendo hacia la base de halley podría colocar alguna buena torre sobre la parte de la madera pero vamos a ver si consigue hacer y por lo pronto happy happy se va directamente para adelante lo está haciendo visitar con los primeros girotitos está cayendo ricón en la zona del oro principal y está muriendo unos cuantos alienos va a tener que defender ricón en base está todo muy lindo que está acompañando por este lado a halley que lo esté presionando a ti que a ti le falten 30 segundos para llegar a lo que tú y yo es igual a mi hijo porque te está cayendo la parca en tu casa y happy happy te va a matar más de uno al día no recomiendo que ver su retrasado económicamente 33 al día no solamente para recomo 56 para happy happy oh my god es una ventaja económica está sacando está jugando con 3tc happy happy eh ha clavado los 3tc muy rápido recordemos que ese islabo tiene muy muy buena economía pero está aprovechando que está jugando un poco más libre para tratar de sacar una cierta ventaja económica halley lo tiene completamente rodeado en este momento a ti que no se puede ni mover muchas gracias cristian querido por ese ringazo hermoso me dejó para hacer que lo pasas el palo y el tirado de la clandestinidad yo nunca te dije trato que seas divino de hecho lo último que te voy a decir es que sos divino el segundo grupo de armi de halley está cayendo por el sector izquierdo va a intentar atacar la base de halley la base de happy happy perdón la base de isl que por ahora está muy entretenido con pegar a ricón pero mal que mal ricón viste se la está aguantando bastante tiene 35 al deano si ha sufrido mucho el regueo si tiene menos al deano que el mismo tim si hacia la está pasando mal pero mal que mal tiene algo de armi con que defenderse por este costado y halley se está aprovechando dice bueno yo aprovecho ya que me deja jugar libre y le pego un poco a cada uno lo ataca un poco a ti lo ataca un poco a celé hasta que un poco por aquí o un poco por allá vamos a ver si el con puede volver a acomodarse no al menos en la partida porque van a necesitar mínimamente empezar a acomodarse en algún momento por lo pronto se agregó segundo centro urbano así que con eso va a estar un poco más tranquilo no muchas gracias espi querido por ese lenguaje hermoso me dejo para cerca de lo que se va a visitar la clandestinidad vamos a capponchita y vamos a nicarne vamos a estar con todo mirá la tingo está juntando madera casi la parte de arriba está con el campamento madera que hace viviendo acá no lo llega pero bueno la ventaja económica se empieza a notar china está sacando ya más de 20 al día nos da ventaja obviamente una ventaja está completamente auspiciada por nuestro amigo happy happy que tiene 73 al día no tiene 20 más que es un rival directo mejor parado y jales y está perdiendo a todas las personas buena pelea de happy happy buena pelea de happy happy le está matando todo el hombre que le ha quedado por el sector de hecho el jugador de inglaterra va a poder frenar esa presión es por el sector izquierdo no lo deja entrar le mete una catapulta función de festival está frenando por completo así que excelente aquí está el jeje por parte de ricón que hizo bueno hasta acá llegamos muchachos a la mierda cola de inglaterra termina tirando el jeje una pena en una partida rara porque la verdad que jales tuvo la posibilidad de presionar a ambos jugadores en todo momento no pudo quizás ser tanto daño y happy happy terminó haciendo prácticamente todo para la selección de china está bien timo listo hacia adelante colocó torles colocó el partido a ricón no lo dejó jugar en paz es verdad pero happy happy lo defendió a su compañero le pegó a ricón cada vez que pudo le mató el armio a hallis en la derecha se defendió por la izquierda con dos escarabadientes la verdad que el partidazo que se acaba de jugar happy happy no tiene nombre no tiene nombre realmente lo atrasó tanto a ricón tanto está bien que algo de daño le había hecho pero el daño había sido más grave todavía para ti el problema que el problema es que happy happy le siguió y lo siguió y lo siguió pegando le cayó al oro y le cayó a la madera y le pegó con escape y le pegó con gire de pegó con todo lo que tuvo a mano se les da es rey loco happy happy se han saltado el vallado dice cervantes por favor que te recuerden pagar la entrada acá y recuerden a poner su ingreso que respondí en el estadio es clandestino a que no salen con me parece que en alrededor de las cuatro y media de la tarde más o menos calculo que estará jugando la argentina y la tercera serie del día así que todavía nos falta un rato más guys todavía falta un rato más por lo pronto tenemos china contra inglaterra el mejor de cinco y la rabia inicial lo termina ganando la selección de china y vamos a ver qué es lo que puede llegar a ser inglaterra en sus oches de todas maneras este equipo de china b de b mucho no tiene no me imagino que la mayoría debe saber pero es un equipo muy muy potente china b no tiene tanto que envidiarle a china obviamente china te la mestre shot y el ex tiene los jugadores de más renombre no pero china b en este caso te está cayendo con happy happy con ti me parece que es una combinación como para tenerle mucho respeto a los y muchos entonces cambiamos de vuelta y nos metemos en la segunda partida no más y vamos a tener con el color azul jugando hacia la puerta superior a team representando la selección de china con los sarracinos me ponen con títulos sarracinos por el sector izquierdo que está acompañando su amigo se él es happy happy en este caso con los beberes y hacia la parte de abajo del mapa aparece la selección de inglaterra que le va a tener arriesgón por el sector izquierdo jugando con los lituanos y por el costado derecho va a aparecer jalis jugando con los chinos miramos pique a los chinos para jugar contra los chinos les quiere mojar la oreja me parece que está queriendo cargarnos un poquito vamos a ver si la civilización china se puede revelar contra los chinos justamente así es ese mi vida que gustoso tenerte por este lado oh my god are you wake up are you sleep okay perfect honey perfect así que bueno muchachos vamos a ver que se termina dando me gusta mucho la combinación del equipo chino sinceramente el sarracino muy picante el sarracino muy picante te junta un par de queridos te entra por acá te entra por allá te rompe las aplicaciones militares fantástico y el beberete juega con caballería en castillo y como le sale más barata termina sin una serie muy pero muy agresiva parte económicamente el impacto de los enteros que caminan más rápido se termina notando por ahí no es que locura pero se termina notando recién veo pero veo que falta de estrada dice lorenzo muy bien necesito querido reclamando las estradas mi viejo no está viviendo torneo no no está viviendo jugando el torneo ahora lo miro strati querido ahora cuando termine esta partida lo miro yo calculo que la selección argentina va a estar jugando dentro de dos horitas fernandito cuando la argentina contra el chile cuando capo chiquitin y copa contra guisepe dinero melde compartidas o tercera serie de la jornada en este mundial y el número 3 recuerden que sigue mañana recuerden que esto sigue el día de mañana y creo que después vamos a tener solamente un descanso el miércoles vuelve a continuar a partir del juez me parece me parece lo que tengo entendido al menos las primeras dos semanas porque recuerden que esto se está jugando con el mismo formato del torneo de de membrillo la fase de grupo no en mente el duelo de ganadores y hay duelo de perdedores y después hay un repechaje con lo cual la tercera fecha si se podría jugar tranquilamente sólo un fin de semana así que vamos a ver cómo terminan organizando el calendario porque al menos no tenemos oficialmente anunciado todavía suerte que lo tienen a gocú en frente en cioquilito de que me estás hablando de qué estás hablando güeyes que se diga que esté todo tranqui como anda que hizo el mito ay yo también extrañé mi viejo que gana de castigar ayer pero que lo parió me quedé remanija estuve todo el día con cara de culo y si no preguntenle a ese día toda la tarde re broncado acá como un pelotudo tirando el epiteca cinco minutos a ver si volvió al internet al final no volvió nunca a lo cual nadie pudo acá ya está colocando las casitas de la parte delantera como empezando a demostrar cuál es su intención de igual no muy probablemente por acá seguramente va a terminar cerrando el izquierdo y por acá va a terminar cerrando hacia la derecha recordemos que la ubicación de los oros termina siendo más muy importante porque ya cuando te viene muy agresivo tenés uno delante la puede llegar a pasar un poco más en este sentido parece que están bastante bien en cuanto a las ubicaciones de los oros no hay alguno que sea viste demasiado demencialmente malo por ahí este de team no termina de ser el mejor pero siempre alguno delante tenés que tener y lo que sí jali no ha salido muy favorecido porque tiene un oro principal que es principal en este tipo de mapas es solamente de tres y bastante chiquitos en la parte de atrás que está bueno pero que tienes en la parte de delante jalis oh my god te lo regalo mi viejo está más cerca de la base de team que es su propia base este hombre puede llegar a jugar una mala pasada al chino vamos a ver un gran abrazo para nuestro amigo espema kerni como cuernos ya que se pronuncia mi viejo ahí le buscan el ranking a nero melnik está casi 2k nero melnik me dicen que muy bueno anduvo muy bien en el campo de chile un gran abrazo mano querido cuántos saludos le mandaste a fabertel no sabés todo lo que lo pute a fabertel ayer rojito hay que manera de darle más al soterrante fabertel porque ya no fue un tema de microcorte generalmente yo tenía un problema de microcorte que con el amplificador de señal se me solucionó pero ya no fue directamente microcorte sino que me bajó la velocidad de conexión de subida a lo largo de todo el día fue un problema generalizado evidentemente de la empresa y yo cuando tiene un problema el domingo generalmente no te lo solucionan durante largas horas como que el domingo no es que está especialmente preocupado por tratar de solucionar los equipos técnicos no me van en dice el espini pero qué cagada te mandaste mi viejo no en este equipo no está vivir vivir no está jugando el mundial al menos tengo entendido que no está jugando el mundial a no ser que tenga una selección en el en la división de plata creo que no está jugando al mundial no sé si tiene muchos amigos el chino viví loco estamos todos de acuerdo que le hacemos linchada china pero por supuesto mi viejo pero por supuesto si lo que queremos no será que juegue a inglaterra más o sea que juegue a inglaterra hacemos el guante de china porque queremos ver a la argentina entonces de ser posible si la primera dosería puede terminar 3-0 para que lo más rápido posible estigamos el pelado capuchito en cancha mejor que mejor guys por lo pronto ya se van prácticamente todos para el fútbol en realidad se van está directamente para el fútbol va a llegar un poco más tarde nuestro amigo timi con está jugando con los llanos llenas y vamos a ver qué tipo de intenciones tenga con los arrecinos si me gustaría verlo jugar bien agresivo tratando de demoler edificaciones militares con vallesteros nadar o gatillo sería una cosa que me agradaría me agradaría realmente mucho cali se está volviéndose la parte inferior va a terminar de completar todo el frente de la casa el sector derecho también está completando la cual van a jugar bastante igualeros generalmente se viene jugando bastante iguales el team game en línea de general es bastante igualero porque generalmente viste que quiere salir arquero tienes el doble de alegría de un arco en línea que le tratas de evitar la mejora del hombre de armas porque es un desgaste económico que puede ser innecesario entonces generalmente es un metagame más de igual no en el diverso por ahí te lo puedes jugar un poco más en el deteniente puede llegar a doblar temprano y se puede dejar en malas condiciones así que en este sentido nadie viene arriesgando demasiado en china hasta mister joylix así es tú no juega muchachos no no tú no juega vamos a ver si le puedo llegar a cambiar la yero al mate antes que arranque nada no se echó un bimba banda de velocidad rápido queremos ver al albicelete dice octavio yo sé que en este la acelera la partida la terminamos cinco minutos yo tengo toda la serie tengo toda la serie completa me la pasan entera ante arrancar el problema que por más que yo acelere y termine rápido muchachos hasta que no termine este 90 no nos larga en la próxima rica así que igual el de argentina no lo podemos ver hasta que termine de castellano otro amigo el t-90 el t-90 amigos de la casa no el t-90 por supuesto acá el scout de harley se está corriendo medio desesperado estaba esperando un poco la base de tim a ver que ayuda la torrente este y se encontró por supuesto que en el scout del amigo está levantando en primera instancia galería de tiro con arco con doble galería de tiro con arco más para el cerrazino buena medida económica doble galería de tiro con arco para el chino así que vamos a tener enfrentamiento cruzado tres civilizaciones de arqueros ya está listado la parte de happy happy que se está valiendo con piedra amagada web is happening pero que está siguiendo se l le pasa happy happy guys se está valiendo con piedra se está valiendo el zoom pero esto no será el sling en la de lo castillo no no será el sling en la de lo castillo sería medio raro de slingar con el brevere no es una civilización muy de sling pero me resulta muy extraño que se está valiendo con piedra encima tiene un compañero sarraceno y si vos lingas el sarraceno te puede llegar a atacar con mucho ballestero temprano en la de lo castillo aprovechar la bonificación y guardarte la base después jugar ballestero con aseo adelante guarda porque puede ser una alternativa puede ser una alternativa habría que ver por lo pronto los escápicos se le están metiendo en la ha sido happy happy y acaban de carrerete al danito pero rápidamente los saca corriendo los saca carpinto con los escápicos ya vio la huella de piedra ojo que rico por lo menos la información ya la tiene sabe perfectamente que la torrate happy happy se está guardando con piedra mirá la diferencia no por este lado rico un re humilde una empalizada en diagonal por acá cortita y una puerta empalizada cruzada y ya con eso se siente seguro cambio la base de happy happy es una fortaleza tremenda te digo que le falta el rey y el castillo y es un campeonato de regisida lo que está jugando happy happy por acá se está empezando a reunir el equipo de inglés por supuesto están juntando el scout y los arqueros se van a venir directamente para el frente a ver si lo pueden llegar a presionar a nuestro amigo timmy y vamos a ver qué intenciones tengan porque la verdad que es raro porque si el inguea tiene que ser a partir de castillo si el inguea tiene que ser a partir de castillo con lo cual team tiene que hupear solo o sea team tiene que tendría que hupear por motos propios para eso va a tener que reunir la economía y va a tener que reunir la economía bancándose el dos por uno porque por ahora se le tiene cuatro caos pero está planteado en la casa mientras termina de igualdad se va a tener que venir a darle mano a timmy como para evitar que le puedan entrar a la casa igualmente ya está llegando en el momento justo en el momento indicado porque siguen los arqueritos jalis ya trima solo de ataque timmy todavía no lo tiene todavía no tiene tiene que tener cuidado con eso huirricura en este momento todavía tiene más escados con lo cual si se llega a trenzar en el combate no le va a comer y aparte va a quedar mal parado obviamente porque los arqueros de halles están hacia la parte de afuera mientras que los tim están completamente encerrados vamos a ver porque se viene bastante interesante esto se verán más muy interesante el arranque de la partida porque lo que está haciendo happy happy ya a uno le hace entrar un poco la duda de cuál vaya a ser la estrategia por el equipo de china que es lo que vaya a tener elegido por lo pronto está levantando mercados y la parte de arriba con nuestro amigo timmy obviamente igualmente el serracero te levanta el te levanta mercadito porque sale muy barato creo que sale 75 madera es un regalo levantar un mercado con el serracero yo hasta creo que lo hubiera utilizado como wall por acá mi viejo porque está por caer la parca igualmente en este momento todavía tiene mejor cantidad de arqueros timmy como para intentar combatir pero todavía no tiene más uno de ataque y si no pelea rápido ya están llegando los refuerzos de parte de harley que va a terminar teniendo superior en américa quiera o no y aparte ya le digo los scoutes que deseele y happy happy están plantados en una muy mala posición porque están hacia la parte de afuera y si no logra meterse hacia la base de tim para intentar combatir con él o no logra salir tim en algún momento hacia la parte de afuera siempre van a pelear dividido con lo cual inglaterra tendría que tener alguna ventaja de todas maneras tim lo que tiene que lograr es mantenerlo hacia la parte de afuera mientras lo mantenga hacia la parte de afuera no pasa nada por lo pronto le están agarrando un refuerzo a ricón que se venía para adelante un scout le da acá oh guarda que toma la pelea cdl ay guarda que toma la pelea cdl y no sé si le conviene no sé si te conviene mi viejo fíjate como tiraje ve ahora por el sectar que a robo que sabe que están enferinando médica directamente contra los scoutes enemigos acá si puede pelear tim en este caso igual ahora si tiene más uno ahora si tiene más uno ahora si ya puede pelear tiene en este momento 13 arqueros contra 8 arqueros aparte de su rival con lo cual podría intentar asomarse sobre todo teniendo en cuenta que ricón ha salido corriendo con todos los scoutes del sector izquierdo yo no sé si esta sea la decisión más inteligente de parte de ricón porque incluso si le corre los scoutes a acl y se los termina matando tampoco va a cambiar demasiado en realidad lo que tenían que intentar conseguir era doblarlos rápidamente a tim y meterse dentro de la casa como para darle chumbe y mano si no lo logran hacer no va a tener tanta gracia no va a tener tanta onda fíjate que ahora si aprovecha el chino para sacar los arqueros igual que le vaya avisando a su compañero happy happy que vengan a dar la mano porque ha quedado con los escados estacionados por acá y si le llegan a agarrar los arqueros entre los dos va a ser un garrón eh ay se está volviendo para la casa amaga se está volviendo para la casa medio arrepentido muchachos también creando directamente contra los arqueros harry volvete para atrás ay volvete para atrás ay mandarle un mensaje happy happy hacer una perdida le acaban de rodear el arma y mala decisión por parte de timmy mala decisión por parte de mí mi desconexión desinteligencia en el equipo china desinteligencia en el equipo china acaba de regalar todos los arqueros y la parte de afuera timmy ahora va a regalar los escados happy happy también van a terminar regalando todo el arma y la terna va a salir favorecido pueden intentar presionar a timmy que está por el costado derecho va a quedar completamente expuesto a va a quedar completamente expuesto a un mal movimiento para la selección de china y encima los ingleses se van a más para el aerocatillo tanto harry como ricón ambos se van para el aerocatillo a tim le falta un montón eh a tim le falta un montón muchachos parece el aerocatillo capi capi no sé para qué cuernos se ha gualeado todo con piedra como se ha gualeado a la puta porque con la cantidad de inversión que hizo en escape nupio no pudo terminar de ser ah no y ahora se le están colando muchachos se le están colando dentro de la base de timmy los escados de rico le están matando a los arqueros hacia la parte de arriba el resto de los escados le mató los refuerzos a capi capi le mató los refuerzos a capi capi decía que le mataron una gran cantidad de los arqueros que tenía hallys por eso no intentó volver a meterse dentro de la casa pero tranquilamente le podría haber dejado los escados adentro eh acá me parece que salió medio en vano ricón podría haber dejado los escados adentro tranquilamente eh y podría haber aprovechado la movilidad podría haber atacado el globo o la manera derecha obviamente él no las ve pero creo que a esta altura de la partida si se le está bupeando al aerocatillo para él era mucho más útil dejar los escados adentro de la base del enemigo que intentar salir no sé para qué para acá van a tener los homies en este momento pero bueno por lo pronto acaba de cometer un furcio acaba de cometer un furcio la selección de china que puede llegar a darle el primer puntito a Inglaterra eh ah si no más te lo digo encima recién me te cogí en ese trato que ya le pide sacar el cuero hay trato no seas malo mi viejo pelea lo peor que en un tg 1800 dice la verdad que sí no raro porque aparte de mí habían peleado desde adentro en todo momento team porque obviamente era perfectamente consciente de que si salía se iba a encontrar una mala posición y aparte happy happy le llevó los escados para la izquierda a ricón pero después no los persiguió se quedó con los escados estacionados en realidad me parece como más una desinteligencia ahí por parte de ese el de happy happy que el mismo team que tarde o temprano tenía que salir con los arqueros tarde o temprano tenía que salir con los arqueros pero me parece que salieron en el momento menos indicado ese compañero no se dio cuenta de nada por lo pronto los ingleses muchachos están en la edad de los gatillos mientras que los chinos todavía están hupeando y ese reservo muy cómodo no está muy cómodo no está no tiene mucho arquero acumulado está tratando de sostener todavía las wall la mayor cantidad de tiempo en pie pero ya tiene la ventura mejora de ballestero en este caso halis y ya con la mejora de ballestero obviamente con la ventaja del rango va a poder obligarlo a tener que volverse directamente hacia la parte trasera fíjate que todos el día 20 meses están cuareciendo en el centro van a cambiar de punto de reunión vamos a ver si va a buscar la madera de la parte de atrás directamente sería muy probable muy muy probable de hecho se pone una casita sobre la zona de la palizada y se va a ir directamente hacia la parte de afuera no tiene madera para levantar un centro urbano de hecho a ver quiero ver porque no tiene madera para levantar un centro urbano a lo sumo va a tener que levantar un campeonato maderero pero como sea muchachos tenía toda la parca en la casa están los escoutes con ahí están los ballesteros por parte de halis y está todo el army por este lado tuvo que abandonar las granjas de costado derecho también le han quedado un humilde grupo de arqueritos por este sector vamos a ver si le alcanza la economía parece que sí va a meter ballestero nomás vamos a tener el mazo de ataque va a poder meter esa mejora también que obviamente en este caso halis ya tiene le está matando y está rompiendo las granjas eh a halis está como loco no le importa absolutamente nada le está rompiendo hasta las granjas y vamos a ver qué hace ese dile porque por lo pronto está saliendo con doble establo con kt finalmente no va a ver el link no va a ver el link para el saracen yo me pregunto para qué cuerno se pegó semejante igualidad con piedra happy happy para jugar estándar yo en serio pero es un gasto de recurso muy grande y encima muy temprano quedas atrasado gastar recursos que necesitaba para levantar los centros urbanos no entendí muy bien la estrategia o parte de la selección de china realmente no la entendí muy bien del este a la casita de la parte de la anterior timmy para poder salir con los ballesteros vamos a ver si logra matar a los de comparte de rico ay ya lo vi oh my god team se vuelve a meter adentro de la trampera muchachos le pusieron la ratonera le mostraron el quesito y regaló a los ballesteritos le cayeron los jirentitos tiene el malo de defensa tiene la pureza de sangre tiene todos los chichén tienen todos los chichén encima llegan los refuerzos aparte de halis están llegando más ballesteros va a perder otra vez todo el army otra vez a perder todo el army team que tiene prácticamente toda la economía parada mirá lo que es el centro humano de team ama llegada el centro humano de team te digo que da una perita da una penita ajena mi viejo qué mala está pasando el seleccionado chino qué mala está pasando el seleccionado chino va a levantar universidad al lado del centro bueno va a meter la galería de tiro con arco va a tratar de forzar la balística no sé para qué cuernos va a meter la balística si no tiene balletero team para que vas a apurar la balística mi viejo si no tenés army oh my god no se le está complicando permanentemente el partido a la selección de china a esta altura te digo que está realmente muy muy complicado la ventaja económica es de 20 al día no sé en este caso para la selección de inglaterra pero la ventaja de army de 35 unidades militares contra 17 en un en un mapa donde recordemos que el dominio del centro termina marcando medida a medida que va transcurriendo la partida la gran diferencia no en este caso ricón ya está llegando para el medio está llegando hall y los dos se van a empezar a quedar con los solos de la zona principal por más que china logre juntar la cantidad suficiente de armas como para poder frenar cualquier embestida de los rivales el dominio de mapa a esta altura ya empieza a marcar una diferencia que puede terminar siendo irreversible pero fíjate que se va a volver a combinar obviamente seleccionados de inglaterra están llegando a todos los galloteros hay un par de genotitos por parte de ricón se juega el todo por el todo happy happy su juego el estado por el todo se le va a tratar de matar va a tratar de matar los frenos ahora no lo frena más una muy buena cantidad de jinetes pero no sé si vayan a ser necesario encima calificarte como cari me creía cari me creía se mueve dispara se mueve y dispara donde poner ojo para la bala como chasqui en constitución me gusta lo que está haciendo cali creo que va a terminar ganando la pelea seleccionado inglés los ingleses muchachos van a terminar ganando este combate por muy poquita es el happy happy va a perder absolutamente todo el árbitro que había logrado acumular y por acá salen humilde cantidad de 8 valleteros sarraceno de team que a esta altura no gana para el gusto el chino está metiendo encima dactilera ahora está metiendo dactilera ahora va a poder recuperar seguramente la cantidad valleteros rápidamente están jugando con tres centros urbanos cada uno ambos jugadores de la selección inglesa mientras que en este caso los chinos está con tres tc happy happy y todavía se mantiene a un centro urbano time se mantiene solamente a un centro urbano team de hecho yo me pregunto a esta altura del partido mirá lo que es la madera de la parte de arriba de team te habla las clara del sufrimiento que está significando la partida para china yo me pregunto si team no intentará irse a la imperial un centro urbano y tratar de puyar con al balista rápido porque probablemente a esta altura sea la última solución que le pueda llegar a quedar al equipo de china probablemente sea el último haz que le quede bajo la manga no hay demasiada más alternativa para planear para plantear va a perder probablemente una de las galerías de tiro con arco que le queda por este lado muy probablemente la vaya a perder está agregando más galería de tiro con arco en posición ofensiva de hecho en vez de gastarse la madera de otros subanos la está gastando directamente en galería de tiro con arco así que no me sorprendería nada que vaya a intentar directamente masiar la mayor cantidad de army y tratar de jugar la partida en imperial por ahora inglaterra no quiere correr riesgo valles tiro para atrás y netito para atrás vamos a custodiar la zona media no hagamos boludo ese happy happy se va a querer colar por este lado ya le está poniendo puesto avanzado ricum obviamente en este momento la prioridad para la selección de inglaterra tiene que ser evitar que los chinos puedan llegar hasta la mitad del mapa para tener oro si pueden evitar que los chinos lleguen hasta la mitad del mapa para tener oro me parece que tendría que tener media parte de esta en el bolsillo te digo que si team tiene la intención en algún momento de irse para ir a imperial para jugar a una lista el viejo va a tener que ir sacando un préstamo en el banco va a tener que ir sacando la tarjeta naranja me parece comprarlo en 24 4 porque la tiene realmente muy complicada está muy atrasado en la partida muy atrasado en la partida económicamente la selección de inglaterra está sacando una ventaja considerable 80 guinaldianos para halis en este momento están poniendo castillo en la cara muchachos castillito contra el centro urbano de happy happy lo dicen el centro es nuestra en medio del mapa no nos quedamos esto no lo queremos para nosotros se vienen los guinantitos se vienen para adelante lo están esperando los ingleses los están esperando gran partido de la selección de inglaterra es la verdad que gran partido de la selección ha colaborado bastante igual china ha colaborado bastante igual china no quiero ser malo muchacho no quiero ser malvado pero más allá de eso la selección de inglaterra ha hecho los deberes y está haciendo las cosas como corresponden se viene china de contrata que avanza tiene contado la pasión de nuestro amigo happy happy obviamente recuerden tiene más dos defensa que todos los chiches necesarios para andar pasando debajo los centros subanos pero se vuelve inglaterra posición defensiva trata de esforzar el combate tiene la colina su favor team tiene la colina su favor team pero me parece que tiene más caballería me parece que rikun tiene bastante más caballería casual igual de hecho tiene el doble de jibete muchachos y están llegando a todos los chiches por parte de ahí también 30 macheteros contra 20 ventaja militar para la selección de inglaterra creo que este partido se termina acá si este partido no se termina acá pega en el palo no creo que a china le quede demasiado más para hacer no creo que le quede demasiado más para inventar acaban de perder el medio del mapa por completo por culpa de su costillito delante del centro urbano va a perder el poco arme que había logrado acumular nuestro amigo team rikun va a terminar de tanquear el daño para mantener con vida lo vallestero de jalis y encima la selección de china no tiene con qué responder en este momento no tiene con qué responder en este momento por ahora se queda en el partido se queda en game no quiere escapar no quiere tirar el jeje no quiere abandonar muchachos pero yo creo que este partido de china solamente le falta el panadero diga si estamos todos momento puchito me imagino chaki cotización aprovechando la oferta 20 como sergito pero de qué estás hablando mi viejo recordá que este es un canal para toda la familia es un canal apto para todo público happy happy está reuniendo la cantidad de caté que puede no arriba de la colina por este lado como para ver si puedo aguantar un poco pero esto dije que por parte de timmy la partida no para más estaba agregando segundo centro urbano pero estaba derecho para aguantar un poco más pero tenía la visita de la parca muchachos la selección incluso dentro de la casa así que muy bien por inglaterra defendiendo su h&m defendiendo su home map forzando el empate nomás en la serie y para los que estaban apurados para poder ver el debut de la selección nacional con capuchito y nicom vamos a tener que esperar un rato más porque la serie se está estirando a inglaterra parece que no quiere ser partener de nadie no ha venido como invitado muchachos no vinieron a pasear los ingleses nosotros queremos ganar queremos seguir avanzando siempre la pregunta cuánta reliquia tiene el lituano no llegué ni a ver mi viejo no llegué ni a ver realmente en este momento de la partida ni siquiera era tan ni siquiera era tan central ni tan importante realmente ver la cantidad de reliquias del del lituano porque la verdad que la partida estaba completamente definida completamente definida un par de peleas por parte de chile realmente muy malas muy malas que la dejaron una de ventaja militar irrecuperable una ventaja económica considerable y aparte no entendí muy bien la igual de piel de la igual de piedra de happy happy todavía no entiendo la igual de piedra de happy happy porque recordemos que no podés silinguear hasta la de los castillos con lo cual yo voy a irte con piedra tan deprano me parecía un poco raro un poco raro siendo compañeros cerrazeno yo digo bueno capaz que te lo deslinguea capaz que juega normal hasta castillo en castillo te lo deslinguea todo cualidad con piedra y el cerrazeno si te va imperial y con arbalista te barre puede ser una alternativa así te la creo más pero de esta manera la verdad que fue muy muy raro y la pelea que toman en la vereda de la base de team mamita querida mamita querida para qué opinar para qué opinar acá está a mirar me agrada me agrada me gusta ya no metemos en la siguiente partida pero un poco acá está y me mandó por supuesto el me mandó el chat en transparente así que vamos a ver si después para la siguiente partida la podemos cambiar pero por lo pronto vamos a ir cambiando y lo que hay para que ustedes puedan observar cómo continúa la serie muchachos y les cuento que se viene algo hay qué lindo lo que se viene como me gusta cuando juega china como me gusta cuando juega china podemos ver este tipo de mapas y trato se va a revolcar en la platea cuando se tire lo tenemos muchachos lo tenemos ya jalis jugando con los cubanos plantando el centro urbano al lado de un oro principal en donde en un nomadista tenemos nomadista h&m de la selección de china un mapa en el cual son absolutamente especialistas y por lo pronto rikun todavía no ha colocado el centro urbano así que es mal con un minuto minuto 50 sin colocar centro urbano rikun querido vas a tener que volver a rendir la materia nómada porque ya estás arrancando medio mal si me está levantando centro urbano si la parte superior izquierda también va a quedar rodeado va a quedar en el medio de los dos jugadores ingleses y en este caso se le happy happy con los españoles pero el costado derecho va a quedar completamente solito a solito y solo muchachos tiene la posición libre el otro chino que mete tini para estar jugando con los maríes que decimos que va a estar rodeado va a estar rodeado en este caso por rikun con aztecas y por jalis con cumán vamos a ver qué tal termina rindiendo el cumano la verdad que nunca vi el cumano en nomad nunca vi el cumano nomad de la primera vez que lo veo por el sector izquierdo entonces ya tiene levantado el muelle ambos jugadores ingleses se van a pescar muy cerca esto nunca termina siendo tan conveniente porque obviamente se van a terminar repartiendo la pesca pero fíjate que si la parte de arriba está completamente cerrado con lo cual como ahora en el nómada vos poder dejar los aldeanos al lado del muelle juntando pesca no es tan terrible ni tan complicado tener que después agregar segundo muelle ahí cerquita del primero con lo cual capaz que les pueda terminar rindiendo como para asegurarse el menudo mantener la pesca tranquila porque la van a poder ir expandiendo seguramente por todo el sector izquierdo colocando más muelle y van a poder no solamente defenderla juntos sino quedar completamente aislado porque ni siquiera lo pueden rodear por la parte superior así que si bien no termina de ser lo más ideal en este caso puede terminar resultando costo eficiente capaz que puede terminar siendo una ventaja no más para el equipo de inglaterra por lo pronto china tiene en nuestro caso seguíles happy happy ha colocado el muelle en la parte superior la verdad que va a ser bastante difícil que desde una punta hasta la otra puedan llegar los armies por agua así que yo calculo que la pesca en primera instancia debería estar tranquila para ambos equipos y vamos a ver dónde termina pescando el otro torrente de timino porque todavía no le veo el muelle veo por acá un pavito obviamente el muelle en el color azul es un poco complicado de encontrar muchachos y que si alguno llega a ver el muelle este muchacho me avisa yo por ahora lo veo acá hasta ahora sí lo ha terminado levantándose del sector izquierdo sobre la franca izquierda este mucho parte de ti me está entregadísimo este mucho parte de ti me es un garronazo porque está muy muy entregado realmente una posición muy mala porque va a quedar muy cerca de los muelles y los ingleses a ver si él puede pasar a la edad federal rápido para jugar agua y puede venir a atacar por acá le podría matar la pesca los dos y sería dos por uno tremendo ahora si los ingleses lo encuentran primero y se dan cuenta y pelea en agua temprano puede que termina perdiendo la pelea team y puede ser el único de los cuatro jugadores que quede sin pesca muy temprano así que vamos a ver cómo se termina desarrollando la cosa por ahí recuerden obviamente que los chinos son especialistas en jugar nómada especialistas en jugar nómada muchachos son jugadores muy muy buenos saben lo que hacen así que yo presumo que deben tener todo preparado los chinos tienen bonos de expansión es más para nómada y se tienen un trinero por acá los chinos no sé qué tipo de bonificación tienen en nómada pero es una cosa que les encanta jugar nómada es tremendo acá vamos les encanta jugar nómada si me está esperando un poco con este alineado por el sector izquierdo está buscando un poco de comida obviamente no tiene demasiada comida de cerca tenía un jabalí que se lo está cazando por este lado nuestro amigo harry se está trayendo un jabalí debajo del centro urbano le va a venir joya le va a venir pipicocó happy happy encontró su propio jabalí también en realidad encontró un segundo y de hecho encontró un tercer jabalí por el costado derecho así que happy happy encima de que está solo tiene tres jabalí con lo cual este partido está empezando a pintar como para que este muchacho pueda acarrear la el olí no tiene sentido y tiene muelle la pesca hacia la parte de arriba con lo cual va a tener la pesca segura va a tener la pesca tranquila al menos el primer intenso me parece que es el más favorecido de todo y por el costado del choricún también tiene un par de jabalí tiene ciervitos tiene todo lo necesario me parece como para poder hacer un estar bastante bastante decente al mismo timmy se está yendo hasta el segundo chancho me parece que ha salido bastante bien la cosa por ahí que tenía un poquito menos de comida en este caso era jalis a lo sumo pero está bastante bien fixiado este nomás porque fíjate que hay paquetes de ciervos bastante cerca tenés tres ciervos por acá tres ciervos por acá otros tres ciervos por acá creo que no debería ser demasiado inconveniente el estar para ninguno de los jugadores creo que tiene una cantidad de comida necesaria tim ya se están pasando a empalizar hacia la parte de abajo vamos a ver el punto de vista de tim quiero ver qué vio tim quiero ver qué sabe por qué se empaliza de esa manera no sabemos si vio el centro urbano de su rival hacia la parte de abajo no pareciera haberlo visto no pareciera haberlo visto al menos en primera instancia pero por lo menos se está cubriendo sobre esa zona con lo cual debería estar relativamente tranquilo hacia la parte de arriba eso sí no tiene ni idea que por acá vive ricuna no tiene ni idea está mandando un alienito para rico vamos a ver exactamente para dónde va vamos a ver si está explorando solamente pero está mandando un alieno para arriba probablemente se puede terminar enterando de la ubicación de ricón lo cual le vendría muy bien yo creo que en este caso tim tendría que saber de ser posible tendría que enterarse temprano que tiene dos vecinos y uno hacia abajo no se arriba porque si no le van a hacer el sanguchito y lo van a terminar cagando y por parte de inglaterra va a ser absolutamente clave encontrarlo a cdl porque si llega a bumear libre este muchacho se va a pegar un buen fc va a salir conquistadores tiene tres piedras cerca y el español es nómada con conquistadores te vuelve loco a te vuelve loco así nomás te lo digo por acá empezando aquí está marcando cdl me parece que está marcando la pesca de todos y no sé cómo cuerno hizo cdl para ver la pesca de todos pero está marcando la pesca de todos vieron los sectores que marcó porque marcó específicamente acá que donde está la pesca de tim y marcó específicamente acá que donde está la pesca de los dos cuares de inglaterra no sé cómo cuerno eso se le pararse cuenta de esto no sé quién le está pasando infante muchachos tiene algún contacto en la secretaria de inteligencia que pasa pero obviamente ya está enterado ya mi happy está pasando por la base de tim que hace este imperio comando a mi amigo que gustase tenerte para estirado es un placer enorme para mí tenerte por aquí vamos a ver cuánto tiene visto en este caso en la torrente sl por acá tiene una casita muy cerca de la base de este muchacho pero no sé si vio el centro humano no es en primera instancia no pareciera haberlo visto pero se ve algún otro árbol talado ese algún otro árbol talado no sé si esté tan atento como para darse cuenta de ese detalle realmente existe tan tan atento pero se ve se ve un arbolito que está semi cortado en primera instancia podría llegar a tener esa info tim se está yendo para la edad feudal y está haciendo exactamente lo mismo cl happy happy así que los dos jugadores de la selección de china van a pasar muy muy rápido la edad feudal van a meter un tiempazo realmente la edad feudal muy muy buen tiempo y siguen y siguen las marcas ahora que está marcando es timi timi le está marcando la ubicación de halis timi le está marcando la ubicación de halis y se le está marcando la ubicación de ricune así que evidentemente los chinos son perfectamente conscientes de dónde están ubicados los jugadores de inglaterra de chelón por nada tim se está terminando de palizar por este sector justamente como para no tener paso abierto directo hacia su rival dice él está colocando una casita también por este lado como para colaborar con la igual no dice yo te colaboro quedate tranquilo mi viejo no pasa nada así que me gusta me gusta me agrada vamos a ver si agrega un segundo muy tiempo acá como para pelear la pesca de la parte de arriba ricune está avanzando con un aldeano también ahora se está porque lo saca los pequeños ricune sabe también que en donde está ubicada la pesca del enemigo va a estar levantando un segundo muelle por este sector me parece que rico va a ser el encargado de pelear el agua por parte del equipo de inglaterra puede ser la alternativa falta acá para que juegue la argentina sí sí muchachos va a estar jugando seguramente cuatro y media cinco de la tarde más o menos dependiendo de cómo vengan estas series este un partido que alguno podría llegar a esperar que si es un 3-0 para la selección de chin y la verdad que por ahora tenemos un 1-1 muy muy parejo ricune ya tiene los aldeanos en frente de la base de timi tiene los aldeanos en frente de la base de timi le faltan 30 segundos todavía para llegar a la futura así que capaz que se está medio mostrando innecesariamente yo calculo que no sé si lo habrá visto con el nivel de guerra pero calculo que sí 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 ahí está me parecía está muy cerca del centro bueno ya le vi un saldeanos timi ya le vi un saldeanos timi y ya rápidamente se levanta la primera torre defensiva de la de lo principal esto te pasa rico por andar mostrándolo salida no que reculeado va a levantar la torre porque está arriba de la colina pero me parece con la cantidad que tiene timi no tendría que terminar de levantar bastante antes la tendría que terminar de levantar bastante antes vamos a estar atentos a lo que va a pasar con la pesca hacia la parte de abajo porque fíjate que timi ya está saliendo con la primera caliota para el frente por ahora sigue con un solo ah no no tiré dos muelles puso nomás hacia el costado derecho justamente como para poder ampliar la pesca correr un poco de con la zona de combate así que va a salir directamente con doble muelle a pelear directamente el agua en este caso timi al mismo tiempo que pelea contra la torre ofensiva que le está levantando el cun por este lado que pelea con la salida la pelea con la salida no importa absolutamente nada pero obviamente está el rango de la torre de timi está el rango de la torre de timi y él no puede avanzar hacia la torre de timi porque obviamente tiene el centro urbano y la parte de atrás con lo cual esta pelea me parece que no me gusta mucho la parte del cun me parece que acá está exagerando un poco en la pelea creo que está exagerando un poco en el combate obviamente aprovecho para pelear porque obviamente como ya tiene los 5 aldeanos guaricidos en la torre 3 en este caso tampoco puede retroceder mucho más timi como para como para guarcer no sé que están perdiendo un poquito cada uno están perdiendo un poquito de lo que se recumbra terminar perdiendo más porque está perdiendo las pescas en la parte de abajo que harry con se quiere cortar las bolas y este es en el momento en el que lo que podría haber sido muy bueno con la selección de inglaterra termina siendo al final muy pero muy malo porque porque timi les gana en el loop les encuentra la pesca y les va a matar los pesqueros a los dos seguramente le va a matar a los pesqueros a los dos con lo cual vamos a tener un garrón de la gran flauta encima se va a parar de los catillos no más happy happy aprovechando la posición que tenía el recón tía que rápidamente después de perder combate de la torre y es un titánica es un titánino por la selección de inglaterra bastante rápida la derrota contra la selección de china les salió todo lo que le podía salir mal le salió mal todo lo que le podía salir mal le salió mal perdieron la pesca si la parte de arriba y compuso una torre muy mala porque la verdad que la torre con era muy mala era muy malo si vos le mostraba los 5 aldeanos por el lado a timi si la ponías de entrada arriba de la colina en un garrón porque vos no te la esperan o te la ve venir y te la ponen arriba de la colina con ventaja de bonificación no hubieron obligado a abandonar el oro principal pero claro en este caso le mostró los 5 aldeanos y como primero le da feo al timi lo único que hizo fue levantarle rápidamente la torre y después le mandó las galeotas a partir de cierta partida la ganó toda tim primero con la torre que lo mató lo desmoralizó a ricum y con las galeotas que le mató la pesca a los dos y lo único que hizo seguirle fue un poco de pesca por acá se juntó a los chanchos se iba a parar a los cotillos estaba juntando piedra iba a jugar conquistadores así que la verdad muy 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 rápida para china no un trámite para china un trámite cito para la selección de china que la verdad ha hecho un partidazo muy bien jugado parte de muy bien jugado parte de timi obviamente de happy happy no tuvo mucho tiempo de jugar no tampoco podemos decir hay happy happy te estás colgando el agua de tu compañero en regalo le dio tiempo a jugar el compañero tampoco pero buena victoria buena victoria lo de la pesca que señaló team huele a chabuzquina y se pone acá al ver la calculo que la deben haber visto no calculo que la deben haber visto si están haciendo trampa no se van a marcar aquí en el game game porque si no sería como medio sospechoso no se calculo yo que lo deben haber tenido pensado pero no lo marquemos acá si nos van a estar el pecheteando porque no van a descuido ahí está vamos a cambiar el overlay de la forma correspondiente entonces voy a cambiar la pantalla si voy a ser osa y ahora ya estamos en game ladies and gentlemen vamos a tener más y el más país vale y en este caso el h&m de la selección inglesa o el h&m de la selección inglesa para el supuesto y para que se me corrieron hacia la parte de arriba y se me cruzaron se me cruzaron otra vez no sé por qué mierda se me cruzan ahí está ahora sí entonces el china ve muchachos que está ganando 2 a 1 lo va a tener a team con el color azul hacia la parte inferior izquierda en este hijo jugando con la mongole y su compañero suele el happy happy va a estar jugando con los indios por el costado derecho muy buena combinación esta me gusta mucho mongole indio me gusta mucho tremenda combinación para el equipo de china y por parte nomás de los muchachos de inglaterra aparece en la parte de arriba por el costado superior con el color rojo jalisco los vietnamitas buena civilización también para contener alguna civil de arquería por ejemplo para contener al mogol puede ser interesante vietnamita y ricón va a estar jugando con los persas aunque también es una civilización de caballería pero muy versátil y económicamente muy pero muy fuerte así que son dos buenas combinaciones de civilizaciones para ambos equipos vamos a ver quién puede llegar a aprovecharlas un poco mejor el persa se la puede bancar bastante contra el indio a diferencia de otro tipo de civilización de caballería que son contrarrestadas de una forma bastante bastante más fuerte sobre todo aparte teniendo en cuenta que a la hora de combinar el army los kt del persa no solamente se la revancan se la re aguantan sino que encima matan arqueros así que si te llegan a rodear los arqueros el enemigo guarda a mi viejo que te los cagan a palo también va a depender mucho de cómo decida jugar la partida team y de cómo decida jugar la partida happy happy yo calculo que el mongol va a salir directamente arqueros y que en este caso se le va a estar jugando con técnica de escala no sería lo más natural sería lo más normal aunque en una de esas guarda que capaz que te sorprende estos atorrentes son capaz de sorprender aparte recordemos que en el vale hay mucha comida en el medio y muchas veces el mongol decide venirse rápidamente para el medio justamente como para poder aprovechar ese tipo de bonificación no mames estos porritos dice libertina por acá usted prende lo que quiera mi viejo yo por ahora solamente me estoy manteniendo a vaya de puchita yo por ahora me mantengo a vaya de puchita muchachos no queremos meter ningún otro tipo de aditivo en el organismo no queremos tener otro tipo de sustancia recreativa en el organismo porque si no se me complica la castidad porque a ti me está explorando directamente con el caos y la parte delantera mucho más que explorar no va a poder hacer porque recuerdan que no se puede robar por qué te permite robar así que mucho más que explorar no van a poder hacer para mí también le saca un poco de gracia al castillo del arranque de la partida nos hace extrañar un poco más de red bull porque acá viste podemos mirar un poquito el wheel orde viste ver más o menos cómo va distribuyendo los aldeanos para darnos cuenta qué tipo de estrategia qué tipo de apertura va a ser pero en líneas generales en el 2 vs 12 bastante estándar uno sale caballero tercer arquero no hay demasiada sorpresa lo sumo alguno te va a meter un verde arma que puede llegar a ser la única variante la que puede llegar a ver y después ya no haber robo de chancho ni robo de oveja ni nada por el estilo es como que no hay mucho más para contar en el estado la hermosa partida de la noche entre infinity legend y combi team si fue un partidazo cuatro copas la verdad partidazo me quedé viéndolo hasta hasta la noche me quedé ayer vi a chef en paz y todo el día me quedaron los ojos completamente cuadrados entre lo que poco que pude castigar después me quedé enviciado directamente siguiendo las transmisiones le dio machetazos al elefante dice mati capaz que le puede pegar algún contra el machetazo al elefante si se siente muy atrevido pero no se puede robar nada guys no se puede robar nada porque si no lo van a descalificar re no sé si lo descalifican se lo obligan a devolver el elefante no sé muy bien cómo funciona el asunto pero no se puede no se puede es ilegal es ilegal ahora se pueden llegar a cruzar los sacaos de de team y de halli por este lado que vienen paseando el de halli se llevó un par de machetazos en el medio del lomo así que ya de entrada no le conviene mucho combatir contra el de team vamos a ver qué tipo de estar hace team por ahora tiene cuatro altenos en madera con lo cual yo presupongo que va a terminar jugando arquero de hecho están parisando por el costado derecho generalmente tienen que jugar muy temprano cuando vas a jugar a ver qué no te queda otra alternativa porque va a saltar más y levantar la galería de tira con arco empezar a acumular army el que juega scout si bien se igualía bastante porque la eco le queda cómoda para gualear vas a tomarte un control respirito más teniendo en cuenta que vas a tener army en primera circunstancia no tomando algún contra el dinero para la partida atrás va a querer otro sobre la zona de la madre en un nuevo sl aquí no nos presupone vamos a ver jugando con scout no para que el cuerno vas a elegir indio si no vas a jugar scout así que no hay mucho más que ellos para comentar lo que viste el partido de capón yo estaba aquí que lo vi lo vi mi viejo sí sí y estuviste viendo hoy toda la noche que estoy ciego sí así vengo respondiendo cristian así vengo respondiendo te mostrabas la diferencia entre un verso y un TG sí sí hay mucha diferencia entre un verso y un TG hay mucha gente que no hay mucha gente que no la quiere creer que agarra el rate de un jugador en verso y dice bueno entonces este tipo lo pongo en TG tiene que ser un monstruo absoluto y jugar TG y jugar verso es completamente distinto son distintas unidades distintos tipos de estrategia son otros planteos tácticos los que terminan pesando la partida pesa mucho la combinación el doblar el triplar incluso con otro jugador atrasar un punta saber exactamente cuál es tu función en la partida qué podés hacer vos en tu mano a mano contra un rival sin perjudicar indirectamente un compañero hay muchas cosas que tener en cuenta y por eso también a los jugadores que están más acostumbrados a jugar verso les cuesta más todavía tener que adaptarse a jugar TG a jugar TG viste hay mucho compañero TG que te arranca a meter guerrilla para pelear mano a mano contra su punta y después se da cuenta que los guerrilleros cuando tenés que pelear contra las catenas de los catenas te los metes todos en el culo eso es algo que uno terminó aprendiendo a la fuerza a la hora de jugar TG por ejemplo porque después claro vos hacías guerrillero para pelear con tu punta después te estaban cagando pedo los otros que decían que se culiaba metiendo guerrillero una vez que no vas a matar un cucate y a la hora de combinar la de los catenas terminaba perdiendo la partida pero bueno son detalles son detalles son cosas que uno tiene que tener en cuenta y que a veces hace que haya jugadores que por ahí a nivel verso justamente no estén entre los primeros niveles quizás y sin embargo a la hora de jugarte TG te cagan a palo que si te agarran los finlandeses por ejemplo es muy raro ver a D-Max o a Viles o a Zupi llegando a una final de un torneo de verso ha pasado alguna contra la vez pero no es lo más normal y sin embargo en un torneo de TG vos sabés que tranquilamente pueden estar en la final no se sorprende nadie eso porque hay una diferencia en el juego de lo que es TG que está claramente marcada claramente marcada factores sinergia sincronización comunicación de todo y no de todo realmente es muy importante la comunicación es muy importante también muy muy importante para que se le tocan directamente de la parte de la estrella tratando de atrapar y la tiran aracaba y bueno de cual cual bueno de cual hablando de comunicación también por ejemplo en Infinity Legend 3 es un tema de comunicación ahí porque estaba Acti que habla un poco de inglés pero los que lo hayan visto en el stream lo hayan escuchado hablar inglés se deben imaginar que no debe ser muy fácil comunicarse con él rápida y velozmente y de forma entendible a lo largo de la partida no es que yo esté discriminando ni mucho menos el inglés por parte de nuestro amigo Bacti pero ni hablar un crack un fenómeno un amigo de la casa pero no parece ser el inglés más entendible de todos y estoy 100% sincero no termina de ser el inglés más entendible de todos por ahora la partida muy tranquila muy estándar muy dormida Jali doble galería de tiro con arco recién acumulando las primeras unidades doble galería de tiro con arco para tima agregando la heredera también y los de scout por ahora se han empalizado bien bien cortitos y se han quedado fácil de defensiva fíjate que Recune está acumulando a los scout dentro de su propia casa mientras se termina de gualear mientras se termina de cubrir en nuestro amigo Sobel de Happy Happy está haciendo exactamente lo mismo mando un scout para adelante no mucho más que eso va a terminar acumulando seguramente tres cuatro scout hacia el frente como para ver si puede llegar a hacer algo de daño a Recune vamos a ver si le puede llegar a colar por acá perfecto no le pegó el último martes ya se le han empalizado así le están colando los scouts de Happy Happy los scouts de Happy Happy pueden llegar a encontrar alguna que trae víctima fatal vamos a ver si lo consigue de todas maneras tres scouts ya posiciona defensiva cuatro buenas horas yo creo que con esto debería poder defenderse va a depender el micromanesco pero seguramente va a poder defenderse mientras Happy Happy en su propia base termina de completar la wall fíjate que viene el diario por acá viene el diario por allá con el martillo en la mano tratando de terminar de completar todas las empalizadas con el pontiente por acá tres scouts contra tres scouts no va a pasar a mayor vamos a ver qué pasa hacia la parte de abajo seis arqueritos por parte de Timmy saliendo hacia el frente y por acá está mandando un arquerito un scout no más Jali como para explorar eh para ver que hace su rival no mucho más que eso ya tiene más o menos ataque en este caso el jugador de la república oriental de china que se va a venir para la frente a ver si puede llegar a la persona de esta manera Jali tiene una muy buena cantidad de arqueros acumulados siete arqueros para él siete arqueros superior en América y recordemos que viendamita con lo cual tiene seis puntos de vida extra por cada arquero lo cual debería darle la ventaja en el combate directo contra el mongol no solamente tiene superior en América sino cada más sus arqueros terminen siendo mejor así que vamos a ver quién me quiera mejor por este dado pero más allá de la guerra de micromanesco debería tener la ventaja en este caso nuestro amigo Halech debería ¿no? aquí nos ha jugado a Capuchito y en Caut tercera serie del día me dejó esta recién la primera después se nos va a venir el cruce de Canadá contra Canadá B que debería ser un triunfo lógico para Canadá por 3 a 0 pero vamos a ver vamos a ver no hay que subestimar a nadie y después va a estar jugando en la selección argentina va a estar debutando en la selección nacional argentina Argentina A con Capuchito y Nickham va enfrentándose contra la selección de Chile él los va a traer a Wicepi y a Nenomeldek por este lado se ha logrado combinar entonces el equipo de inglés está llegando a Rickon con sus Scouts y vamos a ver si pueden avanzar directamente sobre la base de Timmy ¿no? que pareciera ser lo más lógico lo más natural teniendo en cuenta que es donde más cerca están OEK hay bastante grande la wall de Happy Happy por este lado hay bastante fea el mapa de Happy Happy no me gusta demasiado realmente es un poco más lindo un poco más simpática me parece la wall de Timmy aunque tiene uno principal en una zona bastante delicada hay que acumular una muy buena cantidad de army para quedarse a resguardo en posición defensiva porque si lo atacan su relación en lo principal la puede pasar bastante mal después la madera de la parte de atrás está un poco expuesta pero está un poco lejos parece que tiene que haber un rodeo bastante grande de la selección de Inglaterra no sé si la vayan a encontrar y en una de esas pueden llegar a terminar en la base de Happy Happy recuerda que puede ser una alternativa pueden terminar atacando la base de Happy Happy acaba de regalar un Scouts Happy Happy tiene los otros jugadores que quedan con vida solo en el sector izquierdo para acompañarlo a Tim y vamos a ver quién termina presionando a quién porque por lo pronto vienen los dos jugadores de Inglaterra para adelante y los dos jugadores de China están haciendo exactamente lo mismo acá la cobertura empalizada de Timmy es bastante endeble bastante, bastante endeble de hecho fíjate que los chinos se están retos siguiendo se vuelven por la casa muchachos se vuelven por la casa chicos que se nos complica la partida tira hasta el más uno de defensa Cali miren que hay muchos jugadores que se ahorran el más uno de defensa en este caso lo ha hecho lo ha metido también Tim saben que la pérdida en la edad total va a terminar siendo clave así que han hecho las mejoras por ahora no tienen nada de los Scouts de Rikun ningún tipo de mejora extra y ningún tipo de mejora extra tampoco para los Scouts del Indio el Indio está metiendo una carretilla en este momento para tener un poco de mejor economía va a dominar la zona de la colina en el equipo chino va a pelear desde la parte superior vamos a ver si se le puede llegar a terminar dando algún tipo de ventaja se trepa rápidamente Harry por la colina del sector derecho para tratar de tener una bonificación pero mirá como Rikun le está rodeando a todos los arqueros a Tim y se los mató a todos se los hizo parangatados me parece muchacho le quedan solamente 3 arqueritos por este lado a Harry que tampoco le queda tanto pero le quedan 10 Scouts de Rikun que se ha cansado y cansado de sacar caballería por lo menos Tim aprovechó para terminar de gualiar por acá incluso tuvo que tirar un molito de piedra y demás pudo completar la guarda hacia la parte de atrás para cubrirla de mejor manera esa empalizada pero esta pelea ha terminado favoreciendo al equipo inglés en el que ha salido bastante mejor parado bastante mejor parado le ha sobrado a Rikun tienen que estar contentos con el desarrollo de esta partida me parece hasta el momento tienen 520 de comida el Indio está más cerca de upear eso sí está bastante más cerca de upear en cualquier momento Happy Happy va a terminar cliqueándole a dar a Catillo así que va a quedar ciertamente retrasado en este caso Rikun que es lógico por la cantidad de Scouts que ha hecho pero no creo que vaya a llegar mucho mucho más tarde de hecho tiene 620 de comida no parece que en cualquier momento ya va a estar tiene 20 el día no trabajando en comida 17 en este caso Happy Happy vamos a ver cuánto tardan las civilizaciones de Arquero obviamente Tim ha tenido que hacer un desgaste bastante grande está un poco más cerca de cliquear en este momento Hallis y Tim obviamente va a quedar un poco desacomodado no, ahora Rikun va a intentar venir a visitar directamente la base Daily Indio va a tratar de rencharle directamente en la vereda y está mandando a usar el Krapa grande a nuestro amigo Hallis que va a tratar de colarse en la casa está dando una muy buena imagen realmente de la selección de Inglaterra está dando una muy buena imagen realmente de la selección de Inglaterra siendo un gran papel hasta acá contra los chinos están perdiendo 2 a 1 están jugando su HM tiene la chance y la expectativa todavía de conseguir el empate y de poder forzar la última y decisiva partida en esta serie y por ahora la cosa la verdad es que no pinta mal no pinta mal se va nomás en 12 Timmy para el Adelocatillo va a llegar dentro de 2 minutos 32 y Hallis va a lograr llegar dentro de 1 minuto 54 una ventaja de unos 40 segundos 40 segundetes nomás están tratando de forzar la presión sobre la base de Happy Happy que obviamente es el primero que va a llegar al Adelocatillo sí pero a este ritmo viejo puede llegar con un establo menos va a llegar con un solo establo y no creo que un solo establo dos camellitas le vayan a bastar como para poder sacarse esta presión de encima es la verdad difícil este establo de hecho ya lo entregó este establo creo que ni siquiera lo va a intentar reparar y se viene el contraataque de Timmy le tira a todos los arqueritos para adelante le mata el aldeanito a Hallis dos aldeanitos a Hallis serán tres sí, sí, tricota muy bien por parte de Timmy casi mata al cuarto casi te mata al cuarto está buen contraataque por parte de Timmy tenía que proponer algo el equipo de China tenía que proponer algo y por lo menos un poco de daño ha logrado hacerle azul igual directo ha tumbado nomás uno de los establos que le quedaban al Indio va a tener que levantar y va a terminar levantando Monasterio va a terminar levantando Monasterio atada la presión en la base de Happy Happy ahora presión en la base de Happy Happy y Hallis tiene por acá mal que mal ocho arqueros reunido va a llegar a dar a Catillo todavía antes que Tim y con el primero Ballesterio que tenga en su casa se tendría que poder defender de hecho fíjate que Tim está retrocediendo en este momento la espera del siguiente grupo de refuerzo vamos a ver si se la puede aguantar porque si la aguanta ahí hacia la parte de atrás con ese grupito de Ballesterio puede seguir peleando por este lado tranquilo e impunemente nuestro amigo Rickon que debería salir bueno está saliendo con Caté en primera instancia vamos a ver si le rindo obviamente si se combina con su compañero los Caté van a ser muy buenos van a ser una gran alternativa pero recordemos que obviamente el Chino le va a juntar seguramente Camelchito Happy Happy tiene un quilombo bárbaro en la casa acaba de perder el oro principal se va a tener que mudar a juntar el oro de la parte tercera no le sobre el oro realmente con lo que tiene en este momento tiene para ser algún 4 monje no mucho más que eso los Ballesteros de Tim se están acomodando hacia la parte inferior todavía no son Ballesteros pero lo van a hacer dentro de unos 20 segunditos se están acomodando por la parte inferior para intentar combatir para intentar pelear levantar de la universidad para el sector izquierdo Harry guarda que te está yendo con lo Ballesteros ahora va a retroceder con lo Ballesteros muy bien tiene que quedarse atento cerca de acá no le conviene dejarse demasiado porque realmente en cualquier momento va a subir la visita del Mongol pero por ahora la verdad que la presión que están llevando por el sector de los ingleses contra la selección de China me gusta mucho está muy mal parado en este momento en la partida nuestro amigo Happy Happy muy mal parado en la partida acumulando algún 4 camellos por acá tiene 6 camellitos guardados por ahí me parece que con ese 6 camellitos tendría que poder sacarse la presión de encima yo creo que este army te lo mata con 6 camellitos pero tampoco es una gran locura tampoco es una gran locura aparte de que ha quedado ciertamente retrasado vamos a ver quién termina ganando esta pelea 17 Ballesteros para Timmy 14 Ballesteros para Harry que está retrocediendo con todos los aldeos 9 de la zona del oro para no verlos regalando están me guiando los KT los KT de Rickon se van a venir sobre el sector izquierdo quiero ver si este muchacho tiene una universidad no tiene una universidad así que no tiene balística al Mongol no tiene balística al Mongol con lo cual la pelea ganando va a jugar de visitante y con los refuerzos que van a llegar en cualquier momento la pelea va a terminar ganando nomás el equipo de Inglaterra de todas maneras lo que si por este lado fijate que los KT de Rickon se fueron directamente la mierda y entregaron a los Ballesteros y le dijeron bueno muchachos manejense ustedes directamente contra los camellitos de Happy Happy que de una vez por todas se va a sacar la presión de encima pero este grupo de Ballesteros va a terminar moviendo pero este otro grupo de ataque por parte de Timmy también va a sufrir las mismas consecuencias 300 juganos en el momento para el equipo de China agregó el segundo Happy Happy agregó el segundo el indio muy bien por él tiene que revertir una cierta desventaja que le han provocado ha quedado con 37 aldeanos nomás solamente Halley de todas maneras no está tampoco muy cómodo económicamente en la partida no está muy cómodo económicamente en la partida militarmente han quedado muy 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 parejos muy muy parejos tuvo buena la presión por parte de la selección de Inglaterra estuvo realmente muy buena pero ha sabido me parece acomodarse nomás el seleccionado de China 3 centros urbanos para Inglaterra también 2 centros urbanos en este caso para el Persa apenas pueda agregar el tercer centro urbano le vendría realmente muy pero muy bien como para poder seguir sacando ventaja de la economía del Persa que se va expandiendo cada vez más por lo pronto está tratando de mandar todos los jinetes hacia la parte inferior me parece que la pelea ahora se va a venir enfrente de la base de Tim está saliendo Halley con los balleteros que lo he logrado mantener con vida está metiendo una carretilla en este caso Timmy tiene 10 balleteros por este lado con 14 catés del Persa que se van a venir a combinar por acá hay un par de caos que van a terminar muriendo van a terminar cayendo van a contar el final tiene esta historia Timmy va a levantar otro centro urbano más sobre el sector izquierdo por acá hay otro scout que logró corrarse directamente la madera de costadores ya matando dos alienos dos, tres cuerpos veo tres cuerpos buen contraataque con esos scout por parte de Rekun no los tenía viendo no los tenía vistos y se terminó llevando tres alienos nomás de Happy Happy y la verdad que hoy no gana para disgustos en esta partida se recupera rápido porque igual es indio ya tiene 50 alienos ustedes saben cómo es el indio muchacho pero va a quemar un par de alienitos extras y otra termina viniendo bien vamos a ver que termina ganando hay 22 belleteros hay 22 belleteros con 9 camellos contra 18 categui y 17 belleteros esta pelea debería ganar a la selección inglesa tranquilamente muchas gracias David que digo por ese ringazo hermoso mi hijo para sacar la cosa para el belleteros está para arriba nuestro amigo le está comiendo los camellitos le está comiendo los belleteros también le está matando todo el arma le está matando todo el arma y se van los belleteros de Timmy van a quedar rodeados de cate persa que es lo peor que te puede pasar no hay peor unidad para quedar encerrado con los belleteros que los giretes del Perse con esa bonificación de maduro de ataque contra arqueros de gapi te los tratan como si fueran de papel te los desintegran por completo ahora la ventaja militar es enorme 37 unidades militares contra 12 queda muy mal parada la selección de China ahora militarmente hablando económicamente de la partida muy muy pareja y recordemos que Timmy más allá de que puedes jugar arbalista porque es mongol el mongol generalmente te quiere cambiar directamente a Mangudai que es la unidad más fuerte que tiene y en este caso necesitas hacer una transición que es muy lenta y muy cara con lo cual necesitas dos cosas primero tiempo y segundo eco cosa que en este caso Tim creo que no va a tener ninguna de lado eso no puede me parece que puede terminar haciendo que la partida no sea demasiado cómoda para él mientras que Jalice obviamente se va a operar un pariol ternero de jugar arbalista primero después va cambiando no pasa nada no es una transición tan tan pesada como puede ser la de Mangudai que lleva a alguna que otra mejora la selección de Inglaterra se viene directamente para que Gustavo Derecho van a venir a presionar la base de los chinos le van a venir a pegar a los chinos muchachos ya están palpitando el partido de Canadá están hablando de Luquita Lucas Bueno pero solo juega Maya dice el Dino Terrierero por acá me parece que el partido entre las dos Canadá va a ser bastante disparo bastante disparejo pero vamos a ver vamos a ver no hay que andar subestimando a nadie tampoco muchos pensaban en los papeles yo me incluyo no muchos pensábamos en los papeles que Inglaterra le iba a hacer este partido a la selección de China viendo los nombres con los que se estaba presentando la selección de China y la verdad que Rikoni y Jalice están demostrando que tienen un nivelazo realmente están demostrando que tienen un nivelazo están jugando muy pero muy bien me gusta la partida que están haciendo le están entrando con todos los jinetitos muchachos le van a tomar el malo se le van a volver a colar en la casa hacha de la ciudad de querido policía deslingazo hermoso mejor otro deslingazo hermoso como está la deslingueada la deslingueada está en la casilla se le están colando a todos los jinetitos se le van a meter en el medio de la casa se le está esperando seguir con la camellita lo espera hacia la parte de adentro para intentar tomar el combate obviamente en este caso del cubro están intentando esperar que aparezcan los vallestiros simplemente camellos contra acá en el mano bueno tiramos a un contraataque de Timmy le tira la boya de este gato adelante le está matando como un cuantel de noventa ha sido bastante ganado económico buen contraataque por parte de Timmy no lo ayuda mucho a su compañero lo deja bastante tirolesa pero cada vez que puede contraatacarse llevan unos cuantos aliados lo que sí te digo igualmente de todas maneras nos está pasando muy bien se le happy happy tiene otro centro bueno sobre el subter derecho con lo cual hay algo de economía que ha logrado cuaresina hacia la parte de atrás pero ha perdido el dominio de unas cuantas granjas se tiene toda la vereda de la casa completamente tomada la guayotera de Timmy siguen avanzando se encuentran en el medio de la economía y se están pasando por los pasillos de la villa muchachos en los pasillos de la villa se comenta el pibe Timmy le ha ganado una lotería le sigue matando la tira por aquí una tira por aquí una tira por allá una tira por allá me gusta lo que hace Timmy está manteniendo a flote la expectativa y la esperanza de su equipo la cantidad de tira se mantiene muy pero muy parejo obviamente en este caso nuestro amigo no tiene la cantidad de army que a él le gustaría ni tiene la cantidad de economía que a él le gustaría otra vez le agarra la madera de la parte de atrás Timmy pero no gana para disgusto Hallis que manera de perder al diano Hallis que manera porque mirá que le coparon toda la vereda de la casa happy happy le coparon toda la vereda de la casa happy happy que no se puede ni asomar ahora Hallis en cada uno de los contraataques Tim perdió cualquier cantidad de la aldeano tiene 56 aldeanos nada más es increíble pero así como lo ves Hallis está 15 aldeanos casi 15 aldeanos por debajo de happy happy es tremendo saben que sí indio que el indio tiene mucha mejor eco que el vietnamita todo lo que vos quieras pero me parece que las circunstancias del partido no daban como para perder tanto aldeano tanto aldeano está bien que está forzando el 2x1 por la parte de abajo y todo yo te entiendo todo pero me parece que ha regalado mucho aldeano Hallis y eso puede terminar perjudicando al partido a largo plazo sobre todo en una partida en la que Inglaterra me parece que tenía incluso más expectativas de las que podría haber esperado en la previa wow no me quiero uy wow ahora sí se viene la devolución de gentileza muchachos porque te insalía para ver ya estamos trayendo todos los valleteris que hacés mi viejo cómo te vas a meter por acá solito y solo en el medio de todos los castellos de fuerza que te están rodeando el árbitro te están recagando pero se vienen los camellitos para grande también se vienen los camellitos de happy happy para colaborar con su panpinche para colaborar con su compañero vamos a ver si termina ganando la pelea llegan los refuerzos de parte de popcorn esta pelea la va a terminar ganando de vuelta la selección inglesa Timmy ha logrado rescatar un par de valleteros sí ahora happy happy acaba de perder todos los camellos que había logrado reunir con lo que le costó mi viejo con lo que le costó a Tim con lo que le costó a happy happy juntar esos camellos los perdió prácticamente todo prácticamente todo no sé qué acaba de decir ahí en chino CL capaz que le dijo a su compañero me parece que estamos recontrajejeado así como lo ves igual está acomodando la economía para ir si le da imperial no me pregunte cómo hace tiene 2 TC guaricidio el oro principal no lo puedo utilizar no me pregunte cómo cuerno hace este atorrante para tratar de acomodarse parís imperial y para mantenerse con vida la verdad que la economía del indio da para cualquier cosa le queda el oro secundario de la parte delantera todavía necesita recuperar el oro secundario acomode el lugar happy happy vamos a ver si la presión del equipo de inglaterra reviene solo excepto le van a agarrar el castillo le van a agarrar el castillo igual Timmy tiene tanto al dino me parece que sube uy espero que sube uy si no subete castillo ay si no subete castillo ay 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 subió en el momento justo en el momento indicado ya tiene toda la vida necesaria acaba de trepar la colina y lo vamos a tener nomás yéndose a la imperial a Timmy que seguramente va a tratar de hacer en algún momento la transición a Mangudai vamos a ver si le terminan dando la oportunidad de poder hacer la transición a Mangudai porque la partida pinta complicada sobre todo teniendo en cuenta que Rickum está a punto de llegar a la imperial con 100 al día 90 de ventaja respecto del indio llegado a poder obviamente ya tener las mejoras de caballería tan tan neves vamos a ver cuánto más le falta a Halis también porque Halis no está muy cómodo la partida ha regalado mucho al día no ha quedado muy retrasado Halis 77 menos para él tiene incluso 10 menos que el indio muchas gracias David si está querido para nosotros que es el acoso de aerobisol no es para la chache le mandamos le mando un super chatazo a David Guerra que dice ay Ceci por qué no te calientes el agua con un matecito que buen super chatazo a mi muchas gracias a mi viejo esto es tremendo vamos acá muchachos esto es tremendo se viene Timmy para la izquierda se viene para adelante Gambayotarito va a tratar de agarrarlo va a tratar de agarrarlo en bola por la parte trasera a Halis yo era un poco feo decirlo va a agarrar en bola por la parte trasera pero básicamente lo que está proponiendo en este momento ahí la selección de Inglaterra se vuelve directamente adelante de la base de Halis está ranchando por este lado otra vez Tim va a sorprender con el contraataque si hay algo que ha hecho bien Tim es sorprender siempre con el contraataque en la parte en la parte ciega de la defensa de Halis porque otra vez están los ingleses ranchando con el army acá en el medio del mapa y por sorpresa Timmy le cae por la parte de atrás le planta todo el galletero por acá le corre a los aliados no le mata a alguno que otro se lleva a algún cuento trascente obviamente Timmy en cualquier momento si no pueden meter la mejora del arbaleta a tiempo le van a caer todos los jinetes por este costado mi viejo y te va a caer la parca mal te va a caer la parca mal ya tiré la mejora del caballero por este costado en otro microcom ya tiré la mejora del caballero acá y se está volviendo para la casa porque los camellos del indio están avanzando el atorrante de Happy Happy en la edad imperial que tipo increíble que tipo que aguante el de Happy Happy genio y figura hoy genio y figura Happy Happy realmente después de lo que hizo en la primera partida otra vez se está luciendo por completo está escondiendo los valleteros por el sector izquierdo nuestro amigo Timmy está escondiendo los valleteros dentro de la boca porque sabe que los caballeros lo van a venir a buscar y lo van a tratar de cagar a palo camello imperial para Happy pero que les pasa quien lo está alineando a Happy Happy ay si le agarro los valleteros a Hallie ay si le agarro los valleteros a Hallie muchachos si te agarro con valleteros te mato los caballeros con este costado le van a matar nomás le van a terminar matando nomás los últimos valleteros que le quedaban por supuesto al Mongol que ya está empezando a hacer la transición a Mangudai él ya ha metido todas las mejoras correspondientes ha metido la última mejora de ataque ha metido la clímica está haciendo todo lo necesario para poder jugar Mangudai una vez por todas y vamos a ver a Hallie cuánto tiempo más necesita para poder llegar le han pedido a meter a Arbalesta a ver a ver porque su compañero está a punto de tener incluso Paladin está a punto de tener Paladin Recon pero le han dado mucho tiempo me parece la selección de China para poder levantarse está levantando otro castillo más por este sector buen dominio además para que faltaría algún otro castillito por acá para proteger la otra piedra secundaria por ahora estoy viendo tres castillos justamente para el Mongol no es una cantidad demasiado enorme pero más que suficiente como para poder acumular los primeros Mangudai seguramente son de élite ya ya tenemos Mangudai de élite ni más ni menos es una combinación tremenda Kamech Imperial contra Mangudai de élite me dijo agarrate agarrate Catalina por este lado guarda con los Mangudai que te lo están agarrando los caballeros está terminando de meter la mejora del Paladin nuestro amigo Rickon le falta solamente un minutito le falta solamente un minutito ahora si Harry ya tiene las herramientas se pueden combinar para pelear directamente para la derecha se pueden combinar para pelear directamente para la derecha el equipo chino que ha quedado desarmado ha quedado desarmado pero se vienen para adelante avanzan por la izquierda avanzan enemigos paso redoblado porque le dicen happy happy dice 4k 4 copas porque siempre se puso happy happy el nombre de CL originalmente era happy happy los viejos conocedores de la vieja guardia de la comunidad te van a decir que este no es CL que este es happy happy hay muchos jugadores que se han cambiado el nombre y que sin embargo siempre van a seguir la gente los va a seguir recordando por el nick antiguo porque la verdad que es muy difícil sacarte el nombre que has utilizado durante muchos años es muy difícil acostumbrar a la gente a que cambiaste el nombre por lo pronto me gusta igual lo que hace China se va directamente para adelante a China no importa nada no vas a pelear en casa no vas a pelear en faceta defensiva no vas a pelear cerca de su base no vas a pelear cerca de su castillo si tienes que pelear te vas a pelear en tu casa te vas a pelear en tu cara le tira a todos los camellos imperiales directamente para adelante se están trenzando en un combate tremendo camellos imperiales con el refuerzo de los mangudai le van a intentar pelear y las arbalistas le faltan un rato todavía mandales un remisa a esas arbalistas jale querido se puede subir las a un flete mi viejo subir las a un flete que no necesitamos el combate y vienen los saldianos también acompañando a los pagadines pero los saldianos están que locos oh my god que nivel de valentía pero por favor vamos viri diría el viri seguramente cuando veis los saldianos se van para adelante quieren hacer la 3-14 los saldianos también yo no sé mañana muchachos no sé igual que tanto le conviene esta posición al equipo de china no sé que tanto igual le conviene la composición al equipo de china porque tiene un montón de baletas por este lado halis van a quedar completamente rodivos vamos a ver quién gana la pelida la verdad es que es pronóstico reservado pronóstico reservado 21 para ir por acá de 19 caminos imperiales 35 arbalistas y solamente 7 mango dais del partido la pelea acá la tendría que ganar nomás yo el equipo de inglaterra la va a ganar nomás el equipo de inglaterra pero fíjate que aprovechate y me servirá el contrataque le manda al guerrilleros para adelante le quiere poner un castillo una cara y le trae catapulta y le trae mango dais lo chiche ay guarda que Harry tiene la catapulta para el estilado le está mandando el gol catraleano le puede llegar la plancha a los guerrilleros ay Timmy querido date cuenta mi viejo que te están matando los aldeanos te van a frenar el costullito mira el desastre que están haciendo los mango dais mira lo que hacen los mango dais si están inmiguyendo las arbaletas se están volviendo desesperadas para la casa pero quedaron en cualquier lugar del mapa saca ventaja de movilidad de la selección de China por supuesto los mango dais reidiando la partida se está poniendo simpática la partida del equipo chino así como quien no quiere la cosa me parece se está empezando a sentir un poco más cómodo con la forma en la que se está dando le encuentra 87 unidades militares contra 84 muy parejo pero la ventaja económica de Brasil le pertenece al equipo de China los mango dais siguen paseando por aquí por allá matando un aldeano a diestra y a diestra llegan los camellos imperiales juego está a diestra a diestra para proteger a los guerrilleros de élite para que los pague la line no pueden hacer demasiado está empezando a comerciar nomás el equipo de China comercio preparado todavía no veo el comercio para los ingleses tienen un mercado preparado pero no veo ni una carrera ni una sola carreta que ande paseando camellos para adelante para matar a los guerrilleros para matar a los guerrilleros de Harris está aguantando con los mango de la parte de atrás por acá sigue sigue ríeando y pase pase por acá me llevo un aldeano me llevo un aldeano me llevo dos ahí dos para un aldeano si está en oferta vamos a ver si intenta proponer el contrataje en algún momento en la selección de Inglaterra que no puede se ha visto sorprendido me parece que en la edad imperial le está marcando una diferencia a la selección de China que es tremenda que bien que juega China en imperial con camellos imperial directamente por la zona centérica castillo en la cara castillo y de fe levantando talleres maquinaria y vamos a ver que más se utiliza para intentar para intentar se le cuelan los camellos imperiales por el sector derecho en la base del Kun se le cuelan los camellos imperiales por el sector derecho muchachos y los paladinos no son opción para defenderse de los camellos imperiales no van a ser opción ladies and gentlemen me parece que China me parece que China se va a terminar quedando con esta partida me parece que Inglaterra nos ha de campeón ¿por qué? porque China porque China lo cagó que partidazo que se juega China que partidazo que se juega China nomás está el GG de Rikun está el GG de Rikun nada para más un excelente partido de ahí de vuelta trampada para acá trampada para allá ha sido un dado masa de lo lindo muchachos hubo mucho machetazo en la nuca hubo mucho calzoncillito bien abajo hubo toda esa parcería que le gusta por supuesto a nuestro amigo Marito Goye así que tuvimos un partidazo excelente desempeño en la selección de China bien jugado aparte de Inglaterra bien jugado de verdad que uno podría haber utilizado después al final la frase del equipo del que nadie esperaba nada está haciendo pero en este caso los ingleses al final han jugado muy bien es una gran serie se le plantaron a los chinos le jugaron de igual igual creo que en esta partida pudieran haber merecido incluso en algún momento un poquito mejor de suerte pero Happy Happy dio gala dio un nivel de resistencia de aguante de supervivencia tremendo y Tim en cada uno de los contraataques le pegó en el centro de la mandíbula a Halley retrasándolo tanto 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 que le permitió a China poder recuperarse nomás en la edad imperial así que ahora lo que hacemos es esperar por supuesto que termine nuestro amigo T90 lo esperemos que termine a T90 y que nos liberen las regs para poder seguir castiendo la World Cup recuerden que ahora se nos viene Canadá contra Canadá este es el schedule este es el schedule de la jornada se nos viene Canadá contra Canadá se viene Chris se viene Jera se viene Slam y van a estar jugando contra el equipo de Lukita de Obadia y de Barney que grande Barney no sabía que ahora se estaba dedicando a Richard Papagor y después después de las dos Canadá muchachos que puede llegar a ser un trámite bastante rápido no se alejen demasiado después se nos viene Argentina contra Chile el debut de Nico el debut de Capochita en el Gran Mundial así que vayan preparando por supuesto las banderías vayan preparando los bombos los bombos vayan colgando todo necesitamos que este listo algo preparado y vayan por supuesto abonando la entrada vayan dejando el likeazo correspondiente el likeazo en el perecedero para que el caster se ponga contento para que por supuesto el algoritmo de YouTube nos siga recomendando y la gente no llen no llen cuenta así que ahora muchachos un temita de Radio Ser y ya seguimos con la siguiente serie entre Canadá apenas nos habiliten las parteadas ya va a amanecer llevo toda la noche tradeando muteo el Discord mi vieja me reputeo se dice que este te olvidiste me lavar mates lavados se prestan para otra partida mi mano en el teclado empieza a sentir su sudor Discord, mate y trade van de la mano los tres Discord, mate y trade toda la noche aterre jugando a ley se oyó un encendedor el loco se prendió un cigarro y el mate de Fox que la bombilla succionó mi espalda mi espalda no da más encorvada sobre el respaldo mis ojos están rojos no veo ni el monitor Discord, mate y trade van de la mano los tres Discord, mate y trade siempre a tope dándole caña a ley discord, mate y trade discord, mate y trade van de la mano los tres discord, mate y trade toda la noche aterre jugando a ley aterre jugando a ley saturada mi madera ya los mil dan vueltas como un trompo para mejorar mi eco necesito granjear como un loco y justo había cliqueado a imperial cuando inesperadamente llegan de visita Mangudais un bombardero un terremoto paso por mi base ya ves tengo todo roto muchos aldeanos yo ya tenía Mangudais llegaron y mi economía murió ¿Quién va a salvarme del mongol? necesito más madera ¿Quién va a salvarme del mongol? me va a barrer la base entera ¿Quién va a salvarme del mongol? ¿No ves que tengo el Tese roto? sin madera no lo puedo reparar ¡Ay, ay, 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 ay! aquí por fin llegó mi pocket con jinetes pero son muy pocos dice que estamos ganando pero yo a eso no lo noto al menos me llegué a rewalear pero ella metió talleres y está a punto de mixear con rap un bombardero un terremoto paso por mi base ya ves tengo todo roto juego en las casas y en la herrería tiene catapultas también y el Tese de LAP me fichó ¿Quién va a salvarme del mongol? necesito más madera ¿Quién va a salvarme del mongol? me va a barrer la base entera ¿Quién va a salvarme del mongol? ¿No ves que tengo el Tese roto? sin madera no lo puedo reparar ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Uuuh! muchos aldeanos yo ya tenía manguda y llegaron Chávez y mi economía murió ¿Quién va a salvarme del mongol? necesito más madera ¿Quién va a salvarme del mongol? me va a barrer la base entera ¿Quién va a salvarme del mongol? ¿No ves que tengo el Tese roto y sin madera no lo puedo reparar? necesito más madera me va a barrer la base entera ¿Quién va a sacarme este mongol? ¿No ves que tengo un Tese roto y si lo tira me caga el apa a imperiar? ¡Ay, manguda! si te agarro con Mario te mato te voy a dar chumbimba y calzoncillo bajo si te agarro con Mario te mato le robo le robo la barrita y después me escapo dicen que el famoso Mario me la está robando a mi parcerita dicen que el famoso Mario me la está raideando a mi parcerita si te agarro con Mario te mato te voy a dar chumbimba y calzoncillo bajo si te agarro con Mario te mato le robo le robo la barrita y después me escapo dicen que el famoso Mario me la está robando a mi parcerita ¿a mí? dicen que el famoso Mario me la está raideando a mi parcerita si te agarro con Mario te mato te voy a dar chumbimba y calzoncillo bajo si te agarro si te agarro con Mario te mato le robo la barrita y después me escapo dicen que el famoso Mario me la está robando a mi parcerita ¿cómo así fue? dicen que el famoso Mario me la está raideando a mi parcerita si te agarro con Mario te mato te voy a dar chumbimba y calzoncillo bajo si te agarro con Mario te mato le robo la barrita y después me escapo estamos a la espera de la rex estamos a la espera de la rex calculo que en cualquier momento no nos van a dar el draft ya lo tenemos el draft ya lo tenemos por ahí dando vuelta yo mucho no lo suelo mostrar el draft porque ya saben viste esto es mejor de 5 y son 2 civis cada uno y son 250.000 millones de civilizaciones hasta que nos ponemos a especular con todo esto que lo hago al pedo y cuando yo arranco a castell ya nadie se acuerda que civis tiene cada uno igual le falta y que se se acuerda nada así que medio como un tramiterio medio al pedo así que estamos esperando que aparezcan a rex calculo yo que en un ratito no nos van a dar y vamos a tener nomás Canadá A contra Canadá B entonces recordemos jugar el equipo de Jerez y de Cris o sea la re contra re Canadá con slam en el banco imaginate lo que es ese Canadá contra la Canadá B la Canadá de Luquita que es un pibe bárbaro un pibe buenísimo un pibe de barrio que está creciendo un montón pero la verdad que tiene bastante complicada la chance probablemente sea una de las series más despareja te diría de todo lo que viene siendo el mundial un par que fueron bastante despareja pero ya viste Canadá contra Canadá B me parece hasta un poco exagerado incluso me parece por ahí un poco injusto te diría que jueguen un Canadá contra el otro Canadá me parece una pena porque por lógica uno es el Canadá y el otro es el B de última sin el B hubiera quedado a slam ponerle con Luca era otra cosa pero acá me parece que hay una diferencia de nivel entre ambos equipos bastante considerable con lo cual no sé cuánta pelea puede llegar a darle la gente de Canadá B pero obviamente como siempre decimos no vamos a subestimar a un muchacho de Canadá B porque ahora va a salir Luquita inspirado se lo va a comer dos pancitos aquí y le va a decir correte viejo choto que estamos jugando la H-Fampaya y claro y ahí de que cuernos se disfraza es lo que hacer después de haber dicho que la serie era como muy despareja ¿no? así que bueno guys entonces es lo que vamos a hacer voy a cambiar la escena esta por acá pero para que primero le voy a preguntar al Capturish cómo se siente cómo te sientes mi viejo a ver te recetivo así overlay hidden me dice si ya sé que está hidden pero todo lo tengo hidden a propósito y ahora lo vamos a poner por acá entonces no para vamos a invertir esto ya de entrada vamos a invertir esto porque arranca mal invertirme acá ahí está ahora sí y lo que nos queda invertido vamos a poner Canadá A y Canadá B sí está bien perfecto entonces ahora sí cambiamos el barrero y la forma correspondiente muchachos y tenemos la partida en marcha tenemos el game corriendo y porque en cuernos no me aparecen nada mal en los cositos ahí está aparece y gira con el color azul directamente hacia la parte inferior derecha representando a Canadá A y lo acompaña a Ian Cris en este caso jugando con los vikingos por el sector izquierdo Cris seguramente muy contento de volver a jugar en un torneo de OTG sobre todo contento con el hecho de representar a Canadá Cris siempre volvía para la Nation Cup es un jugador histórico de la Nation Cup le encantaba jugar la Nation Cup a Cris y creo que en 2 vs 2 tiene mucha más chance de la que pudo haber tenido en algún momento jugando 4 vs 4 por ahí antes lo tenía en la mental y dije creo que sigue jugando pero no se lo ve más y no mucho más que eso como le faltaba algún otro jugador más fuerte en este caso a Canadá para completar una nómina en un mundial de 4 vs 4 en un mundial de 2 vs 2 con un compañero como Gerard me parece que Cris está probablemente ante una de las oportunidades de su vida de poder hacer un muy buen mundial y para el equipo de Canadá B juega Barney que está jugando con los singles ya de entrada ya si se llama Barney como que no te da tanta expectativa no queremos subestimar a Barney por supuesto pero no te da tanta expectativa y por el costado derecha aparece Luquita que es la figura de la selección juvenil y la figura de las juveniles de Canadá que en este caso va a estar jugando con indio indio e inca contra vikingo y magia la llave de los picks me parece que se ve que no están por ahí tan confiados entonces hay que intenta ser Barney con el inca me interesa mucho ver que es lo que puede llegar a traer para ofrecernos Barney que es la primera cosa simpática que haga obviamente se va a ganar todo el cariño del público automáticamente la gente va a empezar a pedir los autógrafos de Barney y pasar las partidas de Barney y va a terminar siendo una especie de nórdica la cana grande porque tiene un nombre tan simpático tan pero tan simpático que es como que te dan ganas de alentarlo un poco ¿no? vamos ganada acá dice Eberi si se la están jugando veo que están todos muy jugados hoy por supuesto parece la copa argentina Racing con 12.000 y dice no seas malo quita no seas malo te pido por favor con Barney que tantos chicos ha entretenido tantas infancias ha alegrado este muchacho como para que vos me lo vengas a subestimar de esa manera te pido por favor me lo respetas a Barney que encima está jugando con los inca tiene pinta de que se va a poner bastante virulento por lo pronto arranca con 3 aldeanos de madera tampoco es un indicativo demasiado loco puede salir 3 aldeanos de madera y meter a hombre de arma tranquilamente es algo que se puede hacer es algo que si uno entrena puede llegar a dominar para ganar una desaga para que ninguno intenta ser real es algo más simpativo como venirse directamente para adelante pero lo que más me gustaría a mí ver por parte de Canadá B es que jueguen sin miedo ¿no? sin paño se trenen las trompadas tienen que perder en 15 pero si quieren tener alguna expectativa alguna esperanza que la tengan yendo para adelante ¿no? preferentemente preferentemente Barney será mejor que Survivaly loquito te mande ¡ah! perfecto Lidro querido no te leí mi viejo porque el mercadazo no tiene gas alerta te agradezco de todo carajo en ese mercado para casa hermosa para el billeterio lo que se está acerca de la clandestinidad si le agradezco de todo carajo siempre tenés que avisarme por el chat mi viejo cuando vi un mercadazo porque el mercadazo directo en Pello Charcutino no tiene alerta el que tiene alerta es el de Seneca y el de Seneca creo que te lo cobran en 2 además no sé cómo viene Quilombo y a mí me lo carpan a 80 igual y a vos te lo cobran en 2 así que nos cagan un poco a lo lo cual es mejor la alerta directa es mejor la donación directa a peso pero claro el único problema que tiene es que no tiene alerta mi viejo si no me avisan no me entero pero te lo agradezco le estás a tocar ya dicen que Barney cuando se hace grande es realmente sorprendente si es verdad lo que vos me estás diciendo es perfectamente comprensible es realmente o sea yo estoy 100% de acuerdo con vos por eso es que no lo quiero subestimar a Barney porque la verdad que es un tipo que vos sabés que en cualquier momento te puede llegar a sorprender ya de por si me gustaría verlo vestido de Barney si alguien sabe si está streameando en este momento Barney si tiene stream si casteate muchacho me encantaría ver la camarita de Barney realmente porque sería un placer para mí poder ver que era un oso que cuerno era Barney me encantaría poderlo ver un dinosaurio era un dinosaurio Barney ¿no? ah un dinosaurio era me encantaría ver ese dinosaurio de colores estrambóticos jugando a la leche para parecer una cosa que realmente podría alegrarme el corazón bueno este grabar el scout de Chris estoy explorando la piel en la parte de la tercera de Barney y se acaba de dar cuenta que la torrente de Barney tiene preparado para el programa de hoy el show de las torres hola chicos esto es el show de las torres y mi nombre es yo Barney y soy un dinosaurio muy simpático vamos a ver que tan simpático le cae a Chris ¿no? que obviamente le estoy metiendo torres para adelante pero Chris ya lo vio juntando piedra con el scout así que ya sabe perfectamente cuál es la intención por parte de su rival vamos a ver que lo que hace Luca también presumo yo que va a salir directamente con el scout sería lo más natural porque está jugando con India y para el entrar el magiar magiar scout vamos a ver si el magiar scout full roll vamos a ver si está ahí full roll o si directamente trata de sacar scout tranqui ¿no? siente demasiada más locura un dinosaurio que vive en nuestra mente dice Nico puede ser puede ser puede ser se viene la primera torre del Dino se viene la primera torre de Barney la segunda en realidad vamos a ver que buena la primera torre que buena la primera torre porque la primera la hace delante de las casas su rival se da cuenta se la ve sabe lo que está haciendo y todo pero es como que tan torre le caliente dice bueno un poco la madera para acá un poco la madera para allá que se yo no importa tanto ¿no? no es tan tan terrible pero ya la torre del sector izquierdo como que le rompe los huevos porque ahora no podés juntar ni siquiera en esta jirita la madera fíjate que estaba corriendo saliendo para este arbolito de acá claro carriendo tranquilo saliendo porque te están clavando otra torre porque el otro lado lo vas a tener que mandar para el costado derecho de la base me gusta como arranca Truyo Barney me gusta como arranca Truyo Barney no les voy a mentir me gusta muchas gracias saldito querido pero si le engasas no se me dejó para levantar la cuarta inclusiva para levantar la cuarta inclusive esta torre es una reventadura de huevos porque está directamente adelante del centro ya te quita gran parte del área que vos podías utilizar para granjear pero en este momento ni granja tiene pero en algún momento lo podías llegar a utilizar esta parte obviamente para granjear y ahora ya con esa torre de adelante te está incomodando bastante Luca tiene dejado por este lado que está colabrando o por lo menos está compareando a su copiche a su amiguete y está mandando a los aldeanos sobre el costado derecho en este caso nuestro amigo Craze para tratar de juntar un poco de maderita tiene cara de dinosaurio tierno también Chris al igual que Barney en este caso es un detalle que me había olvidado comentar tiene obviamente su propia galería de tiro con arco levantado igual levantar otra torre por acá Barney esta torre ya no me convence tanto porque en realidad está encerrada ahora va a tener que pelear con la casa va a quedar retrasada no va a poder avanzar esta torre no me gusta tanto creo que podría haber dado una bolterita por el sector de hecho no debe haber explorado no se debe haber dado cuenta pero creo que lo más lógico era seguir atacando directamente por el costado derecho por acá están entrando los dos escouts de luz que ya tiene dos escouts en acción no tiene arriba de la colina tratando de pegar directamente tratando de pegar los escouts de luz que no se le va directamente para adelante le quiere caer en la base le quiere devolver el golpe por golpe le quiere devolver el ojo para abajo del diente para que se le va directamente hacia el corazón de la economía de Barney que se está reparando la empalizada tiene cubierta por oro la madera tiene cubierta la piedra no ha sacado mucho de los escouts de luz así que no debería servir demasiado sin conveniente en primera instancia el problema está solucionado y encima lo quitaste a abandonar un sacado para este lado para seguir presionando así que la verdad que Chris no debe estar muy cómodo se va a levantar como para poder estar un poco más tranqui obviamente esta es la torre defensiva gratuita que tenía ahora va a tener que juntar piedras sin necesidad alguna más los escouts de guerra siguen buscando algún lugar donde hacer daño pero se han parizado correctamente los limones también así que no le van a poder entrar para acá tiene un scout que está tratando de combatir contra el saldino de Barney que la van a terminar levantando igual la torre dos arqueros sin lanzar oposición defensiva además tiene el scout además del scout Luquita se va a correr con el scout directamente hacia la parte inferior ya le ha quitado otra piedra más sigue avanzando paso a pasito suave de suavecita torreosita para que torreosita para allá y la verdad que la partida de Barney se está poniendo simpática ahora sí Chris va a juntar la piedra de la parte tercera por ahora se tiene neutralizado por ahora el trullo está neutralizado y empieza a mandar los arqueros para adelante esto es lo que me parece tiene que hacer Chris esto es lo que yo creo que tiene que hacer Chris y si manda los arqueros para adelante lo acompaña en ajera Barney no tiene nada para defenderse en su casa si empieza a hacer las torres en posición defensiva ya no las puede hacer para adelante está juntando piedra ahora en la casa de Chris directamente no importa nada le puso un campamento minero por acá le juta la piedra en la cara igualmente por el momento está muy bien cubierto Chris no debería sufrir mayores desincompanientes sigue acumulando arquero en posición defensiva se está hoy volviendo ahora sí Luquite está mandando los sejotes y la base de su capiche como para ver si puede darle alguna contra manopla igual el arquero de Chris se me va a pegar a los sentidos que están adentro juntando piedra le está dando directamente la palizada muy atento obviamente va a combatir con los sejotes antes de que el otro torrente pueda llegar a venir a villarrable antes de que pueda llegar a venir a villarrable no saldría no va a barry y quiere pasar por la parte inferior pero me parece que no lo va a dejar levantar otra torre porque ya tiene una buena cantidad de arquero tiene lancero en posición defensiva con esto está completamente cubierto no le ha alcanzado ni para meter el más uno obviamente económicamente no está tan cómodo pero ya con ese poco army que ha logrado acumular en posición defensiva debería poder evitar que barry siga molestando que siga comportándose como un dinosaurio malo y Luca es así Luca con los hijos que ha logrado juntar por este lado también puede por ahora defender a su copiche a no ser que empiecen a llegar los reforzados de parte de Cris no me ya tiene tres arqueros no le queda otro que pelear directamente con los aldeanos igualmente recuerden que los aldeanos son incas entonces el neno quiere salir a tomar la pelea directamente contra los alqueros te los van a cagar a palo 0 más 3 de defensa van a más buena defensa la que tienen obviamente los saltinos de rinca ahora los escados de Luca le matan los arqueros y buena defensa nomás por cuarto descanan a veces y sacan la presión de encima en la base del dinosaurio y ahora Barney va a tratar de levantar otra torre directamente agresiva hacia la parte delantera adelante es la torre defensiva que tenía Barney nuestro amigo Cris nuestro amigo de la caramimosa el de la caralla empática como si hace querer Cris como si hace querer Cris como me gustaría que fuera mi tío por favor no sé para qué me hago el pendejo yo me gustaría que sea mi tío en realidad podría ser mi hermano en todo caso y sería mayor por poco no te hagas el pelotudo no sé cuánto tiene Cris pero tampoco es tan viejo muchachos no piensen con la cargada que pueden herir susceptibilidades ajenas sin querer Lucas sigue sacando mucho scout mucho scout y es lo que va a tener una buena ventaja me parece en el equipo de Canadá es que Gera va a llegar mucho antes a la de lo que ha dicho a Gera le está faltando muy poquito un minuto 23 solamente para poder llegar mientras que Luquita todavía no va a hackeado no le falta mucho más ya tiene prácticamente la economía pero le falta un ratito más para terminar de cliquear si viene con el scout hacia posición defensiva hacia posición agresiva quiero decir pero hacia posición inferior buscando algún lugar donde colarse directamente la economía de Gera cosas que no va a poder hacer finalmente y por acá Barney ya no tiene más manera de seguir avanzando Chris está completamente atento cada vez que los van a cagar a flechazos los van a cagar a flechazos muy bien contacto muy lindo con la defensa que tiene no sabía no delinca pero con esta cantidad de arquero no hay mucho más que hacer me parece que se le empieza a apagar le emociona la partida creo que le están apagando las luces ya al equipo de Canadá pero guarda que Luquita lo puede llegar a agarrar para la retaguardia se le está colando a la madrita no está tirando no está tirando le ame por acá Chris querido le ame mi viejo le agarra la vida la segunda le agarra la torre se le agarra la torre empaízalo empaízalo la madrita está trayendo unos arqueritos para el costado le hecha Chris querido poder defenderse tiene un montón de armas me parece con toda esa cantidad de garcero y todo ese arquerito lo va a poder matar va a perder Luquita el arma y no más fuera le falta un minuto 10 al joven suelo de Canadá para poder llegar a la droga mientras que gira acaba de llegar directamente a la siguiente sigue tratando de desnivear algún contra el diablo lo pasó de Barney lo pasó de Barney y dónde están los aldeanos de Barney dónde fueron los aldeanos de Barney aquí murieron todos los aldeanos de Barney ah no acá están me parecía que los aldeanos de Barney tenían que llegar con vida muchachos y con toda la voltareta se fueron para la partida y arriba le ponen una moda bueno torre la madera ay qué cargoso este atorrante de Barney lo perdéis un segundo de vista y está detrás de la madera de vuelta double tarre double double tarre por supuesto con el más seguro ataque lo va a obligar a tener que volver a migrar toda la madera Chris vamos a ver si lo hace capaz que deletea y se va a pelear capaz que se calienta deletea y se va a pelear está agregando otro campamento marero hacia la parte de abajo que es una vergüenza Chris querido por favor te pido ese campamento no cómo me vas a levantar ese campamento ahí si sigue teniendo las dos torres no se ha cuidado están llegando los escapar por parte de Gera los refuerzos que dan con vida y los primeros que tienen los mandan directamente hacia la base de Barney no como para tratar de amedrentar de una vez al dinosaurio malvado este para que deje de romper igual los aldeanos de Barney están muriendo a los aldeanos de Barney mucho futuro no le queda están los que han logrado sobrevivir directamente arriba de la torre la doble torre de Chris con los aldeanos guarisíos le están pegando con bonificación de daño ahora los arqueros del canadín si se vienen hacia la parte inferior de la torre está haciendo mucho con enorme porque la torreante de Barney le quiere levantar otra torre por este lado qué cargoso qué pesado no va a poder en primera instancia y encima en casa tiene todos los genetitos de Gera que le están dando una fiesta una de chumbima muchachos en cantidad de 130 solamente 29 aldeanos para Barney que ha sido un dinosaurio muy travieso muy muy travieso chico pero así es como se ha terminado quedando con 10 aldeanos menos que todos sus rivales creo que la partida mucha mucha chicha y mucha limonada no tiene mucha mucha chicha y limonada no tiene está levantando el segundo centro de Gera para este costado de Luquita va a tratar de hacer algo de economía es indio va a salir con los primeros camellitos obviamente los camellitos le van a servir para contrarrestar a los jinetes del enemigo cuando logren juntar más o menos la misma cantidad de jinete porque en este caso a la superior numérica le sigue perteneciendo a Gera así que lo puede llegar a recagar al padre porque sigue agregando al torre Barney que no se cansa evidentemente no se aburre agrega torre sigue teniendo algún control aldeanos por acá guardesío 3 saltinas guardesío hacia la parte de abajo y tiene 4 aldeanos todavía hacia la parte de arriba pero fíjate que le tomaron a la torre y se viene un clic con los algaritos y ya con esto lo va a mantener a distancia encima está golpeando Chris directamente la droga tú y yo también se va a meter en los castles está acomodando el dinosaurio Barney se ve que no le gusta era más de los era más de los bananas en pijama me parece Gera porque la verdad que no lo está tratando con mucho cariño en este caso Barney hay muchos chicos que están desilusionados por supuesto con la actitud de Gera que está maltratando uno de sus ídolos juveniles más importante si acá está intercambiando Caté contra Camello no sé que tanto le conviene intercambiar Caté contra Camello de esta manera capaz que se colgó un poco ahí Gera capaz que durmió un poco a él seguramente va a tener la economía necesaria como para poder sacar alguno que otro la vez por acá agregó segundo y tercero centro urbano así que económicamente va a empezar va a empezar a crecer económicamente un poquito a poco 100 aldeanos para Canadá contra 80 aldeanos de Canadá B y Chris empieza a avanzar directamente hacia la base de Barney porque le dice bueno Barney ahora que te calmaste ahora que dejaste de romper un poco los huevos me voy directamente para adelante voy a tener los valleteros con valleteros me parece que esta partida te voy a ir sacando del cuadril igual Barney sigue agregando torres él le va a agregar otra torre más por acá Chris tuvo que venir a buscar la madera la parte de abajo no le quedó otra los 3 aldeanos que están por este lado quieren seguir cargoseando así que Chris los va a ver con el scout si es que el scout llegó a ver algo antes de morir porque la verdad que no tuvo tanto tanto tiempo de reacción los camellos de Lucas se vienen directamente para el frente para explorar un poco la base de Gera sabe que obviamente le están jugando contra unidad directa a Gera así que si avanza con camellito podría hacerle algún tipo de daño aunque obviamente en este caso joven y apuesto canadiense el central bigote ya tiene triple TC con triple TC me parece que debería estar bastante bien protegido 4 centros subanos en este caso para Canadá a 3 centros subanos para Canadá y lo primero es que creo que se van a convertir en Valle de Estero de Chris y están llegando directamente hacia la zona del molino de Barney que no tiene demasiada defensa por este lado no tiene mucha defensa en ningún lado ni en la madera de la parte de atrás ni en la pie de hecho ya se está levantando una torre defensiva para ver si puede llegar a aguantar un poco y recordemos que Barney no tiene ningún tipo de intención ni de alternativa ni de posibilidad de hubiera la de los gatillos con lo cual en la medida que no pueda seguir cargoseando con torres cosas que a esta altura parece un poco difícil el que haga la partida se va a terminar medio convirtiendo en un 2x1 se va a terminar convirtiendo en medio en un 2x1 porque a Barney en cualquier momento lo van a terminar sacando de la fie a esta muchacha así como lo sacaron a una vuelta a Ronald McDonald directamente de todas las sucursales porque estaba generando incordios entre el público juvenil me parece que a Barney le va a terminar pasando exactamente lo mismo le va a buscar la madera de la parte de atrás Chris le va a agarrar a los saldenitos que andan caminando con el tronco a la mano mira la manifestación popular que hay en la piedra de Barney están todos los aldeanos amuchumbrados ahí adelante de la piedra principal y está el jejero más por parte de Luca que no puede entrar a la base de jejera para contrarreste algo que no te coloca muy chiquita y sabes que su compañero está completamente Marte muchachos completamente maribundo así que buen triunfo no más para el carnet no había tanta tanta sorpresa en esta partida pero estuvo simpática estuvo simpática porque Barney nos regaló un poco de espectáculo un poco de espectáculo nos dio no vayan a decir que no no me lo discrimine que hice lo que pudo te olvidaste te lo lanzé failing dice el quinta pero acá te gira y estás hablando viejo está haciendo una competición de ver quién es más viejo Barney es un dinosaurio que vive en la ruta cuando pasa un auto le grita hijo de puta dice Strato no sé qué versión de Barney miraba este cuando era chico realmente no sé qué tipo de canal no sé qué operadora de cable tenía contratado Strato pero la verdad que es medio raro él trullea tu materia y luego te va al oro dice Madri por supuesto todas las canciones de Barney ya compuestas Barney es un trullero que vive en nuestra mente cuando cuenta piedra es realmente sorprendente nada tremendo lo de Barney se ha ganado el cariño del bule yo veo que vas a ver que a partir de ahora me van a empezar a romper las pelotas con Barney se va a convertir en uno de los Nordicard de la clandestina porque yo los conozco a estos otorrantes yo los conozco a los barra bravas de acá del canal sé perfectamente qué tipo de chistes después se le quedan en la mente se le quedan grabados y este es uno de esos de que no se van a olvidar ya veo que mañana empieza obviamente la mucha hombre castigate una partida de Barney pasate lo nuevo por lo último de Barney no empiecen por favor a romper las pelotas vamos a cambiar el lugar de reforma correspondiente y nos metemos entonces en el segundo game de la serie muchachos cada vez se nos acerca más el momento de sentir vivir y disfrutar el debut de la selección nacional argentina del Timah de Ocobo Chutini Cup van a jugar cuando termine esta serie de partidas cuando termine esta serie de partidas entonces aparece y gira de color azul en este caso jugando color y toda no sé si el sector izquierdo del mapa lo acompaña por supuesto la leyenda jugando con los portugueses por el costado derecho en este caso va a aparecer va a aparecer loquita con el color rojo en este caso con los comanos vamos a ver qué intenta hacer con los comanos y hace la parte superior parece Barney que aparecerá mi cara de la casa en esta cosa con los españoles parece que se entretiene con las torres porque tenemos españoles capaz que intenta visarreglarla de nuevo 100 dólares pero un duelo entre Barney y Nórdega dice Leandro por acá mandalo 100 dólares después lo veo después lo estudio lo barro se quiere meter a la cancha dice Mateo por favor si se llegan a meter a la cancha si saltan al campo de jugo fíjate por lo menos que paguen la entrada fíjate que abonen la entrada correspondiente muchachos que hoy estamos pasando el mundial mundial 2 vs 2 día lunes con el debut de la selección argentina contra Chile y mínimamente tenemos que meter mil like casos si no llegamos a mil pulgar 7 para arriba el día que debuta la selección nacional argentina muchachos entonces a ver por qué algo mal estamos haciendo me parece así que vamos a ver qué tal rinde la combinación del equipo de Canadá porque vamos a tener el litoral contra el portugués que es una combinación medio extravagante el portugués es un anzibis que no se ve mucho le encanta a Viper a Viper le encanta al portugués él siempre lo defiende a los portugués son bastante versátiles tienen alguna que otra cosita que me gusta pero después como que el imperial va flojeando un poco va como flojeando un poco y aparte tiene esas factorías que nunca le terminamos de encontrar ningún tipo de utilidad son muy caras tan buenas porque producen piedra cosa que viste llega un momento de la partida que no podes más producir piedra pero no le veo mucha más chicha ni mucha más limonada a los portugués así que vamos a ver qué tipo de plan tiene preparado en este caso nuestro amigo Ironcredit que supongo yo voy a jugar arquero mientras que gira con Lituano va a salir seguramente con técnica de scout no va a tratar de huperte pero no va a ser la civil de caballería en este partido Barney en este caso jugando con españoles podría intentar trullar o algo por el estilo podría intentar salir hombre armado con torres sería algo bastante simpático puede también gualearse y jugar scout directamente y después tratar de hacer la transición pero vamos a ver cómo lo combina porque en este caso va a tener un problema con el compañero porque en este caso Lukita es Kumano y el Kumano ustedes saben que arquero no juega con lo cual el Kumano ah mirá ya arranca perdiendo un aldeano Lukita muchacho justo vengo a la base y parece que lo pongo medio nervioso y acaba de perder un aldeano contra el board así que vamos a ver qué es lo que intenta planear en este caso el Kumano puede hacerle el doble TC en la dafe tranquilamente podría ser una alternativa podría ser una alternativa plausible pero se va a tener que pegar una igualidad bárbara en este caso su compañero se va a tener que aboncar el 2x1 lo cual no sé si está en condición no por lo pronto lo que sí estamos seguros es que Lukar arranca medio desconcentrado acá porque le acaba de reganar un aldeano al board que se ve que estaba bastante hambriento le dio una cornada bastante interesante le rompió las dos piernas en el acto hasta 4 hacen efecto las reliquias para el más ataque del lituano dice Fabián por acá sí así es es correcto ese dato 4 reliquias tiene el lituano calculo que no tiene ninguna fin calculo ahora después lo revisamos bien pero me parece que todavía no tiene ninguna hay un dato eso sí que es muy interesante es muy interesante chicos y es que hay una reliquia muy cerca de la base de Angri por el costado derecho pero supongo que el portugués se la va a poder encontrar y marcar al lituano hay una muy muy cerquita del lituano justamente hay otro en la mitad del mapa y hay una a cada punta por la derecha una acá servidita cerquita de nuestro amigo Lukita y una hacia la parte de arriba de la base de Park Knight así que han salido bastante distribuidas las reliquias bastante bastante distribuidas si se queda con el triángulo de reliquias inferior pero eso está por verse por lo pronto Gira va a hupear muy temprano muy muy temprano el tallantazo 18 pop te mete 17 aldeanos con Tilar te va a meter en el superúm lituano para jugar scout que es algo que yo también llegué a hacer que te deja la economía ahí como me digo cortina pero si te casaste algún cuatro ciervo que de hecho en este caso me parece que si murió al menos uno le debería alcanzar como para meter las mejoras hacer scout y hacer aldeanos también pero tenés que tener la economía medida muchachos con calculadora porque lo estoy supeando muy pero muy tempranito llegar al minuto 8.30 mamita querida tiempazo que querés que te diga como piensas que sostienen el IFE y todo es agilada dice quita por acá no sé de qué están hablando Dream Team Norbergaard Eidewolf IFE y Tiger dice por acá y balcete no sé mi viejo mirá que Barney se está colando adentro de ese equipo de estrellas guarda con con Barney y guarda con este hermoso bicho que hace rato que no vemos ninguna partida de este hermoso bicho por acá por el canal pero en su momento también ha tenido su momento de gloria ha tenido su momento de gloria Barney se está pegando una empalizada de la san puta la empalizada de Barney te digo me estoy poniendo colorado esto es lo que le enseñabas a los chicos en tu programa Barney en serio esto es lo que vos le enseñabas a los chicos yo no lo puedo creer no lo puedo creer realmente Barney se queda en la edad media guarda con esto vamos a ver qué tipo de plan tiene el equipo Canadáve pero es un plan raro de entrada es un plan raro seguro porque se está quedando en la edad media todavía no grangeó ojo todavía no grangeó ni nada por el estilo pero se está quedando mucho tiempo en la edad media sigue siendo aldeano y está tirando una empalizada gigante así que algo raro va a ser algo raro va a ser puede llegar a tener intenciones de irse FC puede llegar a tener intenciones de irse FC defenderse con torres vamos a ver qué tipo de alternativa planea por lo pronto en este caso Luka elige el cumano para levantar cuartel y evidentemente al menos en primera instancia apareciera para jugar establo lo cual es un poco raro un poco distravagante vamos a ver qué es lo que hace por lo pronto le están metiendo a presionar a Madrid a la parte inferior porque en este caso Chris ha salido con milicia milicia de portuguesa muchachos milicia de portuguesas se puede salir a ver si atribuye directamente con este tipo de civilizaciones justamente como para presionar un poco adelante y ya levantar la doble galería de tiro un poquito más tarde pero más tranquilo sin sufrir demasiado inconveniente teniendo la iniciativa a la parte y así que buena decisión por parte de Chris ya con esto lo tiene un poco incómodo a Luca que obviamente va a terminar levantando el establo pero supongo yo metiste el cuarto y vas a levantar el establo supongo yo no tira cantidad de madera necesaria o no la tenía hasta recién ahora sí está levantando el establo nada más tiene empalizadas la zona de la valla empalizadas las dos maderas con lo cual debería poder acomodarse económicamente para poder jugar scout sin demasiado inconveniente vamos a ver qué es lo que termina proponiendo por este lado nuestro amigo Barney vamos a ver qué es lo que es FC está terminando igualeras en la parte de arriba una wall realmente tremenda ya está juntando picker y está juntando oro así que si no de alguna el español se va a ir directamente para jugar con Kiss y el cubano es como que tiene que defenderse solo pero no se va a defender con doble TC sino que se va a defender directamente con establo jugando algún 4K vamos a ver si le rinden porque obviamente se puede llegar a comer un 2x1 de la san puta de hecho es más si bien Chris lo molestó con las milicias yo creo que si Chris le hubiera ido directamente al que no le hubiera podido hacer más daño pero Chris se va también para hablar de los castillos o al menos puede llegar a hacer intención porque le falta un poco de economía para el tiempo a la que va a llegar a la edad federal le falta economía pero tiene 3.17 de comida tiene un montón de granjas así que a mí no me sorprendería nada que en este caso Chris vaya a intentar hacer FC también de hecho se está empezando a gualear largo no sé si era la idea en primera instancia no sé si era la idea en primera instancia porque arrancó a granjer un poco tarde se nota por la cantidad de comida que tiene Chris 3.63 de comida tratando de hacer FC bastante poco pero con las granjas que tiene yo calculo que con un minutito más o menos sin hacer arma ni ninguna locura tendría que poder estar upeando también el de los castillos me parece que va a llegar un poquito más tarde que Barney pero no va a ser demasiada la diferencia está levantando mercado está levantando herrería también hacia la parte inferior para terminar de completar lo cual nomás detrás de la empaizada y que irá jugando el partido completamente estándar pero incluso así fijate que jugando completamente estándar si no hace una gran inversión militar en el scout va a terminar upeando en un tiempo paso va a terminar upeando en un tiempo paso de hecho como ya saben que Barney está FC con 4 scout que tenga acompañando por acá nomás las milicias de Chris y que pueda molestar un poco los recursos que tiene cerquita creo que Mac es suficiente creo que Chris que giraba a esta altura ya puede directamente priorizar el lupa hacia la edad de los castillos sin volverse demasiado loco haciendo la inversión militar demasiado grande vamos a ver cuánto puede aguantar el luka y vamos a ver cuánto puede llegar a marcar el destino de esta partida Barney yéndose para castillos jugar conquistadores porque enfrente obviamente el portugués le va a terminar jugando unidades de rango de la edad de los castillos que son bastante fuertes está levantándole redí hacia la parte de abajo a Chris le falta todavía bueno no le falta nada ya le faltan solamente 50 de comida un poquito menos ahí va a juntarlo en serio y seguramente con eso va a poder estar golpeando tiene 2 lanceras en posibilidad de efesiva a un scout en posibilidad de efesiva por acá de Lukita está el scout de Barney también colaborando como para que no lo discrimine le digan che mirá para que no digas que no estoy bien a mano le maté una granja la pasada jera como para no dejarlo en paz a Barney le falta un minutito de más para llegar a los dos los castillos y crees que pasa que pasa con vos Chris te olvidaste la galería de tiro con el con los reculeados me imaginé me imaginé yo vi que no había levantado la edificación militar y yo dije este terreno te vas a ver que se va a olvidar la edificación militar y hecho y hecho así que va a tardar un ratito más todavía a llegar a la de los castillos va a robar un buen timing en este caso Barney pero yo calculo que hasta que levanta castillos junto a un par de conquis que si son mucho más que sacarle la presión a sus compañeros de encima no creo que pueda llegar a no creo que pueda llegar a ser Lukita en este caso tiene 27 al deano ha quedado bastante atrás ha quedado bastante atrás con esos 27 al deano ha sentido obviamente la presión fíjate que en este caso Gera por ejemplo tiene 33 son 5 al deano la ventaja ni más ni menos una ventaja bastante considerable bastante bastante considerable con lo cual la presión la ha terminado sin 10 vamos a ver donde levanta el castillito nomás hacia Barney termina de depositar la piedra a ver si lo va a colocar cerquita de la empalizada vamos a ver exactamente que es lo que decide proteger con ese castillo bueno ese caud de Gera le siguen dando una volterita por aquí por allá por aquí por allá cuando le falta este torrente para ese castillo muy poquito 61 de la comida para el 180 de oro minuto 16 33 si clickeás minuto 17 lupa la de los castillos con Lituano jugando scout en la dafodora me parece un tiempazo muy muy buen tiempo y a Cristo le falta un minutito para llegar a los castillos tiene la doble galería de tiro con arco ya levantado todavía no tiene más uno de ataque lo está terminando de meter ahora no tiene más uno de defensa y por el momento solamente doble galería de tiro con arco así que ninguna locura tampoco nada demasiado extravagante nada demasiado extravagante mantiene los 5 cabos y la parte de la entrega como para incomodar para no dejarlo en paz en este caso a la torrente este como para que no juegue tranquilo por cierto le hice una mentira ese Mario Santos por acá vos sos Mario Santos el de los simuladores en serio oh my god no lo puedo creer justo vos sabés que tengo un problema y necesito solucionarlo me vendría bárbaro tengo un problema con la gente de Fivertel que cada tanto me corta la velocidad de su vida y no me deja streamear yo no sé si vos podés hacer algo preguntale a Medina después si puede llegar a investigar algo sobre los gerentes de Fivertel como para ver si descubrimos lo podemos llegar a extorsionar en alguno de esos trabajitos que se vinieron a hacer ustedes lo que si no me lo mandé esa pereta y a casa porque viene Narigones y se respira todo el oxígeno en 30 segundos por este lado se está gualiando con piedra oh my god parece que Gera no quiere sufrir inconveniente con el reído del español con los conquistadores y se está gualiando entero con piedra y toda toda piedra va a ser Gera guys que inversión oh bastante caro gualiarte esta madera que se está avanzando con la primera guaya estero para el costado derecho le va a agarrar la madera a Eruquita completamente desnuda completamente pelota Eruca ya está acomodando el colmilla pero dice Erucatillo bastante respetable Eruca la verdad para haberse bancado el 2x1 bastante respetable para él y yo le digo bastante respetable y lo quemo lo prendo fuego automáticamente porque le acaban de entrar en la madera de la parte de abajo le van a matar tres al diario por acá que van a terminar muriendo con menos balón no mames esto perrito dice el libertín por acá no que no estoy fumando nada mi viejo después me empezó a hacer las denuncias me va a caer la gente me viste me va a caer la gente de la fuerza antidroga van a decir lo que haces vos no podés estar castigando drogado y yo les voy a tener que decir chicos háganme el control de tiopi si quieren que no tengo ningún tipo de sustancia recreativa en el cuerpo por ese lado levantaría el monasterio en nuestra tojera hay monasterio en posición defensiva de trozo en la muralla los cockies de Barney que vienen paseando buscando algún lugar de nacerario pero no lo van a encontrar y seguramente van a tener que encarar directamente para la base de Ayankrim pero dentro de todo Ayankrim como está con Ballestero debería poder defenderse en primera instancia al menos si logra acumular la suficiente cantidad de arma debería poder defenderse bueno acá Lukita con la torre que tiene sobre la zona de la madera puede aguantar puede resistir puede combatir está levantando el segundo establo se está parizando en la zona de gloro porque sabe que le van a cagar los scouts de Jera que se iban rompiendo la pelota de esta manera tiene un cuento de lanzar un posición defensiva no debería sufrir mayores inconvenientes fíjate que le quiere cazar hasta como contra el diario que encuentre medio herido por acá como para ver cuánto daño puede llegar a hacer yo calculo que por ahora Luka tiene que estar vivo tiene que estar bien y vamos a ver cómo hace Chris para poder contener el primer embate del enemigo porque Ballestero está trayendo una linda cantidad de Konki son 6 conquistadores de todas maneras en este momento no sé si va a encarar para la base de Chris a pelear o si va a ir directamente a la base de Luka para rescatarlo capaz que se decida venir a salvar a su compín yo no sé si sea la mejor opción teniendo en cuenta que en este caso Luka ya está llegando con 28 aldeanos en la de Brocatillo o sea no está llegando muy bien parado económicamente no es que vos le vas a sacar la presión de encima automáticamente Luka se pone vertido y arranca a pelear no llega muy muy bien plantado en partida no tiene que recuperar el dominio de las granjas volver a producir recursos meter la mejora del establo para poder maser un poco de army no sé si vaya a ser la mejor alternativa creo que le hubiera convenido contraatacar directamente a Chris pero como sabe que Chris está con Ballestero tampoco quiso cometer demasiado demasiado error demasiado riego encima la torreante de Chris fíjate que se clavó los 3 TC no más y con esos 3 TC con el rango de los centros humanos tendría que haber protegido medio que los dejó sin plan Jera gualeándose con piedra ¿no? medio que los dejó sin plan porque obviamente Jera es el que más tarde iba a llegar a la de Brocatillo con lo cual si vuelve caías con los conquitos pero no le podías hacer un poco de daño recuperar al menos en parte el daño que le hicieron a todo con pinche pero claro con esa wall de piedra te tiraron un balde de agua fría directamente arriba de los planes que vos tenías preparado y ahora no te queda otra que presionar a ver que está jugando ballestero que mal que mal una vez que mete las mejoras se puede defender el ballestero termina siendo una buena unidad contra el conquistador una vez que mete las mejoras tenés una buena cantidad y si encima te clava los 300 humanos rápidos como que no te deja demasiados puntos de presión donde poder atacar ¿no? bueno se la juega nomás entonces el equipo de Gana de B se va a venir Luquita para adelante de ayer te imaginás hacer posición agresiva van a intentar atacar van a intentar hacer daño vamos a ver que es lo que quiere hacer finalmente Jera la verdad que me sorprende un poco lo que está haciendo Jera va a agregar tercer centro urbano incluso tercer centro urbano incluso por ahora está Scout ya no sé si Jera no lo va a linkear un poco a su compañero la verdad que ya a esta altura está dudo porque tiene solamente un establo solamente un establo y agregó los 36 capaz que hace un mini boom y arranca a linkearlo a Chris para que los mate con el portugués se puede llegar a hacer una alternativa no parece lo más lógico porque Chris está completamente tranquilo por ahora se las aguanta solito metiendo la balística ya con balística los balleteros contra el conquistador se la vangan como unos campeones bueno ahora no pueden hacerle mayor daño yo no sé si fuera a ser la alternativa como parte de Jera está sacando algún 4KT medio tímido tampoco hace mucho KT por el hecho de que obviamente los conquistadores corren y disparan corren y disparan y te terminan cagando palo no sé que tengas una muy buena cantidad es como que no termina de rendir pero ya para combinar con los ballesteros de tu compi no hubieran venido mal no hubiera venido mal lo que sí que nada va a sacar la ventaja económica muy grande muy grande ya en este momento tiene 53 y 54 aleanos respectivamente mientras que los jugadores de Karadawe tienen 47 y 33 la ventaja económica una ventaja bastante considerable cada vez tienen que pullearlo acomodar lugar a Chris y hacerle todo el daño posible por suerte Lucas ya está trayendo alguna contra catapulta justamente como para forzarlo a Chris a no me quiera cómodamente los ballesteros fíjate que se va a tener que volver para la parte de atrás obviamente sabés que al primer movimiento falso de Cometes puede llegar a perder gran cantidad del army algún contra conquistador por parte de O'Barni cerquita de la muralla como para presionar un poco catapulta para adelante van a intentar tomar edificaciones militares no quieren abrir la puerta de la casa muchachos y no hay la farolera que quieren abrir la puerta para salir a jugar son los conquistadores que quieren entrar a matar centro urbano para Chris por el costado derecho para proteger la entrada de Vistilado para proteger completamente la zona de las piedras la verdad es que se la está bancando bien queréis se la está bancando bien acumular que hace la parte de atrás no se vuelve loco va a meter un buen aserio se va a meter el tallero maquinario de aserio obviamente va a meter alguna contra catapulta hoy están llegando los caté de Jera por la parte ahora la parte de atrás tiene unos cuantos caté lucas también además una defensa policia de sangre no tiene la mejora del ataque Gira va a tener que entrar por la parte de atrás me parece ahí está y le acaba de marcar abrimos por atrás cuidado que vengo por este lado no me conviene caer por el otro lado no me conviene entrar por la retaguardia catapultazo sobre el aldeano pobre el aldeano pero que tiene que ver mi viejo estaba juntando estaba juntando algún que otro cultivo ahí en la tierra fértil porque la tratan así ahí si te ven mal te maltratan muchachos como decía la chiqui vamos a ver vamos a ver el equipo de Canadá está muy decidido apoyarlo a Chris muy decidido apoyarlo a Chris no saben que Chris está con 4 TC que en este momento tiene 61 aldeano que así de puyado como está aquí cerrado la casa tiene 20 aldeano más que Luca y 7 aldeano más que Barney y eso sin hablar de Gira que ya tiene 72 aldeanos muy atorrante por ahora nadie está rancheando en el medio del mapa nadie de nadie está rancheando en el medio del mapa cosa que obviamente va a ser un mod pero muy importante yo creo que en la medida que no puedan avanzar cuando acumulen una buena cantidad de jinete Gira se lo van a sacar de encima me parece a mi tiene 2 relíquias en este caso Gira así que obviamente tiene más 2 ataques gratis directamente en su caballería yo creo yo presumo yo asumo yo vislumbro una vez que logra acumular la suficiente cantidad de catetes tendría que poder sacarse de una vez por todas el arma y el enemigo y una vez que pasa en la posición de contra es que la partida está como medio medio terminada encima Chris ya tiene prácticamente la pierna necesaria para poder levantarse un castellito demasiado defensivo así que de última en el peor de los casos se clava un castellito por acá protege los 2 en su mano frena el push y los va a obligar a tener que virar el punto de presión se ve bien la base de castellito donde lo veníamos diciendo donde lo veníamos pidiéndose con uno guarda que se coló un scout el scout prácticamente sin vida logró encontrar el camino hacia adentro de la base de Gira que fíjate manda 4 scouts para matarlo no uno solo ahí está la catapulta hacia la parte delantera la parte de Cris que va a terminar muriendo va a terminar el Callender Mans retrocede el equipo de Canadá una vez que se da cuenta que se viene el castellito en medio de la base de Cris no le pueden hacer más daño maestro muchacho no pueden hacerle más daño a la leyenda así que van a tratar de virar el punto de presión vamos a ver si intentan entrar con la zona de las casitas de la parte de arriba de todas maneras me parece que ya a esta altura si la pelea la puede llegar a tomar hay 11 katé por parte de por parte de Luca y tenemos en este caso 15 katé por parte de por parte de Gira no tiene una ventaja bastante considerable bastante consistente ahí le está marcando así la parte de arriba le dice el estiame empalizada el estiame culiadoso que le estoy entrando por la parte de atrás perfecto catapultazo que tira Luca perfecto catapultazo que tira Luca fíjate como se valiera la trampa se dieron cuenta de todo de una catapulta que disparaba adelante intenta matar a la vallatera y la otra sigue disparando le quiere matar le quiere matar a un Kanki convertido por ese monje mira como me creen mira como me creen Chris mira como me creen a la vallatera se esquiva el disparo esquiva el disparo de sus rivales de todas maneras sato arriba mucha caballería que daño que hacen los carquistadores que diferencia que están marcando guarda con la catapulta me viejo guarda con la catapulta muy intento Chris tirar arma directamente para atrás un monjecito con un nangarillo con un padre nuestro que sale de la biblia quiere compartir algún que otro KT vamos a ver si Gera puede empezar a masiar masarme mi viejo vamos a necesitar otra vez un refuerzo de KT vamos a necesitar otro refuerzo de KT porque en esa pelea toda toqueada acá en el medio la ventajera ha terminado teniendo los conquistadores que te arrancan a mi creer y te cagan a tiro obviamente a costa de eso es que tiene 70 al día no solamente Parne que no ha podido priorizar demasiado lo económico vale encontrar otro castillo en el medio del mapa tiene centro guano también en la zona séptica del mapa otro tercer centro guano si la partida adentro está jugando 3 TC en este caso 2 TC por ahora para Lukita no demasiada economía para el cumano empiezan a salir los cañones balistas también para combinar sobre el partido del conadiense del conadiense de los cachetes tiernos el hombre de los cachetes simpáticos vamos a ver vamos a ver por ahora el único que se acerca sobre la zona séptica es Barney el único que se soma es nuestro amigo Barney entra en la ligera por este lado no se que quieren hacer la ligera por este costado muchachos me jago de risa no lo pudo matar con los cachetes única falta que se las termine matando con los secos sigue mandando catapultes para el gran truca sigue con toda la intención de seguir puyendo de poder puyarlo a Chris de avanzarlo de atacarlo pero Chris mal que Bal tiene 95 aldeanos muchachos están todos muriendo con la presión que le han forzado pero no marcaba más si no la diferencia y encima levantó un segundo castillo defensivo sobre el sector izquierdo por acá guarda con los balleteros mi viejo guarda con los balleteros que nos está regalando buen catapultazo de Luca buen catapultazo de Luca no te podés distraer yo sé que estás grande yo sé que estás grande mi viejo sé que a veces te olvidás las cosas pero tenés que estar atento porque si te van a venir los conquis si te vienen los jinetes te está regalando la armilla no tenés mucho con que defenderse ¿qué hace Gera? Gera se va a poner el imperial se va a poner la vista el mapa está cregando más establos con el tallito para aquí con el tallito para allá vamos a ver si le rinde vamos a ver si le sirve vamos a ver si le alcanza Gera querido te vas a tener que apurar ponete el traje de bombero que está necesitando una manita para acá tu amigo de esta manera la defensa de Chris es muy buena más allá de perdido algún contra ballestero 400 subanos doble castillo no se ha abajado avanzar demasiado está intentando meter los cañones de salva directamente contra las catapultas los cañones de salva te los cagan a tiro las catapultas te los cagan a tiro son muy muy fuertes muy brulentos muy picantes pero perdido gran cantidad de los ballesteros que le servían para mantener a raya a los conquistadores vamos a ver vamos a ver si el intento de dominio del medio del mapa le termina rendiendo a Chris podría tranquilamente meter algún contra en esa piedra para tumbar el castillero que tiene por acá nuestro amigo de canadabar son todos canadienses pero él es nuestro amigo de canadabar se está retirando ahora si el equipo de canadab vamos a ver si van para el medio del mapa vamos a ver si van para la derecha vamos a ver donde el cuerno va Lucas le rompió las catapultas todo está muy atento tiene todos los caballeros acá en la mitad del mapa nuestro amigo gira está metiendo la mejora del caballero está metiendo la liba también para poder mascarlos impuremente más 3 de ataque para esos caballeros le falta alguna otra mejora de ataque de la herrería porque reliquias tiene 2 así que tiene más 2 gratis tiene más 1 solamente hecho en la herrería puede llegar a conseguir un puntito extra todavía más de ataque y ahora el armio de Lucuita se viene directamente para el medio vamos a llevar las catapultas para el medio lleva el usadero para el medio se viene el cantillito para acá Barney se va para el imperial también Barney va a avanzar para el imperial quiere forzar la perilla de los caballeros contra el jinete quiere forzar la perilla guarda con las catapultas mira como catapulta Lucas mira como me creía mira como me creía el que no puede salir mal puede salir salvo vamos a ver donde quiere levantar el castillito Barney esta es una ubicación un poco optimista para su castillo teniendo en cuenta que en este caso obviamente Ancrease ya vale el imperial también tiene unos 4 castillitos y va a venir a colocar el primer castillito sobre la zona céntrica así que no sé cuánto vaya a poder aguantar Canadá B porque obviamente económicamente la ventaja le pertenece en este equipo a Canadá por escándalo siguen al día en la ventaja en este momento y Canadá B ya con este puzzle de los castillos no puede hacer gran cosa no estás catapulta para tumbar castillos muchos no te van a servir mi viejo y contra caballero no sé qué tan útil le vayan a hacer y contra la combinación de caballero con cañones y salvas y la parte de atrás menos que menos así que me parece que Canadá defensivamente y a punta de Catania se va a terminar quedando con este triunfo la verdad que Chris está jugando en modo Chris está jugando en modo en modo en modo jera también se ve que es contagioso evidentemente es contagioso se ha puesto bastante igual el otro muchacho yo tengo 30 dice quita por acá que se defienden se lo están acusando de ser un viejo achoto yo también tengo 30 aquí así que que no te discriminen si no marcamelo señalamelo que lo ajusticiamos enseguida ya está refleja de viejos chotos la clandestinidad del canal con el promedio de edad más alto de todos entre el público avanza Barney muchacho le va a poner otro castillo en la cara Barney no importa nada vamos se la aguanta Barney muchachos mirá como le junta el oro por este lado a nuestro amigo luca que levantó dos campamentos mineros porque no le daba para levantarse el turban evidentemente guarda que gira le va a buscar la eco que garrón gira le va a buscar la eco a luquita lo va a encontrar en pelotita tiene todo en la mitad del mapa y hasta que vayan en su jinete van a llegar para un y se que ve que independiente y se carri se carri que salgan queridos muchachos de toda la visita la visita de gira a base de luca que se va a quedar sin economía rápidamente ya de por si luca tenía solamente 50 aldeanos no no imaginate con todos esos paladines visitándote en tu casa y por acá más allá de la hermosa guerra de lanzapigra que pude llegar a ver hay un buen número de paladines combinado con cañones de sal oh lo nagrazo que metió catapultante perfecto muchachos maté unos cuantos paladines los paladines todos para arriba quieren matarlos para poder frenar la reparada para poder frenar la reparada que está tratando de llevar adelante su rival luca tiene unos cuantos salinos con toda madera hacia la parte de abajo como pidiendo permiso como pidiendo perdón ahí por favor no nos maten estamos tratando de no molestar a nadie en una esquina del mapa por acá los paladines están terminando de encargarse de un susto humano se viene la catapultante para adelante le mató a los valleteritos muchachos le planchó a los valleteritos hace rato que le tenían ganan los jinetes se están perdiendo contra el paradine una pelea de jinete contra el paradine en su momento realmente muy emocionante muy muy emocionante sigue reparando por acá los contellitos de nuestro amigo parma y no creo que lo vaya a poder sostener el lanzapierro si la parte de la entera los cañones y ser van a estar haciendo un daño temendo que muere por acá que muere por allá así que te quita los conquistadores para intentar combatir para intentar pelear vamos a ver si quiere a vulgar si la zona céntrica del mapa si le cae por la retaguardia con todo eso pala y no se va directamente hacia la base de parma cualquiera de las dos alternativas sería perfectamente aplicable en esta situación los cañones y ser encima te dice cagan a tiro si podes meter cañón de salva en la edad imperial son durísimos estos cañones de morda y si encima lo llegas a combinar con paladines del lituano ni te cuento más 6 de ataque en este caso para Jera está el jeje nomás por parte de Luka no lo damos para más esta partida Canadá está completamente derrotado y ahora sí es el match point para Canadá que se pone a un triunfo forma más de poder avanzar hacia el duelo de ganadores hacia la siguiente fase y si gana la siguiente partida Canadá muchachos prepárenos bombos la bandera la remera de capuchita porque si la siguiente partida la gana Canadá vamos a ver sentir vivir y disfrutar el debut de la selección nacional argentina frente a Chile en la World Cup we're ready to rumbo ahí está pero vamos a cambiar la verley rápidamente le vamos a poner el 2-0 a Canadá y a toda velocidad sin ni lerdo ni perezoso y sin perder ni un tiempo sin un pelo de sonso como diría seguramente Capochito también otro que no tiene un pelo de sonso en realidad no tiene ningún pelo de ningún tipo vamos a volver directamente entonces al menos voy a cargar la tercera partida y voy a las chapas y no miro nada no sé cómo van el resto ojalá que vengan en timing ojalá que vengan en tiempo ¿cuántos TC del Koeman? nos pregunta Huguito Faria 2 TC toda la partida pero el segundo TC lo metió recién en la de los castillos así que te digo así que te digo mi viejo fue una utilización bastante extravagante de la civilización del Koeman y bueno como somos unos ansiosos y no queremos perder más tiempo no queremos aguantar nada cambiamos rápidamente hacia la tercera partida mira cómo te cambia lo dejo acá mi arco lo dejo cambia así para que voy a tener que cambiar esto porque me ha quedado al revés cambiamos los colorcitos así ahí está entonces tenemos a Canadá hacia la parte inferior del mapa en este caso con el color verde aparece I am Chris jugando con Byzantino luego va a estar acompañando nuestro amigo del rar loquita en este caso a Canlan Mangales enfrente lo vamos a tener a Varna jugando con los japoneses y con el ah no perdón para 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 estoy comprando estoy diciendo todo al revés muchachos estoy diciendo todo al revés entonces te paso por empezar el partido de la Argentina hacia la parte de abajo entonces Canadá B Barney con el color amarillo y Luquita con el color rojo japonés y mongol y por el costado de dicho del mapa salen salen con Valíez y Chris con Byzantino una pena como ha salido este escandinavio porque porque cuando salen invertido como yo pensé que estaban originalmente es muy importante pelear los lagos o el río directamente que cruza toda la esquina porque hay una gran cantidad de pesca y es una ventaja económica muy grande en este caso por como han salido distribuidos en el mapa a Canadá le va a pertenecer la pesca de arriba y a Canadá le va a pertenecer la pesca de abajo y teniendo en cuenta la distribución geográfica el mapa es relativamente sencillo gualearte antes de que te puedan sniquear un aldeano con lo cual me parece que van a poder jugar tranquilos en la edad feudal con la pesca a reaseguro y en un mapa que es re contra re gualero muchachos los que conocen escandinavio es un mapa re gualero con mucha comida arrancás con 3 chanchos no tenés valla pero tenés no solamente chanchos extra sino que tenés un pack de ciervo extra así que tenés comida para tirar para arriba y si eso le agregas la pesca que tenés hacia la parte de atrás y que encima en este caso la vas a tener segura es un partido con mucha pinta de fastcastle es un partido con mucha pinta de fastcastle vamos a ver como deciden jugarlo pero es un partido con mucha pinta de fastcastle es muy gualero el escandinavio dice ver el sushi muy muy gualero las polillas están heavy dice por acá el dinero no sé qué problema tiene con la polilla con quien juega argentina pregunta mario santos vos tendrías que saber amigo vos sos un simulador como no vas a saber ese tipo de datos pensé que estabas informado argentina juega contra chile b contra la chile de guisepe y nero un buen partido un partido muy divertido muy simpático muy interesante acá en palla ya llega ah muy bien ahí está mirando vas para acá la reliquia flotando en el agua tremendo dice por acá este terrante acá hay una reliquia ahí cerquita del hielo acá hay una reliquia cerca del hielo y acá hay una reliquia que está directamente en un islote en el medio del agua la verdad que una ubicación de mierda para la reliquia te vas a tener que hacer un barco de transporte para desembarcar ahí ah bueno así arranca Barney muchacho así arranca Barney y se acaba de meter directamente debajo de gira así que por lo pronto ya se va a quedar sin exploración este muchacho y ojo que eso sí te puede llegar a crear alguna mala pasada porque si vos perdés el scout de entrada y en un islote la torrente de gira puede tratar de sniquearle un build para matarle a la pesca vamos a ver si lo hace vamos a ver si lo intenta porque generalmente cuando turbió el snique sin scout es el momento en el cual podés llegar a aprovechar para ver si lográs cobrar algún aldeano de hecho está mandando un aldeano para adelante gira vamos a ver si es para guilear o si va a tratar de sniquearlo nomás y a mí me parece que tiene una pinta de snique snique Charlie snique creo que se lo va a sniquear nomás muchachos se lo va a meter directamente se lo va a partir de atrás del río y va a tratar de matarle a la pesca eso sería fantástico eso sería fabulantástico realmente porque podría generar una ventaja económica más grande para Canadá más grande que ya se está empezando a empalizar ya se está empezando a empalizar es muy atorrente no quiere sufrir ningún tipo de inconveniente en corto bueno un mapa modo igualero no tiene que hacer esfuerzo demasiado demasiado grande y si Barney llega a perder la pesca va a ser un garrón vamos a ver si la aldea no esté uy encima viene Barney para adelante con la aldea lo va a ver ahí lo va a ver se lo va a encontrar sí sí ya lo vio ya lo marcó le está corriendo la aldea no se la querés que haga palo bien Barney bien bien atento atento Barney tiene que evitar a toda costa que le sniqueen la pesca porque obviamente él es japonés el japonés produce más comida con los pesqueros porque los pesqueros pescan más rápido que es la forma más fácil de describir el bono ¿no? tu pesca relativamente tranquila deberías obtener ventaja bastante grande por acá a Jera le cuigualía en la cara con la aldeana para poder correr para poder escapar de todas maneras Barney como ya identificado al aldeano yo creo que va a poder impedir que doque o en una de esas incluso si doquea va a poder estar atento para defenderse rápido en agua ¿no? con lo cual puede llegar a terminar siendo un desgaste de recursos para Jera que no salga del todo rentable guarda por acá Barney que te distraje otra vez te quedó la aldeana pegándole a Jabari venite para el TC mi viejo venite para el TC no vaya a ser cosa de que arrancamos perdiendo una aldeana por favor te pido mirá que tenemos que estar concentrados para ganar esta partida estamos jugando contra Jera y contra Kri ni más ni menos acá está la aldeana niqueada de Jera levantando el muelle obviamente por el sector Jera ahora está metiendo el teleano en este caso Jera así que supongo que va a intentar operar la edad federal en cualquier momento está golpeando Japón va a terminar golpeando más de temprano así que va a defender la pesca muchachos no se atemoriza no se asusten dos pesqueros por ahí de costado para nuestro amigo Lucuita mientras que por acá fíjate que Kri ya está levantando incluso el segundo muelle tiene cuatro pesqueros va a empezar a sacar ventaja y por este costado Jera tiene tres pesqueritos uno está levantando todavía segundo muelle en posición defensiva porque obviamente lo va a hacer directamente en posición agresiva probablemente para matarle la pesca a Parme que ya lo encontró con el aldeano por este lado fíjate que viene el aldeano ahí está lo está mirando del otro lado del empalizado el chapulín te miraba de afuera y le quería empalizar el aldeano pero no puede ay Jera que lo parió y ahora se tiene que volver para la casa y no va a poder levantar el muelle del aldeano lo va a terminar perdiendo así que no va a resultar parece que no va a salir la jugarreta muchachos la jugadita no va a funcionar encima la aldeana de Jera va a terminar muriendo a no ser que se cuelgue mucho Barney por acá y se cuelgue perfecta la cuicuada de Jera pero claro qué le va a decir el otro cerrón dice que era cuicuada y cuicuada iba cayendo o sea boludo ahora se mete de vuelta la aldeana es un momento re billarro que estamos sintiendo viviendo y disfrutando la cantina y se encierra con él ahora se lo quiere dejar encerrado por lo menos vamos a ver si lo consigue ay no pero está volviendo loco lo está volviendo loco va para aquí va para allá va para allá se encierra por un lado y sale por el otro hasta más se deja encerrado dice Barney ahora sí lo consiguió chicos ahora sí lo consiguió quedó completamente encerrado la aldeana de Jera creo que de ahí no sale nunca más encima no alcanzó a levantar el segundo muelle su rival va a tener la pesca tranquila igual loco porque Barney no pescó demasiado podría haber pescado un poco más parece que podría haber sacado provecho y no lo hizo no hizo la inversión finalmente pesquero nomás para nuestro amigo Lucas en la parte inferior tampoco ha sacado demasiado provecho de la pesca mientras que obviamente el equipo de Canadá sabe perfectamente la cantidad de provecho que puede sacarle 6 pesqueros por acá 11 pesqueros en total para el bizantino Barney oh my god como hizo Barney esto espero que alguien me cuente alguien que me lo explique muchachos Barney le acabo que ahora gira en que momento no sé muchachos en que momento Barney y Lenny que un aldeano estaba tan entretenido mirando el aldeano de Jera niqueándolo a Barney que no vi que Barney le había hecho la misma y encima a Barney le salió bien a Barney le salió bien tiene doble que le va a estar incendiado por este lado y encima tiene doble y le va a correr a todos los pesqueros a Jera y de chapa lo va a forzar a Cris a tener que defenderse porque Cris con la inversión que hizo en agua definitivamente no puede perder la pesca definitivamente y a Jera esto le va a terminar doliendo le va a terminar doliendo porque perdió el aldeano de la parte delantera perdió recursos perdió tiempo de trabajo tiene los pesqueros sin laburar en este momento la verdad que te caga un poco la eco te caga un poco la eco obviamente aparte Jera vos pensá que estaba especulando con la comida de esos pesqueros para poder llegar rápidamente a la de los catillos y en este caso si no puede laburar con los pesqueros va a terminar este sábado va a llegar un poco más tarde de todas maneras Barney no va a llegar muy muy temprano obviamente ay buferió un poco ay que lo parió no me digas que tenemos un F que te parió Fivertel como puede ser que llegas así porque no sacís tanto daño ahí está ahí se acomodó ahí se acomodó sigo bajando un poco está medio timorata la velocidad de subida pero calculo que se va a arreglar ya es el que viene rompiendo las pelotas muchachos así que por favor no se enloquezcan calculo que vamos vamos a recuperar la normalidad está meado por los dinosaurios y dice no Machuca quedate tranquilo que todavía falta mejor quedate tranquilo que todavía falta para el seleccionar Argentina así que todavía no nos partimos nada vamos a ver si Chris puede terminar de defender la pesca finalmente si puede empezar a defender la pesca en realidad Kera ya está sacando su propia galeota incineria para darle una mano a su compiche por ahora Chris nada también tiene alguna cuenta de galeota incineria medio timidamente pero no mucho más que eso y encima tiene una galeota que está en el medio de su pesca tratando de hacerle un poco daño y un scout de izquierda está peleando con los alienos de la madera sin la parte inferior tratando de matar a algún controliano a Barney siga siga dice la gente de la tribuna siga siga muy bien me gusta que no hayamos perdido las costas cumplen muchos ya saben que Fivert cada tanto se decide romper las pelotas cuando andan un día mal es muy normal que el segundo día también intente andar mal así que es muy probable que un rato vaya a romper los huevos igual lo que voy a hacer voy a bajar un toque la velocidad de transmisión para que se acomode el lagazo y cuando se acomode el lagazo la volvemos a subir vamos a darle un tipo de relax a la gente de Fivert a ver si se comporta un poco ¿no? porque está ya como medio arrancando hincha la petra no jugó Argentina Martincito todavía todavía no hay partido de la sección Argentina gira ahora está rodiendo toda la caliente de incendio Barney sobre el seguidor izquierdo me parece que se las va a terminar matando ahí sale un buen demo perfecto Barney muchachos Barney iluminado buen demo le mete directamente encima la caliente de incendio se las termina matando avanza con adelante está levantando un malenito para juntarse los ciervitos viene con 6 alenito Barney quiere mucha comida que raro que jamás esté saliendo a juntar los ciervos cuando en realidad podría haber agregado otro much y seguir haciendo pesca hacia la parte de atrás creo que hubiera sido más razonable pero hay tantos ciervos en el medio mapa que de última bueno los aprovechamos siga siga ahí se las cuento siga siga así muchachos tenemos un lagarto bastante interesante tenemos un lagarto bastante interesante too interesting too interesting guys todavía si en la parte inferior del mapa no pasa absolutamente nada tiene un aldeano del otro lado de la muralla nuestro amigo Chris capaz que puede tener intención de hacer alguna visarregada por acá Luquita tiene un castillito en posición agresiva se lo va a poner en la carita castillito del Mongol va a tratar de jugar probablemente Bangu Daya probablemente vaya a intentar jugar Bangu Daya mientras que por acá gira sigue peleando con la tenencia con la compañía de cruz ahora sí van a terminar de recuperar el dominio de la pesca le han quedado menos pesqueros a Chris pero tiene una buena cantidad todavía van para poder sacando un poco de provecho y Giro Malchamal mantuvo 5 con vida así que algo algo de bonus económico todavía va a persistir para este equipo vamos a ver cuánto más tarde la torre alta de Barney es tenerse de la de los castillos porque la verdad que teniendo pesca japonesa mi hijo tendría que haber upeado antes y estás tardando bastante sigue el F-Moto Pedro que lo parió otra vez el F-Moto está bajando a cero puede ser que baje a cero tanto vas a bajar Fivertel ponete la pila mi hijo porque arrancás otra vez rompe la pila le sigo bajando un poco de calidad como para ver si se acomoda como para ver si se pone media pileta ojalá que sea un ratito ojalá que no empiece como ayer que después me dejó todo el día sin internet estaría buenísimo que sea un ratito nomás viene avanzando con Banggood por este lado viene con una ligera también con un escado viene con una catapulta va a intentar presionar la entrada de la base de Chris que obviamente no tiene nada en tierra todavía para poder defenderse levantando segundo centro bueno pues si va a ser quita del oro principal tercer centro bueno sobre el lado de la piedra así que evidentemente Chris va a tratar de boomer un poco de tierra va a tratar de sacar ventaja económica primero vamos a ver si le termina rindienda en este caso está clickeando directamente a la de la catilla voy a decir que va a llegar dentro de 30 segundos va a llegar bastante antes de todas maneras que Barney está todo bien con Barney pero va a llegar un poco más está está streameando en hora 18 el loco va en cuotas el stream si si mi viejo si viejo está bajando la velocidad de subida de una forma tremenda realmente está bajando de una forma tremenda la velocidad de subida así que en la medida que esto no se acomode muchachos el streaming está empezando a peligrar que hijo de puta llegando al cero absoluto antes que camo de acuario 485 2k2 hice lo máximo que me sube la velocidad de subida 1600 hasta que este número no marque 4000 5000 muchachos porque estamos en la mala estamos en la mala mal no sé cuánto pueden mirar de la partida cuánto no pueden mirar de la partida cuánto se están perdiendo después el stream me va a quedar todo cortado disperido otra vez sopa otra vez sopa que le ponía la catapulta de Chris nada nada que del madre en el segundo y tercer centro bueno así que se va a poder hacer mayo y mayo economía boomero y boomero muchachos lo está contagiando a Chris y está en los dos en modo boomero ahí se acomodó dice Christopher no creo mi viejo yo lo sigo viendo como re lagueado por acá está más lento que la página de Mario Santo hay mi necesito fuerte pongan el 720p y se acomoda el lagazo dice mi pop no creo que se acomode por eso mi viejo igual ahora levantó el ancho de banda 7000 levantó el ancho de banda 7000 muchachos recuperamos la cantidad de la ancho de banda normal estamos recuperando la cantidad de la ancho de banda normal así que en cualquier momento se debería estabilizar la transmisión se debería estabilizar capaz que fue un patapufete nomás por parte de la gente de Fagrotel les muestro un poco el OBS y todo ya que estamos pero me parece que ahora si se debería normalizar vamos a ver cuando se ponen verde hacia acá abajo porque recuperamos todos los frames perdidos pero están 7200 en rojo así que en cualquier momento nos vamos a poner a tono por este lado la catapulta perdiendo directamente con los Mangudai y todo el tema de la montaña de Rosa Reyes los quiero echar vaya para afuera vaya para afuera Mangudai malo Mangal enemigo poniendo una consulta para acá Chris para seguir comprando y comprando y comprando tiempo 70 dianos por supuesto para el de Canadá 70 dianos para su compañero Heira que está por recibir la visita de unos juguetos 80 japonés que se vienen directamente para adelante se puede llegar a inviscuir por la parte superior del mapa pasarle por debajo del 7 vuelo de la parte superior vamos a ver si lo logra vamos a ver si lo consigue porque el equipo de Canadá no tiene economía está jugando con poca economía 50 dianos para cada uno 20 dianos mejor 20 dianos menos que cada uno de los rival lo cual es una diferencia bastante fuerte bastante bastante fuerte a ver si se acomodó me sigue marcando en rojo lo que dice porque habíamos perdido una cantidad de frames realmente escandalosa pero sigue a 6400 ahí se pone la maravilla ahí está en verde muchachos tenemos el ove ahí está en verde hemos recuperado la normalidad correspondiente del streaming así que ahora sí si esta gente se va a romper la pelota le vamos a volver a poner la salida en 4000 que es como lo teníamos en estándar y si ahora anda bien debería seguir funcionando de la forma más correcta le va a poner al segundo castillo en la cara se lo va a poner en la frente se lo va a poner adelante del ombligo le va a colar a los jinetistas de Barney oh my god cómo terminaron los jinetes de Barney adentro de la base no lo sé se quedaron por la parte de arriba ajena no me lo hizo nada ay qué problema en este para Chris se estaba defendiendo bien con un par de catapultas en posibilidad defensiva pero ahora esos castillos le mataron todo el asedio le mataron las catapultas le van a quedar los dos otros lugares de la parte delantera completamente expuestos tiene otro 2TC para cuarecer sí pero tiene poco espacio está realmente muy complicado en este momento no sé por qué se cortó el streaming aparece un F gigante pero en realidad está andando bien no sé por qué se cortó ahí mandale un mensaje a la gente de Faber que le avisale que fue el momento en el que menos se cortó fue en este ah no sé eso fue medio raro eso fue muy raro porque ahí tiene un F moto de la zamputa pero yo no perdí frames esto sigue en verde muchachos ahora no fue Faber ahora se ve que se calentó la gente de YouTube decidió censurarnos también están mandando algún conto de jinetes a Barney pero en sectores que además encima me tengo que fumar la publicidad de esta torrante del 6x muchachos dejen de tirarme siempre la nueva policía por lo menos vayan cambiándolas de a poco y aquí no se va nadie dice Libertini perfecto Libertini querido te tomo la palabra hasta punta para adentro Mangudai para adentro la presión se viene picante la presión se viene patente hayan que ir levantando cartellita en el medio de los dos entre su mano no tiene mucho terreno no tiene mucho espacio pero por ahora puede aguantar puede comprar tiempo puede resistir 40 segundos 3 horas más ah Nacho también dice que hicieron por acá entonces capaz que fue generalizado capaz que fue un generalizado medio raro porque la verdad que están andando bien está raro porque ahora si está andando bien ahora se acomoda la velocidad de transmisión no deberíamos seguir perdiendo más no deberíamos seguir perdiendo frames por acá el centro bueno yo lo está reparando muchachos lo está reparando pero se sigue prendiendo fuego los jinetes de Barney van para el sacar izquierdo está levantando los establos por toda Gera se va a decidir a jugar ya tiene 90 al neno Gera querido cuando vos quieras mi boca podés meterte un poco en la partida porque evidentemente la técnica de Canadá es que Gera se iguale y todo y se ponga a boomear mientras que Chris se banca el 2x1 es evidentemente la nueva modalidad de juego la nueva estrategia que ha encontrado la gente de Canadá Quebec Indepen dice de vuelta a Barney que está llevando adelante algún tipo de bandería política no sé exactamente qué le pasa a Barney desconozco por qué tipo de partido político que está luchando este muchacho yo creo que Quebec fue la ciudad esa en la que se prendieron fuego todos los transformadores cuando hubo una tormenta solar hace como 70 años creo en el año 50 si no me equivoco son esos datos random que solamente conocen lo que hacer y que la mayoría de la gente le deben chupar bastante huevo probablemente porque es normal que le chupan huevo no creo que eso le vaya a aportar nada pero creo que es esa cualquier cosa google en Quebec tormenta solar años 50 y me sacan la duda y me lo pueden corroborar loco querido quiero jugar a Argentina más o menos en un año estipulado dentro de 10 minutos en 10 minutos arranca el partido de la Argentina a no ser que Barney y Luca lo terminen barriendo nomás a un cric que muy cómodo en la partida no está muy muy cómodo en la partida no está pero eso compañero como está bumiando hace 45 minutos yo calculo que lo va a terminar rejatando no crece entre tantos te sé que pone los castillos que levanta por un lado por el otro el chabón se defiende sin armi se defendió con 3 catapultas de acá va a levantar el castellito nomás pero se le cuelan los kinetitos se le cuelan los kinetitos va a perder algún 4 al diana muchachos me parece que va a haber un poco de sacrificios por acá algún que otro sacrificio humano vamos a tener seguramente triple monja se la partida tratando de convertir algún 4 al diana perfecto 3 conversiones para casa 3 conversiones para casa ahora si de guarice el resto de los alienos muchachos de guarice el resto de los alienos los que me ca quieren independizar se pregunta everin no se yo me pregunto exactamente lo mismo che se volvió a cortar otra vez el streaming que lo parió puede ser no entiendo muy bien por qué se corta ahora porque no estamos dropeando frames sigue en verde esto che la verdad que es bastante raro bastante extravagante me parece que a la gente que a todo no le gusta mucho que se empiece a caer la velocidad de frames ya lo googleé hoy dice que arlo por acá le pareció información muy importante llega nada más a la danperial nuestro amigo gira es el único jugador de toda la partida que está en la danperial ahora acá lo siguen puseando lo siguen puseando bastante fuerte para no dejarlo acomodar no lo quieren dejar jugar tranquilo catillitas hacia adelante por supuesto como ya lo tiene a cerrar terminan cayendo de todas maneras como tiene dos castillos bien ubicados no sé cuántas manos vayan a poder presionar es un mapa muy muy guadero tiene hasta muro de piedra por el sector izquierdo o sea tienen que rotar el muro de piedra para poder pasar para acá para poder encartar otra vez directamente hacia la base de gira así que la verdad medio raro siga siga dice el tío hippie perfecto no lo coba bien ahora gracias Emma gracias muchachos gracias Rodri siga siga me gusta cuando la gente grita siga siga porque obviamente recuerdan las bien costumbres clandestinas de las épocas en las que esto de los cortes nos pasaba todos los días 4 o 5 veces por exterminado dejen de meter terror muchachos para ahora sigue para ahora sigue dejen de meter terror muchachos vamos como dice el griego avanzan hermanos manguedais avanzan las catapultas para intentar presionar vamos a ver hacia donde avanzan Barney se va para el imperial así como lo ven muchachos ustedes se vienen divirtiendo con Barney con el dinosaurio se les cagan de risa pero el chabón guarda no me lo subestimen a Barney que está jugando con japoneses vamos a ver le puede llegar incluso a hacer el cambio de infantería japonesa te digo te los va a agarrar a los camellos de marito y te los va a cagar a palo guarda con eso mi viejo de todas maneras ya la combinación por supuesto con manguedais bastante interesante las catapultas se la pueden llegar a agarrar por atrás los camellitos se van a comer catapultas come, come catapultas come, come le voy a decir por último mojera de matar las catapultitas no vamos a avanzar los camellos pesados 7 más 6 de ataque muchachos 7 más 6 de ataque camellita canparinba ay le va a rodear los manguedais por este lado el monje de creep se va con la religión por ahí distraído se decía el tonto fantástico nomás los camellitos le acaban de matar todos los manguedais le queda solamente el segundo grupo de manguedais por este lado y obviamente el japonés Barney acaba de aparentar los jinetes y ahora le tiran empalizadas por la cajera y pasa libre como Pancho por su casa directamente pero la va a hacer enemigo Barney ya está haciendo el cambio a piquero que es lo que esperábamos por parte del japonés pero que el mongol haya perdido todos los manguedais que tenía en la parte superior es un dolor es un dolor tremendo Chris con Bizantino puede hacer prácticamente cualquier cosa se le sigue muy barata va a llegar a alguien pariente en cualquier momento ya se ha comado mal que mal tiene 92 al día no tiene que estar bastante tranquilo me parece que la partida pinta muy bien para Canadá muchachos pinta muy bien para Canadá quiere poner un castellito por acá por la zona con ir a nuestro amigo Barney que acaba de llegar a la de imperial ay tiene que deleitear el castellito porque se le viene los camellitos todavía tiene piqueritos no tiene ni a la partida no le va a descansar quiere levantar otro castellito es la parte de abajo su gente del centro bueno para poder guardarse para lo menos bueno tiene que frenar la primera vez de los camellitos los manguedais deciden avanzar sobre el sector izquierdo vamos a ver si agarran algún control al día los dejen medio distraídos por acá como para llevar un poco más de baño vamos a ver si lo logra vamos a ver si lo ganjí hay blame y entonces muchachos ya que la partida termina ya se viene jeje ahí dicen jeje y se retina les corro lo voy a decir para que lo puedan ver pero vamos a hacer un pequeño cambio así ya lo tenemos para la próxima partida para que después no me estén recriminados y dice eh la cosa de la puta madre no ves que no se ve nada con el chat así que pusiste pelotudo así que lo cambiamos por el transparente que me acaba de ser straight y voy y yo calculo que con este transparente se tendría que ver bien ¿no? a ver paren un poco porque este me parece que un poco más chicuelo ¿dónde está? ay siga siga dijo el loco con el pito en la boca y se trata que me tira un super chatazo y va a ser el primer tipo que da un super chat y automáticamente es censurado ahí está mirá toma censurado por super chatear te vas a por gastar tu plata en trolearme bueno para este es el chat este es el chat ¿dónde lo pegué? la que lo parió acá está chat capture está bien ahí ¿no? sí me parece que sí pasa que hay una barrita hacia la parte de abajo que está como medio incomodando pero está bien ahí encima es tan transparente que ni yo lo veo bien es tan transparente que ni yo veo bien donde está acomodado calculo que la partida que viene nos vamos a dar cuenta mejor ¿no? para ahí vuelvo así ya estamos haciendo medio una crotada en vivo pero viste quería cambiar esto para que ustedes después nos meten y decían ¡eh loco a ser! no ve pero todo como se ve que se yo ahí se ve bien ¿no? podría ir un poquito más abajo igual como yo soy bastante viste con esa cosa un poco coqueto con el overlay lo vamos a bajar hasta ahí para que quede parejito ¿no? ahí está parejito sí, sí muchachos perfecto entonces cambiamos el overlay de la forma correspondiente le ponemos el chat transparente para que podamos ver de la mejor manera la partida de la selección argentina que ahí se nos viene muchachos Argentina contra Chile clásico sudamericano el debut de Capuchito y de N-Cab se ve en el momento que todos estábamos esperando en el momento que todos estábamos esperando muchachos se terminan las palabras se termina la boluda y se termina la cháchara se viene el pelado se viene el pelado y se viene Nico y se vienen los amigos Wicepi en el normal Nick van a tratar de sacar la cara por Chile van a ver si pueden conseguir un buen resultado vamos a ver vamos a ver cambiamos los numeritos cambiamos la banderita me vuelvo loco dice la gente me vuelvo loco y ahora muchachos con permiso por supuesto del público visitante con permiso del público visitante vamos a hacer una de las cámaras clandestinas muchachos ahora cuando juega la selección nacional y entonces con el cuadro de capoche colgando del fondo les pido por favor todos con una mano en el pecho con una mano en el corazón recibimos a la selección nacional argentina de capoche 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 oíd mortales el grito sagrado libertad 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 oíd el ruido de rotas cadenas de la libertad de la libertad de la libertad de la libertad ya a su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud 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 Que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos, oh juremos con gloria a morir, oh juremos con gloria a morir, oh juremos con gloria a morir. Solime, viendo games que el jugo Solime, tiempos de 1.0 C, en zone Solime. Ah bueno, me contaron que volvía el pelado, el de, el de, lo llamó, nueva civis encontró. Los magiares, los lituanos, los gemeres, los birmanos, vietnamitas, italianos, los cumanos. Ah bueno, volvió el pelado, volvió Capocha Aleix. Volvió Capocha Aleix, volvió Capocha. Ya está inspirado, va camino al top ten. Volvió Patricio Aleix, volvió Capocha. No es Sansón, porque a pesar de que el cabello él perdió, su fuerza intacta está. No es Choto, el pibe es Capocha. Volvió hace unos pocos meses, te gana con una mano, ya se adaptó al nuevo metano, es humano. Ah bueno. Volvió el pelado, volvió Capocha Aleix. Volvió Capocha Aleix, volvió Capocha. Ya está inspirado, va camino al top ten. Volvió Capocha Aleix, volvió Capocha Aleix, volvió Capocha. Ya está inspirado, ya está inspirado, va camino al top ten. Volvió Patricio Aleix, volvió, 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 volvió. Ah bueno, volvió el pelado, volvió Capocha Aleix. Volvió Capocha Aleix, volvió Capocha, volvió Capocha, ya está inspirado, va camino al top ten. Volvió Capocha Aleix, volvió Capocha Aleix, volvió Capocha, ya está inspirado, va camino al top ten. Ah bueno, volvió Capocha Aleix, volvió Capocha Aleix. Nico llegó con Cate, como acorde con Lieré, se desespera porque se fue a reiviar en bien. Nico llegó con Cate, como acorde con Lieré, se desespera porque se fue a reiviar en bien. Y de nuevo en este labio se encontró con The Viper, escondido entre las vallas y las garras de Lieré. Si lo amo dos por uno, lo que guiamos bien al uno, y después de este boludo cada uno al mañar. Fue lo mejor en el age, lo que he vivido con Nico. Tal si anamorecele solito, carriéndolo a este colgado de gel. Nunca me dejes Nico, le digo suave al oído, en el Arabian yo contaba contigo. Y en el Black Forever vos tenés tu corazón y mi corazón. Hasta Castillo Nico, voy a gualearme completo. Voy a guanearme porque es lo que quiero, y si no puedo yo te hago en link. Nico llegó con Cate, como acorde con Lieré, se desespera porque se fue a reiviar en bien. Y de nuevo en este labio se encontró con The Viper, escondido entre las vallas y las garras de Lieré. Si lo amo dos por uno, lo que guiamos bien al uno, y después de este boludo cada uno al mañar. Fue lo mejor en el age, lo que he vivido con Nico. Tal si anamorecele solito, carriéndolo a este colgado de gel. Nunca me dejes Nico, le digo suave al oído, en el Arabian yo contaba contigo. Y en el Black Forever vos tenés tu corazón y mi corazón. Fue lo mejor en el age, lo que he vivido con Nico. Así anamorecele solito, carriéndolo a este colgado de gel. Nunca me dejes Nico, le digo suave al oído, en el Arabian yo contaba contigo. Y en el Black Forever vos tenés tu corazón y mi corazón. Hasta Castillo Nico voy a gualearme completo. Voy a bummearme porque es lo que quiero. Y si no puedo yo te hago el link. Ya se nos viene nomás muchachos, el debut de la selección nacional argentina. Pero por acá me parece que vamos a tener un pequeño descanso de 5 minutos. Estaba esperando ahí, estaba atento en el Discord. A ver si aparecían a Rex y nos está diciendo, me parece, T-95 minutos. Bueno, no sé, T-90 dice vamos a tomarnos 5 minutos. Y Robo nos tira las Rex. Con lo cual es como que, viste, Robo no está colaborando con T-90. Porque ahora yo, ahora yo, argentino. Ahora yo, por supuesto, con la casaca y el cuadro de capocho colgando de la pared. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Ya ni siquiera es mi responsabilidad, gente. Tengo las Rex por acá. ¿Qué hacemos? Las voy a pegar en la carpeta. Ay, las voy a pegar en la carpeta. T-90, nos vemos en un rato, mi viejo. Nos vemos más tarde. Ahí está, pegamos por acá. Paren todos tranquilos, se pongan como locos. Aguantemos un ratito. Falta un ratito más. Vamos a mirar. Yo estoy atento a ver si Nacho se toma los 5. Si Nacho se toma los 5, nos tomamos los 5. Y si Nacho no aguanta el hub tampoco. Y arranca Castiel, arranco con él y a mi carajo con todo. Al carajo con todo. Está todo muy lindo el T-90 con el descanso. Pero si no me... Ay, video de fondo de T-90 tremendo. Bueno, tenemos la red, pero nos piden que no nos pasee, muchachos. Nos piden 5 minutos. Nos piden 5 minutos de pausa. Y si no arranca Nacho tampoco, que es el costo oficial, no podemos arrancar nosotros, muchachos. Así que una canaduría de nuestra parte. Me los tratan bien, gente, por favor, les pido. Me los tratan bien a todo el público chileno. Me los tratan bien a todo el público chileno que ha llegado, por supuesto, en condición de visitante. A vivir, sentir y disfrutar. La magia de The Lake of Empires. Ahora sí, ya está arrancando la torrante de Nacho. Y si arranca la torrante de Nacho, arranca el loco. ¿Verdad bien? No. Vamos para adentro, guys. Reseteamos el marcador. Le ponemos por acá. Argentina. No, argenuina no. Argentina. Y acá le ponemos. Chile. Y esto es el mejor de 5. Y ahora está todo ok. A ver, cambiamos nomás el overlay. Arranca la partida, muchachos. Se viene la Argentina, nada más. Y luego tenemos Sanikov con el color azul. Hacia la parte inferior del mapa. Hacia la esquina izquierda. En este caso jugando con los chinos. Su compañero. Su compañero es Capochito. El pelado, maravilla. El hombre. Que nos emociona todo. Que nos ilusiona todo el atracantino. Y en este caso. Y está jugando con los francos. Francos y chinos. Para el combinado nacional. Hacia la parte de arriba. Aparece la selección de Chile. Lo va a tener. Lo va a tener con el sector izquierdo. A Wicepi. En este caso. Jugando con los britanos. Jugando con los ingleses. Lo acompaña Nero Melnik. Nero Melnik. Con los GBR. Buena combinación de civilizaciones. Para ambos equipos. Creo que ambos equipos. Están apostando a ganar la primera partida. Franco y Chino. Aparte de Argentina. La verdad que una combinación fantástica. Una de las mejores civilizaciones. Que tenés hoy por hoy en el juego. El Chino. Lo dicen todos. El Franco. Una de las más fuertes de caballería. Sin lugar a dudas. Aparte de la Civi. Con una economía. Muy, muy buena. Hasta llegar a la de los catillos. Muy, muy buena. Y enfrente de los chilenos. Nuestros amigos de Chile. No se están guardando nada tampoco. Porque vamos a ver al inglés. Vamos a tener un inglés con ese rango extra. Carice economía de puta madre. Con esos centros humanos gratuitos. Enero Meli con los gemeres. ¿Vos sabés que dónde la partida se estira el gemere? Es linchado. Tremenda. Es una subida muy picante. Así que tiene pinta. Vamos a tener un partido muy parejo. Tiene pinta. Vamos a tener un partido muy parejo. No arrancó nadie. Dice Fede por acá. Sí, sí arrancó. No sea mentiroso. Ah, Nacho puso pausa. Quedá tres. Pero para que me haga mi viejo. Para que me haga. Si yo lo veo. Que él está arrancando el stream. Y yo qué voy a hacer. Yo digo. Bueno, Nacho está casteando. Yo arranco a castear. Pausa, pausa. Dice Francisco por acá. Pausa. Pero estamos. ¿Cuánto? ¿Cuánto llevamos? Estamos minutos tres veintisiete. No creo que no podamos estar demasiado atrás. No creo que podamos estar demasiado atrás. Vamos a hacer cosas que tengan consecuencias. Oh my God. Wait. Wait a minute. Wait a minute. Pará, pará. Vamos a mirar. Vamos a mirar. Pará que le voy a fichar un poco el stream a Nacho. Me copié la maga entonces. Porque Nacho arrancó en la torrante. Y dije. Bueno, si Nacho arranca. Arrancamos. A ver, yo estoy ahí en el vivo de Nacho. A ver si sigue en pausa. No, Nacho no está en pausa, muchachos. Nacho está casteando. Minuto dos. Bueno, T90 se fue a dormir a siesta. No sé de qué hace T90. Se está tomando un tecito. No sé muy bien en qué anda T90, muchachos. Pero Nacho está a dos minutos veinte. Y el stream siempre tiene un poquito de delay. Con lo cual a mí me parece que estamos bien, muchachos. Cambiamos el overlay nomás y sacamos la pausa. Estamos igual que Nacho, muchachos. Estamos igual que Macho. Igual que Macho estamos. Estamos exactamente igual que Macho, muchachos. Así que estamos exactamente en la misma situación. ¿Te aquí, monomán? ¿Te agarraron el upside? Dice Fede por acá. No, no. Nada upside. Me dejó de nada upside. Estábamos contemplando, por supuesto, al hoste en el Spaniard. Ya después de T90 que se maneje. Que lo vaya manejando como él quiera. Viste, si él se quiere tomar un pausín. No se quiere tomar un pausín. Pero si el hoste en el Spaniard arranca la partida, muchachos. Nosotros arrancamos. ¿Por qué no? Ah, le cayó el Aja, Nacho. Ah, bueno. Ven que no había puesto pausa en la torreta. Y Nacho le cayó el Aja, entonces. Catorce, catorce. Dice la gente. Dale, loco. Catorce. Siga, siga. Vamos, muchachos. Vamos. Ya está. Nadie ve nada. Nadie nos va a denunciar. T90 ni sabe quién cuerno es el loco. No se ve, muchachos. Tranquilo. No creo que tengamos ningún tipo de consecuencia. No es chistos. Sabré a entender. Y T90 no sabe quién cuerno es el loco. Se jamás en su vida escuchó Radio Zer. Bueno, acá Wicepi se está volviendo con el scout. O único que le está corriendo del scout, por supuesto, es jugador de Chile. Que ya está bastante, bastante malogrado. No le ha pasado demasiado bien ese scout. El scout de Nero Manny que está explorando directamente lo postre con Pochita. Con él se va para adelante. Bueno, ahora Nero Manny se está empezando a empujar. Sobre el sector izquierdo. Vamos para empezar a cubrir el lateral de la casa. Misma decisión para Wicepi que está empezando a cubrir con cabecita por el costado derecho. Justamente donde tiene ubicado el loro principal. Por ahora, obviamente, la partida recién arrancando. Minuto 6.13. Hay que esperar un ratito más. La gente se caga de risa. La pasa bomba con el quilombo que se armó. Hacete un beboteo intenso. ¿Quieres el otro? No, para un poco. Estás adelantado 5 segundos. Dice Popopón. La mía está con el cronómetro en la mano, Popopón. T90 no te ponga la gorra. Dice Fe. Es bueno. Pero el T90 es raro. Te dice. Hacemos una pausa de 5 minutos y te pasa la rec. ¿Y yo qué querés que hagan, viejo? Si soy argentino. Si soy argentino. Y estamos mirando a Argentina contra el chile. Si juega Nicos. Si juega a Capochito. ¿Cómo puedo hacer para contenerme, viejo? La gran distinción es así. Nada es ilegal. Dice Pacundo. Dice Treventa que es fan de maquiar a Skab. Y además está enamorado de Paul. Sorprendente declaración de T90. Sorprendente e inesperada. Capochito está adelante, muchachos. Está con el Skab. Lo está explorando en el Omelnik. Han aprovechado en el Omelnik. De ese tiempo la zona. Le pegó un machetazo en la espalda. Aquí a la pasada. Se va nomás. Pero le ha dado todo al tanto el Niro. Vamos, Luis Eppi. Los dos jugadores y la selección chilena ya están avanzando. Así la siguiente edad. Y vamos a ver qué cuernos avanzaron los argentinos. Ahí está perfecto. Está en un pianto también. Un minuto cincuenta y tenés de falta a nuestro amigo Capochito. Que sin duda alguna va a salir conectado con técnica de Skab. Pero le falta un minuto cincuenta. A Nekav. Que creo yo. Vamos a verlo salir directamente. Doble galería de tiro con arco. Va a ser doble galería de tiro con arco directa. Al menos una galería y una guerrería. Puede llegar a ser. Está levantando el campamento de Minero. Ahora todavía no levantó ni el cuartelito. Así que me parece que le va a jugar bastante defensiva en ese sentido. ¿Qué es un T90? Venía el Conurbano. Le dice mi abuelito por acá. Invítenlo al Conurbano. Ahora le vamos a presentar el Conurbano a T90. Igual T90 es un tipo que me cae tan bien. Porque tiene una pinta así de chabón populachero. ¿Viste? De barrio. Lo escuchás hablar y hace algunos chistes medio locosezco. Ayer lo miré un ratito. Y justo había una cebra ahí. Que estaba teniendo un ataque de epilepsia contra un campamento de Minero. Y él hacía un comentario en inglés, obviamente. Pero fue muy similar al que el loco se lo hubiera hecho ante esa situación. Así que la verdad que es un tipo que me cae realmente muy bien. Muy bien. Guisepi ya está levantando por supuesto el cuarto. ¿Listo? Inglés. Lo está levantando hacia la parte delantera. Por acá venía el scout de Nico que ya le está encontrando el cuartelito. Sabe perfectamente que su rival no está sin dominicia ni nada por el estilo. Porque le acaba de ver el cuartel. Está levantando el suyo propio nuestro amigo Nico. Que va a llegar dentro de 10 segundos. Termin perfecto para poder agregar la galería de tiro con arco para él. 200 de madera. Más que necesario para una galería. Seguramente va a esperar un poquito más para levantar la galería también. Establo para Nego Melnick. Capochito siendo capochito. Primero me gualeo y de buen juego. Que atorrante se empalizó todo en forma circular. Y está terminando de levantar el establo para salir agresivo. Lo bueno de esto que hace Capoch es que si bien va a empezar a hacer scout un poquito más tarde que su rival. Si va a estar completamente gualeado. Con lo cual va a poder proponer rápidamente el 2x1 en conjunto con Nico. Seguramente sobre la base del inglés. Y no va a tener que preocuparse tanto por el contraataque que pueda llegar a hacer. Nego Melnick que todavía tiene que terminar de cerrar hacia la parte superior. Tanto de arriba como de abajo como del frente. Realmente le falta un poco más de igual. Ya está el primer scout en Nego Melnick. Y directamente hacia la parte delantera. Capochito lo está esperando. Seguramente lo va a poder frenar. Se va o lo va a poder retener. No creo que su programa sea de inconveniente. Nico lo más mete. Duble galería de tiro con arco. Espera un poquito más para la herrería. Va a tratar de acumular la mayor cantidad de arme posible. Creo que tenés en inglés por ahora una sola galería de tiro con arco. Recordemos que igual el inglés produce los arqueros más rápido. Produce los arqueros más rápido. Sus galerías de tiro con arco trabajan un poco más rápido. Así que con una sola se la puede llegar a aguantar. Está empezando. Pero recién está empezando a meter la primera galería. Vamos a ver si le da la economía para poder meter el más uno. No veo que haya agregado la herrería todavía al inglés. Está juntando el uno de la parte de atrás. Me parece una decisión bastante saludable por parte de Wicepi. Porque a mediano plazo podría ser un inconveniente para él. Ahora sí Capochito empieza a avanzar. Muchachos se van con los scout para adelante. Vamos a ver si avanza directamente si avanza Wicepi. O si es que va por la duda a pegar a una explorada. A un Nero Melnick que obviamente ya está prácticamente cubierto por completo. Está terminando de actualizar. Y ya con eso estaría listo. Por acá le está marcando el arme. Por supuesto cuatro scout para Nero Melnick. Le acaba de marcar el arme a su compañero. Se lo marcó a su compinche Capochito. Está esperando por el sector derecho con cuatro scout también. Bastante movilidad para él. Ojalá que esto no sea un agujerito al lado del cuartel. Porque si no me voy a arrancar en tijeretar las bolas bastante temprano. Por ahora no pasa nada. Muy buena la partida. Muy defensiva. Doble galería. Estuve con arco para Nico. Porque obviamente se queda dentro de la casa. Vamos a ver cuánto más tarde en agregar la herrería. Para poder meter el más uno. Por lo pronto auto. Por granjear temprano. Tampoco le servía demasiado apurar el más uno. No más vale. Ponerte a granjear de entrada antes de que meto la herrería. Y por ahora voy un zapi. Exactamente la misma. Provinciando solamente el orden económico. Voy de acá para allá. Buscando una herrería. Una herrería. No encuentro nada. Mete la herrería. Ahora sí. Si viene Capochito a intentar forzar el combate. Recordemos que Franco. Tiene 54 puntos de vida. Con lo cual tiene ventaja. Tiene ventaja militar. Al menos hasta que el gemere pueda meter la pureza de sangre. Con lo cual Capochito por ahora con la misma cantidad de army. Puede llegar a tomar la pelea. Vamos a ver. Donde se terminan desarrollando las acciones. Porque por ahora todo muy, muy tranquilo. Con semejante expectativa mi viejo. Con semejante. Antepera. Parece que entraron los muchachos. Con el pie de plomo. Se nota que se está jugando el mundial. Se nota que es un partido importante. No se regala nada. Sánchez los primeros arqueros. Guicepio. Compartilados de un lanzorista. Le va a combinar la selección de Chile. Vamos a ver si lo puede llegar a ver. Capoch. Sería importante de Capoch. Lo ve. A Nico igual viene con el cap de ese lado. Me parece que puede haberlo visto. Está empezando a sacar su primer gol. Pero de arquerito directamente hacia el frente. Nueve arqueros para Nico. Nueve arqueros para Nico. Siete para el Nero. Para Guicepio. Perdón. Tiene más uno de ataque. En este caso Guicepio. Más uno de ataque tiene Nico. Misma cantidad de mejoras. Por ahora se están marcando. Muchachos. Guarda que vengo. Para acá. Guarda que voy. Guarda que vengo. Vamos a ver si Capochito agrega algún 4K. Por ahora no. Por ahora no veo que esté sacando más acá. Guarda Capochito. Toma. Mira. Zona de la colina. Bien Nico peleando desde arriba. Bien Nico aprovechando para pelear. Con bonificación. Por supuesto no tiene la defensa. Gane Guicepio. Ninguno de los dos. Ahora sí decide combatir a Norberto. La pelea le sigue convirtiendo a la Argentina superior en América. En cuanto a arqueros para Nico. Superioridad tecnológica. En este caso para los escavos de Copochito. Que siguen teniendo un poquito más de vida. Porque son francos. Va retrocediendo hasta que encuentra una propia colina. ¿Dónde combatir Guicepio? Vamos a ver. ¿A dónde baja Capochito? Vení para este lado mi viejo. ¿A dónde va el hombre? Y la pelada mágica. Está dando todo un rodeo a lo largo de la montaña. Parece que va a tratar de aterrizar de detrás a los arqueros. Vamos a ver si lo logra. Vamos a ver si lo consigue. Tiro con arco Nico. Vamos a ver cuánto más tardan. Los que juegan con caballería. Poder upear directamente hacia la dafota. Al Capochito. A hacia la de los cartillos. Perdón Capochito. Está metiendo las carretillas en este momento. El Nero Melny se está acomodando. Me parece que va a cliquear. Me parece que en cualquier momento te cliquea. Nomás Nero Melny. Que está doble establo. Ha levantado el doble establo. Pero podrá acumular alguna cantidad de causas. Viene para adelante. La Argentina va a empezar a tocar por la base de la derecha. Van a caer rápidamente sobre la base de G-MN. Vamos a ver. Vamos a ver si esto rinde. Se está volviendo obviamente el Nero Melny para la casa. Está volviendo el Nero Melny para la casa. No quiere sufrir Cobiombo. No quiere tener inconveniente. Los arqueritos de Wicepi. Están todos ranchando por este lado. Me parece que debería haber acompañado. Me parece que tendría que haber acompañado a Nero Melny. Porque claro. Ahora Nero Melny tiene un quilombo barro en la puerta de la casa. Los arqueros le van a tomar la empanizada. Está tratando de levantar una casita. En cualquier momento va a terminar metiendo un mercado falso. Puerta de piedra directamente. Esto tiene que doli. Encima se la tumban. Encima se la tumban. Y se le está metiendo a Capochito dentro de la casa del Nero. Está Capochito atacando. Se viene la Argentina para adelante. Lo acompaña Nico. Se vienen los arqueros. Se están con todo. Dele teiga al establo. Dele teiga al establo. Nero Melny no puede levantar el tercer establo nomás. Va a tratar de levantar el tercer establo en posición defensiva. Ahora sí se va a meter con todos los scouts. Están viniendo los arqueros de Wicepi como refuerzo. Pero van a llegar un poco, un poco tarde. Vamos Capochito querido. Pegue, pegue, pegue la pega. Agarra la zona del oro. Le va a matar un aldeanito por acá. Vamos a ver un aldeano menos para el Nero Melny. Uno menos. Uno menos en cualquier momento. Por lo pronto el aldeano mató un scout. Pegue, 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 pegue a matar un aldeano. Una puta madre, Capochito. ¿Qué pasa con ese scout, mi viejo? Salieron con el cuchillo de plástico a la cancha. Pero Nico está dando toda la voltereta. Está entrando con los arqueritos. Se viene Wicepi. Por supuesto, están llegando los refuerzos del equipo chileno. Está llegando medio tarde Wicepi. Pero está llegando el momento que se lo necesitaba. En un momento justo. No ha perdido tanto el aldeano por ahora el Nero Melny. Le han descontrolado un poco la economía. Pero no ha pasado mayor. Nico llega con un segundo grupo de ataque. Llega el refuerzo. Parte del equipo. Están llegando más. Arqueros van a matar los scouts de Nero Melny. Que está dando un esfuerzo azul. Lo del cuchillo. Le va a agarrar la madera de la izquierda. Oh my God. Qué mal lo va a pasar Nero Melny por acá. Los arqueros de Wicepi están hacia la parte superior. Van a intentar tomar el combate. Vamos a ver si Nico se retira. Vamos a ver si Nico se retira. Retrocede vuelvo sobre la colina de la entrada principal. Acaba obviamente. Fique a la edad de los cuchillos. Le falta un minuto cuarenta todavía para llegar. Le faltan dos minutos treinta. Wicepi. Así que todavía pueden pelear con arqueros de la edad de fútbol. Porque no pasa ahí a los mayores. Aunque ojo que Nero Melny va a empezar a agregar jinetes. Nero Melny va a empezar a agregar jinetes. Por acá Capuchito. Aprovecha y agarra un alienito también. Agarra un alienito que te lo caga matando. Me parece que el número tiene más almenico. Está corriendo pero tiene más almenico. Diecinueve arqueros contra once. Le va a acercar sobre la zona del oro principal para seguir haciendo daño. Vamos a ver si Capuchito puede llegar de la edad por todas con los refuerzos. Vienen los catetes de Capuchito. Vienen los catetes de la pelada mágica también para acompañar. Solamente un catete para Nero. Solamente un catete para Nero. Ha tenido todas las granjas completamente. Completamente guarecida. No estaba produciendo recursos. 70 de comida. Muy poco de comida para Nero. No tiene ni para producir otro catete mi viejo. Tiene dos quinetes de la parte inferior. Que en este caso se encuentran con los dos quinetes de Capuchito. Que ya están llegando. Vamos a ver que mejor las tiene. Tiene más dos defensas por lo menos para resistir un poco menos flecha. Capuchito tiene más uno de ataque y el más uno de defensa en este caso. Obviamente. 120 puntos de HP. Completamente gratuito. Nico está dando toda la voltereta por acá con los arqueros. Llega nada más allá de los catillos. Va a poder meter la mejora del vallatero. Faltan 40 segundos. Agüice. Que no lo está pasando demasiado bien tampoco. Capuchito llega con todas las respuestas. Obviamente Capuchito está muy cómodo económicamente. No ha tenido demasiados inconvenientes. Ha podido jugar el partido como lo quiere. En este caso doble tablo. Ya tiene el segundo set. Bueno. Está bien levantado el argentino. El hombre. La pelada mágica. Está levantando incluso el tercer. Sí, si no me equivoco. Sí. Sí. Tercer. Incluso para Capuchito. Gran ventaja económica. Va a sacar la república argentina. Se le mete los quinetes. Quinetes hacia la parte de arriba. Están perdiendo su honor. Pero encima llega el Nero. Llega el Nero para intentar comprar un poco de tiempo. Para intentar resolverlo. Llega el Nero. El contillo muy simple. Pero tiene poco army. Poco army. Siete arquero nada más. Para convertirse en vallatero. 18 vallateros. Aparte de Nico. Que daño casa el argentino. Y está el jeje. Ahí está el jeje. No va por parte de Nero. Venden y paliza el argentino. Partigazo. El combinado nacional. A Polchito. Y le caos. Se han llevado todo por delante. Para que sigan un tornado. Parecían un tornado. Cuando empezaron a llegar hacia el avance de Chile. Empezaron a volar hasta el ocimiento. Muchachos. Movieron la tierra. Los argentinos. 1 a 0. 1 a 0. Para el equipo nacional. El gran debut de Nico. Y Capuchito en el torneo. Gran debut. Gran arranque. Ilusión al arranque. El 2 por 1. Que le propusieron a Nero Mellick. Fue tremendo. Y me parece que el movimiento DGB de Huicepi. Lo terminó dejando muy muy solo. La partida estaba muy pareja. Hasta que Huicepi decidió tirar el GB con los arqueros. Se volvió a su base. Y Nero Mellick no pudo conterer el ingreso. Me parece que Nero Mellick tendría que haber puesto un mercado falso. Algo fuerte. No podía permitir que Lendl. Porque si le entraba en la partida. Va a quedar muy cuesta arriba. En este caso también esperaba. Que en algún momento cayera el compañero. Que viene un poco tarde. Así que buena combinación. Buena química por parte del equipo argentino. Que arranca bien. Arranca bien en el torneo. Arranca bien en el Sartaven. Arranca bien en la partida. Me gusta como se están dando las cosas. Me gusta como arranca todo. Vamos a ver si la torrenta de Nachin también ya terminó. A ver. Espérenme un poco. Que quiero ver. Ahí está. Entonces Nachin River Playsion. El Tuca. También terminó de castigar la primera partida. Muchachos. Así que me parece que somos completamente iriputables. Y si podemos avanzar rápidamente hacia la segunda. Me parece que sigue lindo 2x1. Los arqueritos de Nikot castigándolo lindo. Sí, sí. Fue muy fuerte el 2x1. Fue muy fuerte el 2x1. Pasa que le entraron muy fuerte ahí a Nero. Y era difícil agarrarlo. Era difícil agarrarlo. Pero... Castigamos lo más imparcialmente posible el pentagrama querido. Esa es que a los amigos de Chile los queremos un montón. Obviamente uno es argentino. Tiene la banderita por acá. Tiene el corazón suyo y demás. Pero siempre con todo el respeto por supuesto para los rivales. Porque esto es una competencia. Es una competencia. Nos matemos acá. Que ya bastante nos matamos en el fútbol. Como para arrancar a matarnos. También por el Nation of Empires. Divertámonos. Disfrutemos. Tranquilo. Quinto que esto es una fase de grupo. Una final dice el Rodríguez Sanchilo. Sé mi viejo. Sé perfectamente que esto es una fase de grupo. Pero en la ocasión es así. Si hay algo que me emociona verlo jugar a Capuchito. Y si encima Capuchito juega con Nico. Y está representando a la selección nacional. No te lo puedo ni explicar mi viejo. Hay pocas cosas que me pongan tan pero tan contento. Ahora sí. Entonces cambiamos el overle de la forma correcta. Les cuento que el HM de Chile. Es a de Nita. Vamos a tener a Nico jugando con viendamitas. Con el correo azul. Hacia el costado derecho de Lapa. Hacia la parte inferior izquierda. Aparece un medio amigo Capuchito. El peinado maravilla. Está jugando en este caso con los teutones. Teutones y viendamitas. La combinación nacional. Hacia la parte superior. Entonces va a aparecer Wicepi con el color amarillo. Jugando con los sarracenos. Y aparece Nero Melny con el birman. La combinación. La combinación de Chile es para matar o morir. Definitivamente es de matar o morir. Birmano con sarraceno. Tiene pinta de que Chile va a salir a buscar la partida. Va a salir a buscar el triunfo de Argentina vietnamita. Y teutón. Vamos a ver qué es lo que intenta proponer la selección nacional. Dos subidos bastante versátiles. Este mapa tiene que prohibirlo. Dice el Fede por acá. Hay unos cuantos que la verdad después de haber visto el... Aquí no usted debe ser, ¿no? Después de haber visto obviamente el arabiazo. Full arabia. Es como que claro. Usted va a tener que venir a ver una arena y te querés entijeretar las bolas. Pero la verdad que está bueno. Muchas gracias a su popó. Más querido por ese lingazo. Hermoso me dijo para hacer que lo que hacer para billeteras de la clandestina. Vamos que equipo. Gracias a la vida por ver a Messi y al Diego juntos. Dice Bo Bo Bo. Sí, sí. Vamos a Capuchito y a Nico. Una de las primeras veces. Debe ser que nos damos este gusto de ver a Nico y a Capucho jugando juntos, ¿no? No recuerdo otra partida que hayan jugado juntos Capucho y Nico. A ver, refresquenme la memoria. Acel y Monsete, querido. ¿Cómo anda, mi amigo? Birmano, si se reaccionó ni la ve en la muralla. Dice por acá el Tommy. Puede ser picante, ¿eh? A mí me gusta la arena. No es que no me gusta. Pero me gusta más para jugarlo que para... Que para castearlo, ¿eh? Para jugarlo me gusta. De hecho, era bastante rugiero yo en la arena. Por ahí ahora no estoy tan rugiero. Pero cuando llegué a 1800 en versus en Bully. Era muy rugiero. Me gustaba jugar en la arena en random. Y me tocaba la t-CV que me tocaba rugiar. Ahí va rugiar, rugiar y rugiar. Está lleno adelante. Bueno, estoy adelante. Acá el Nero Melny que alcanza. Arranca cazando chancho. Me dio la loma de mi horda. Tampoco va a ser tan dramático, tan terrible. Está cerquita de centro vano. Pero no es obviamente la ubicación ideal para andar cazando a ese chancho. Pero eso sí. Obviamente les decía para castear. El arena es un mapa bastante lento. Bastante relajado. No hay demasiados sucesos. Es decir, muy dramático. Para llegar a la emoción. Al menos en el principio. Y obviamente los que venimos ya de castear. Aquí no te de ser tres y demás. Y ver ese arabiazo súper abierto y mega agresivo durante toda la partida. Es como que este te corta un poco el ritmo, ¿no? Ojo, loquito, que aún no arrancó Nachito. No, me digas que no arrancó el atorrente de Nacho. A ver, para que le pongo pausa. Que lo parió. ¿Cómo que no arrancó? Dale, Nacho, querido. ¿Qué pasa? ¿Lo estás esperando a T-90? ¿Le estás esperando a T-90? Yo veo que Nacho va a un minuto 0-5. Y esto tiene un cierto delay. Así que presupongo que Nacho debe ir un poco más adelante. Claro, que viene medio colgado a T-90. Que como que se quedó haciendo otra cosa. Se quedó matando a algún otro mosquito, qué sé yo. Pero bueno, Nacho ya viene a un minuto 20, ¿no? Un minuto 20 y nosotros estamos 4-25. Así que le vamos a dar un minutito. ¿Qué te parece? Le damos un minuto de espera. Como para normal quilombo. Para que no nos caigan la puteada. Porque ustedes saben que si no. No vamos a meter en problema, ¿no? Por la duda, por la duda. Esperamos un poquito. En el 4-4, loco, se dice. ¿De qué 4-4 me estás hablando? Ah, sí, en el 4-4. Sí, yo decía el 2 vs. 12, juntos. En el 4-4 sí me acuerdo de los Juegos Olímpicos. Sí, los hemos casteado. En las Olimpiadas, en realidad. Más allá de cómo se hagan, es hermoso tener un equipo competitivo y ir representando. La verdad que sí, definitivamente. Mem ya empezó, dice Manu. 14, dice el Fede Hernández. Siga, siga querriendo a las 6. Dice el loco Pepe, está preocupado. Vandales y no pasa nada en arena. Yo coincido. ¿Son buenos los teutones en arena? Son buenos los teutones en arena. Son unas buenas y tienen obviamente esa... Esa bonificación de defensa contra la conversión. Tardan más en convertirse. Lo cual les termina resultando bastante bueno, ¿no? Sobre todo para los rivales que le vienen forward. En este caso, el birbano puede proponer varias cosas. De él, lo que tiene el birbano es que obviamente te puede caer Castillo de Arambay. Que es lo más lógico, lo más habitual. Pero también te puede jugar mucho monje. Porque recuerden que le cuestan 50% menos las tecnologías. Y eso es una bonificación bastante importante, ¿no? Ahora sí, vamos a volver entonces a la... Vamos a volver entonces nomás a la partida. Calculo que debo estar en el mismo tiempo que Nochita. T-90. Quedará un poquito más atrás. Espero que les guste ahora cómo quedó el chat ahí. Me parece que con el marcador... Me parece que con el cosito en transparente se ve un poco mejor. Así yo creo que estamos bien. ¿Qué hace Francisco? ¿Todo tranquilo y mejor? Encanche justo. Tiene muy buen nivel Argentino y Andes. Sí, sí. Individualmente es un equipazo, ¿eh? Individualmente es un equipazo realmente. Hay que ver a nivel conectivo también con el hecho de que no... No creo que hayan podido entrenar mucho, pero a cuestión de tiempo. Porque tienen un uso serio distinto, obviamente. Capoc suele jugar a la noche. A la hora que Capoc juega, Nico ya está en primera madrugada. Ya tienen que estar durmiendo, así que es como medio... No sé cuánto hayan logrado entrenar. Va a depender mucho de cuánta química puedan llegar a tener como compañero, ¿no? De cuántas estrategias vayan a poder preparar, vayan a poder practicar. Ver hasta dónde pueden llegar. Individualmente parece que tienen nivel como para... Como para competir de tú a tú a cualquiera realmente, a cualquiera. Pero hay que ver a nivel coordinación, a nivel táctica, a nivel estrategia. Me parece que el equipo tiene mucha más experiencia, ¿no? Transparente va a dar 10. Sí, un lujo así transparente. Joya. Yo también riendo a las 6. Estoy acá, dice Martincito. Te quedan 40 minutos. Te quedan tranquilo. Te quedan 40 minutos todavía, por lo menos esta partida la vamos a mirar. La voy a necesitar, dice el Pepe por acá, que anda pidiendo suerte también. Bantale Mecha, minuto 4. Está, llevamos minuto 6.30. Nosotros lo sumiremos un minutito más adelantado. No creo que sea demasiado. ¿Dónde viven Nico y Capoc? Nico vive acá en... Capoc, perdón, vive acá en Capital. No sé exactamente en qué zona, pero vive en Capital. Y Nico está viviendo en Roma. Está viviendo en Italia. Está viviendo en Europa, guys. Bueno, eso que tiene un horario distinto, ¿no? Un horario diferente. Así que bueno, minuto 7.04 es el momento... Es el momento para la chacha, para la especulada, para conversar un poco. Es el momento en que los muchachos terminan decidiendo el FC y demás. Y no mucho más que eso. Así que por ahora todos tranquilos, loco. Se la aprovecha, se toma un matecito, se fuma un puchito. Alguien le he terminado de contestar a Cristian también. Alguien os cuento que deben decir no. Pero ¿cómo es que vive en Roma? Qué locura. Qué lindo de ser vivir en Roma. Me encantaría conocer el Coliseo. Es un lugar que me gustaría conocer. Una medida de Black Label para ver el Max. Dice por acá Cristian, querido. Yo llego a arrancar con una medida de Black Label ahora. Y el streaming no va a durar mucho más. Ah, el Pati. No salen con alerta esas. Tommy, querido. Pero muchas gracias, me dijo Polisio Pati. Ser completo. No salen con alerta las de Mercado Pago Directo. Pero son las únicas que te cobran en peso y que a veces llegan en peso. Después las otras, viste, te las largas con alerta. Pero te las cobran en dólar y a mí me las mandan en peso por el banco. Así que gana más plata el Estado que nosotros mismos. Bueno, te agradezco de todo corazón, mi viejo. Soy Lingazo Hermoso. Para acercar a lo que sea. Pero yo tenía la clandestinidad. A la remedita de Nicomé Capón, dice John Rojo. A la remedita, a la remedita. ¿En Roma, en Italia o en Europa? En Roma. A mí me gustaría conocer Roma, ¿eh? Después, ¿dónde vive? Vive en Roma. A mí me gustaría conocer Roma. Después, en Europa, en línea general, viste, debe ser simpático. Pero de Europa, en general, creo que lo único que me gustaría conocer, así a ciencia cierta, sería, más allá de Roma, ¿no? Obviamente, que me gustaría conocer el Coliseo. Me gustaría conocer Venecia. Porque está todo inundado ahí, andando en barquito. Entonces, la verdad que me resulta re bizarro. Me iría como para rirme un rato y decirle, che, vos vas siempre todos los días a la vuelo en canoa. Che, 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 le voy en canoa, lo que chévere me va a decir, por supuesto, el Tano. Que me voy a encontrar ahí en la verida directamente con el remo en la mano. Así que, más que nada, parece. No, un detalle medio pelotudo de eso que lo aconseca de tanto te cuenta. Sobre todo en una arena cuando estamos en un minuto 9.53. Obviamente, sabés que hasta dentro de 5 o 6 minutos no va a pasar absolutamente nada. Pero ya nos vamos a terminar entirando. No se van para la edad de foda, nomás, esto es único. ¡Oh, capón! Che. Y los otros muchachos están terminando de gupear. En esta cosa, mi hermano, ya está, muy ya, en la edad de foda. ¿Qué va a hacer mi hermano? ¿Qué va a hacer mi hermano? What are you doing, Nenomelny? What are you doing, honey? Bueno, no entiendo muy bien el estar de Nenomelny, ¿eh? Alguien me va a saber explicar muy bien cuál es el estar de Nenomelny. Yo estoy loco de Nenomelny que está en la edad de foda. Nenomelny, ¿qué era de foda? Nenomelny que está metiendo en el mercado, ¿eh? ¿Le avisaron a Nenomelny que no se puede lingar hasta Castillo? ¡Oh, my God! Me parece que Nenomelny no sabe que acá no se puede lingar hasta Castillo, gente, ¿eh? Wicepi está en la edad de foda, obviamente va a operar un poco más tarde. Tiene un par de alianos que están bailando con el perito en la mano directamente debajo del TC. No sé muy bien qué hacen estos chicos. Cuando quieran ponerse a laburar, chicos, pónganse a laburar. Me resulta raro lo de Nenomelny, ¿qué? Tiene 500 de comida igual. Tiene 500 de comida, tiene 100 de oro. Pero le está faltando, ¿eh? Le falta bastante, faltan 300 de comida. Tendría que comprarlo y el oro no le sobra. Tendría que vender la piedra en todo caso para poder uspear. Vender la piedra con mi hermano no tendría mucho sentido. Está metiendo la guerrería para tener el otro edificio. 600 de comida para él. Un FC bastante raro lo que está haciendo Nenomelny, ¿eh? La verdad que es bastante poco común. Y aparte no está juntando piedra. También probablemente esté jugando con las sorpresas. Imagina que Argentina va a esperarlos. Va a esperarlos a la mba. Y capaz que los mullea directamente con taller y monje, ¿eh? Puede ser una alternativa. Recuerden que al birmano le cuesta la mitad las tecnologías del monje, del monasterio. Con lo cual es una de las cifras más fuertes para rugear del birmano. Puede ser una buena sorpresa. Puede ser una buena sorpresa. Por ahora le faltan solamente 150 de comida. Le faltan 50 más de oro. Va a llegar un poco más tarde que lo habitual a la edad de los castillos. Pero no va a ser tampoco tan grave. Un minuto y cincuenta y pico le falta a Nikov. Un minuto y moneditas. Vamos a ver cómo la juega. Está juntando piedra con Vindamite. Así que parece que va a levantar el castillito nomás. Para jugar al arquero de ratán. En realidad va a levantar el castillo más que nada porque tiene un birmano enfrente. Y vos sabés que si el birmano tiene el castillo adelante, te juega full arambay. Te puede jugar hasta doble castillo en la edad de los castillos. Para que redundancia. Y te entra con todos los arambay y no te podés defender. Es increíble, pero no te podés defender. Con lo cual, generalmente cuando hay un birmano en Cachi, sobre todo si lo tenés enfrente, si hay algo que te conviene, es juntarte la piedra para levantar tu castillito. Si la unidad única o no lo usés, el castillito te viene de perla como para poder frenar cualquier embestida de arriba. Capuchito está juntando piedra también con Teutone. Vamos a ver. No, creo que Capuchito va a llegar a un castillo con Teutone. Porque ya obviamente viste el caballero de la barra de Teutone y es como medio chotazo. Pero capaz que quiere ya ir juntando piedra de temprano por las dudas. En el peor de los casos, si le llega a caer la parca para adelante, ¿qué hace? Te compra la piedra que le falta y te clava nomás el castillito defensivo y ya con eso podés comprar un poco de tiempo. Puedes llegar a ser esa la alternativa. Va a llegar Nenomelik nomás dentro de dos minutos. Tienes a la edad de los castillos. Va a llegar un poco más tarde. Tampoco es una locura mucho más tarde, pero va a llegar un poco más tarde con un orden que se hace un poco raro. Ahora sí agrego unas cuantas granjas en el medio. Agrego unas cuantas granjas. Ahora sí está juntando piedra en el Omelik. 239 de piedra para él. Así que la verdad me confunde un poco el style por verte en el Omelik. No sé exactamente qué intención tenga. Tiene 5 en oro. Capaz que intenta ir smush. Capaz que intenta ir directamente a monasterio y taller y agregar el castillo adelante. Puede ser otra alternativa también. Puede ser otra alternativa. Será un poquito de esto. Será un poquito de aquello. Hasta ahora al birmano lo vemos salir siempre con una bike, ¿no? Creo que todos los birmanos hicieron exactamente lo mismo. Así que sería el primer cambio, al menos en la estrategia del birmano. No estaría bueno por lo menos poder sorprender un poco al team argentino. No, Nico ya le va a levantar el castillito más en defensiva. Estamos minutos 15, 42. Se va a levantar el castillito delante del oro principal que era la zona más expuesta que tenía. Y hace la parte de atrás se está agregando segundo centro urbano también. Vamos a sacar algún tipo de ventajita económica. Llega el capochito también. Vamos a ver si agrega nomás por acá un centro urbano seguramente. Centro urbano número 1 agregado. Y acá arriba se viene centro urbano número 2. Perfecto. 3, 6, 6, 6, 7, total. Por acá pochita. Y por acá Wicepi está metiendo universidad. ¡Oh my God! Universidad y Monasterio. Y ahora estoy entendiendo más. Esto va a ser el link. Esto va a ser el link. Nero Meldy lo va a linkear a Wicepi. Wicepi se va a perder el imperial y va a tratar de agarrarlo con Saraceno. Me la juego acá. Fijate que lo dije. Y dicho y dicho. Mete la cuñación Nero Meldy. Mete la cuñación Nero Meldy. Se viene en el link del urbano. Se viene en el link del urbano nomás. Y la intención va a ser que Wicepi sorprenda con el Saraceno con Arbalesta. Y lo barra por completo al rival de enfrente. Vamos a ver si le rinde. Vamos a ver si le rinde. Por lo pronto me gusta ver un cambio estratégico aparte de Chile porque la verdad es que lo que está proponiendo es algo que no se ve. Lo que está proponiendo es realmente algo que no se ve. Hasta acá no se ha visto en todo el torneo. Nico ya está saliendo con un par de arqueros de Ratan directamente para adelante. Uy se va nomás Wicepi para empeñar a my god. Qué nivel Wicepi. Qué nivel Wicepi. Final fase Imperia que acaba de meter y empiezan a llegar los recursos de Nero Meldy. Empiezan a llegar nomás los recursos de Nero Meldy. Le llengan la billetera. Le empiezan a mandar todos los super chatezos a Wicepi. Agregando rápidamente cuarteles. Un cuartel más y galería de tiro con arco. Segundo cuartel y galería de tiro con arco. Vamos a ver cómo hace la combinación. Seguramente va a ver Arbalesta. Vos tenés que buscar de alguna forma y lidiar igualmente con los arqueros de Ratan por parte de Nico. Obviamente la NBA Imperial va a tener toda la mejora, va a tener toda la tecnología, va a tener una fortaleza que obviamente Nico no va a tener en sus arqueros de Ratan y aparte va a tener un número de army muy superior. Pero los arqueros de Ratan a largo plazo podrían terminar neutralizándonos. Y vamos a ver cómo se cubren Nero Meldy también porque obviamente tiene que tener cuidado para que cuando se den cuenta a los rivales les van a caer directamente en el centro de la casa. Ya de por sí vamos a ver si Argentina no está sospechando algo. Yo supongo que Argentina algo debe estar sospechando. Algo debe estar sospechando. Ya de por sí cuando alguien se reacciona en la cancha vos sabés que puede intentar hacer algo distinto, algo diferente. Y en este caso lo están poniendo práctica. Nico se está trayendo una de las reliquias para la casa. Las otras cuatro reliquias están prácticamente en una línea vertical que va desde la base de Capocha hasta la base de Guicepi. Andrés Couto de Nero Meldy por este lado con los arqueros de Ratan Nico lo mantiene a raya. Todavía lo está controlando. Vamos a ver cómo andan con los TC. Un centro de barrio obviamente tanto para Guicepi como para Nero Meldy. Seis centros de barrio para la selección argentina. Tres para Nico. Tres para Capochito. Castellito defensivo para Nico. Capochito todavía nada pero sigue juntando la piedra por la duda. Poso y la mosca va. De hecho Capocha va a agregar hasta cuarto TC. Hasta cuarto TC te va a agregar Capocha. Va a salir económicamente lo más fuerte que pueda. Le faltan 18 segundos nada más para llegar a la edad imperial a nuestro amigo Guicepi. Va a llegar minuto 21. Un tiempazo para meter el fase imperial. Un tiempazo. Sobe no que jugó está en retiro pero le dice fin. No sabía por qué no había jugado Sobe que el otro día me estaban preguntando exactamente eso. ¿Por qué no había jugado Sobe? Porque vi que en el otro equipo estaba Noisy por ejemplo. Estaba Noisy con Whitehover. Allí vamos a ver. Los ratares son buen counter a la arbalista. ¿Lo pueden frenar? Sí. Definitivamente eso es lo que yo venía planteando. Creo que de largo plazo los ratares podrían frenar a la arbalista. El problema es que claro, obviamente él está deslingueado en la edad imperial. Va a salir con todas las tecnologías y demás y a Nico le va a faltar un ralto para poder acumular la suficiente cantidad que los ratares. Guiseppi puede levantar como hizo en este caso 5 galerías de tiro con arco y arrancar a spamear impunemente. Entonces hay una diferencia bastante consistente. Vamos a ver si por ahora Guiseppi no tiene piedra. No sé si le están deslingueando o no le están deslingueando pero yo presupongo que algo de piedra le deben estar pasando. Le vendría bien un castellito adelante como para poder meter treps también después encerrar un poco a tu rival. Podría incluso meterle el castillo adelante directamente a Nico tratar de desliguearle ese castillo para evitar que haya que lo arratan en la edad imperial porque si lo viene a apoyar a Capocho por ejemplo Capocho se va a levantar rápidamente el castillo ofensivo. Está haciendo mucha economía va a levantar la universidad también hacia la parte delantera. Obviamente saben perfectamente que Guiseppi está en la edad imperial ahora están completamente enterados así que van a empezar a responder seguramente en consecuencia de lo que están proponiendo en este caso el equipo de Chile. Vamos a ver cómo sale. No sé si es mal no sé si Capocho no le estará pasando algún cuatro recurso a Nico. Podría ser una alternativa que ahora Capocho con semejante economía que tenga primero los deslinguea Nico para que se vaya a imperial y después salga a jugar el partido. Podría ser otra alternativa vamos a ver qué es lo que he planteado. Ponerlo con el castillo que tiene adelante la muralla en posición defensiva Capocho tendría que estar bien al menos en primera instancia. Se viene para el frente Guiseppi no más le va a clavar el cuantullito lo veníamos esperando necesitaba un castillo hacia adelante sí o sí si viene el castillo para poder meter algún que otro lanzapil. Me parece que sí Capocho está alineando a Nico si no estoy loco Capocho está alineando a Nico. Vamos a revisar vamos a revisar por acá Evalu Evalu Spending Army no esto no es militar costo esto no es ¿dónde está? acá está Sissi ahora sí lo encontré muchachos acá está el Zen Resaver acá te marca los recursos que se enviaron Capocho le mandó 800 de recursos a Nico que se va para el Imperial buena reacción por parte de la selección argentina apenas se dio cuenta de lo que estaba proponiendo el equipo de Chile Capocho automáticamente le linguió todo el excelente recurso que tenía Nico que es el que tiene arquero de retorno en serio para poder frenar la salvaleza y va a tratar de comprar un poco de tiempo hasta que Nico le pueda llegar a rescatar vamos a ver si Capocho tenía piedra para pasarle Nico igual está juntando un montón de piedra con mucho aldeano sigue con 3-6 en este caso el argentino Nico tiene 70 aquí una tierra se va para el Imperial como se les venía diciendo vamos a ver si puede levantar rápidamente el segundo castillo más que nada como para poder acumular unos cuantos arquero de ratán porque obviamente su muralla tiene 26 albaritas que es un número realmente muy considerable mete esta muralla fortificada Capochito y está sacando el diálogo para la derecha Capochito ningún boludo y se me va a caer la parca me vienen a arrollar a mí no me van a dormir hijo de Capocho y se va la miércoles ya está buscando mejores horizontes y me parece que Nero Melnick de a poquito va a empezar a salir del sling me parece que Nero Melnick de a poquito va a empezar a salir del sling y está agregando segundo centro urbano igualmente tiene solamente 40 al diálogo con lo cual por más que le cueste solamente madera y oro que ya tenga la mejora si no lo slinguean no va a poder producir tanto tanto army pero Nero Melnick mal que va tarde o temprano tiene que empezar a agregar centro urbano y hacer economía porque sin duda alguna cuando el partido se estira lo van a necesitar en juego por acá Nico se está levantando segundo castillo nomás para seguir acumulando arqueros de ratán el capuchito está buscando un terrenito dice que hace Nico comandé mi viejo che me acomodo por acá ay te molesta si te uso el sillón este este sillón lo tenían por los invitados me voy a acostar por acá ay si no te jodes me traje mi frazada no sé si me podés prestar una almohada dice Capuch y se está instalando directamente adentro del rancho de Nico por acá llegué una zapidra hacia arriba llegué una zapidra levantada por acá acá está se le metió por la muralla de la derecha Wicepi muchachos le tomó un centro urbano en un segundo le tomó un centro urbano en un segundo es increíble la bonificación de ataque que tiene la sarboleta es tremenda es realmente tremenda castillo desesperado por parte de Capuch con esto sí lo va a poder frenar con esto sí lo va a poder aguantar un poco más pero ya ha perdido castillo de la parte delantera perdió este centro urbano le han quedado un montón de aldeanos encerrados directamente aquí detrás no está muy cómodo en la partida pero el sector izquierdo también se ha expandido mirá donde levanta el campamento madrero acá atrás de la muralla fortificada no quiere arriesgar demasiado a los aldeanos y en los albete de Wicepi le van a pegar directamente a este principal necesita obviamente que necesite que llegue lo más rápido posible Nico para darle una manita ay Nico querido por favor te lo pido vení y dame una manopla porque si no la partida se me complica si no la partida se me complica ¿dónde está el de los recursos? ahí está ahí está la pantalla que más me gusta ver es la parte inferior porque ahí puedo ver los recursos que tiene cada uno de los jugadores para ver exactamente cómo andan económicamente ves que Wicepi por ejemplo muchos recursos no tiene no anda muy sobrado sigue dependiendo más que nada del link por parte de Nero Melnik las arbalistas del Sarra 0 se le inmiscuyen directamente dentro de la casa 53 unidades militares para Chile obviamente todas cortes lleva de Wicepi 25 unidades militares para Nico que está tardando un poco más en poder meterle una vez por todas las mejoras ya tiene arquero de Ratan Daily y se va a venir para adentro va a necesitar neutralizar esos hilos de la Zapira si no neutralizan el asedio de la selección de Chile la partida se le complica por el sector izquierdo mató un montón de los aldeanos manteniendo la manera la pasa Maca Pochito la pasa Maca Pochito de todas maneras sigue teniendo 90 al Nea no es mal que Man se está acomodando por acá con las patas arriba y avanzan los arqueros de Ratan avanzan los arqueros de Ratan le quieren matar a las arbalistas vamos a ver si puede vamos a ver si lo consigue pero vamos a pegar a las arbalistas mi viejo vamos a pegar a las arbalistas 6 más 4 de defensa contra flecha para los arqueros de Ratan eh no tenía un montón de arbalistas por este sector Wicepi y obviamente podía llegar a sostener el combate igual Nico está perdiendo con 20 arqueros de Ratan con casi 40 arbalistas y está ganando la pelea es increíble es increíble la bonificación que tienen los arqueros de Ratan son tremendas 6 más 4 de defensa esa pelea contra entre cualquier tipo de arquero lo hubiera ganado fácil Wicepi y sin embargo Nico la logró resistir porque tenía una defensa extra con esos arqueros de Ratan que es tremenda porque si no esa pelea Wicepi te la ganaba caminando pero acá el centro bueno de la parte 3er del capuchito terminó cayendo también Nico se sigue viniendo para adelante va a tratar de contraer no lo va a tratar de frenar fijate como me crea fijate como me crea le pega por acá le pega por allá avanza la lanza piedra le lanza piedra como Pancho por su casa obviamente no tiene ningún tipo de arma ni de infantería ni de caballería nada con que neutralizar y en este momento le lanza piedra el enemigo yo creo que a Wicepi no le va a quedar otra que empezar a minciar directamente con guerrilla el problema es que por meter guerrilla necesitaría comida y para viste comida la verdad que en este momento no es una cosa muy muy fácil fijate que de hecho no tiene hay nada gente olvidate comía cero aldeano en comida para Wicepi que está jugando full madera y oro así que debería depender por exclusivamente del sling de Nenomel ni si quisiera meter guerrullero los arqueros están corriendo los aldeanos del capuchito van a terminar matando el lanza piedra para recuperar el terreno esto es lo que quedó de la base del capuchito pero así como quien no quiere la cosa el pelado mágico sigue teniendo 100 aldeanos doble centro urbano para el costado derecho sigue económicamente muy bien parado en la partida obviamente se ha quedado muy retrasado le han barrido media casa está en el alo catillo tiene aldeanos caminando para acá para allá pero ahora sí Nico ya le sacó la presión de encima se va a poder acomodar va a volver a levantar el malino va a levantar los centros humanos donde iban este centro urbano lo tenía acá este centro urbano lo tenía por el otro lado y ya con eso se va a poder calmar y Nico Nico fijate que en vez de destruir el castillo por parte de Huicepi deja un grupo de army nada más que para evitar que avance la zarbalista y se va con el resto del ejército directamente hacia la base de Nero Melin ¿por qué? porque Nero Melin todavía no tiene con qué con qué defenderse Nero Melin se va para el imperial 400 urbano va a tratar de volver a la partida Nero Melin en este momento tiene 97 aria no está bastante bien parado obviamente le faltan todavía dos minutos para llegar al imperial tiempo que no sé si Nico le vaya a dar como para poder aguantar y Huicepi obviamente en este momento despunir exclusivamente madera y oro arbaleta y arbaleta y arbaleta no tiene aldeanos en comida no está produciendo comida no puede sacar aldeano está sacando dos aldeanos y tímidamente no sé si habrá comprado esa comida para seguir sacando aldeano son solamente 53 aldeanos para ver 43 unidades militares y la expectativa es alcanzar a tener el tiempo necesario de combinarse con Nero Melin que en este momento está agregando estable en posición defensiva así que vamos a ver qué es lo que termina metiéndonos castillito agresivo para Nico adelante de la murollita de Nero Melin doble taller de máquina y asedio cañón de asedio también ahí se viene fuerte el pppp como dice mi amigo Melin mirá Capuchito qué lindo qué lindo cómo resurge cómo renace la tierra fértil acá en la base de Capuchito entre que le copó un poco el rancho a Nico que se volvió a acomodar en la casa en cualquier momento tiene más aldeanos que todos juntos de hecho ya tiene más aldeanos que todos juntos 120 aldeanos para Capuch ahora sí está metiendo el carro más obviamente va a empezar a utilizar los recursos en sí mismo se va a tratar de ir al imperial para ver si puede jugar él también vamos a ver si lo dejan vamos a ver si Nico lo deja porque en este momento le está dominando todos los arqueros todas las arro está directamente por el sector izquierdo a Huicepi lo tiene completamente maniatado es una unidad muy counter el arquero de ratas muy counter y por la derecha si bien acaba de llegar en el imperial obviamente tiene el oro principal completamente puesto le queda el oro secundario de la parte de atrás bastante desprotegido y tiene un castillo en la cara cañón de sedio monje lanzapiedra toda la chicha y toda la lima nada está pensando en meter algún encuentro guerrillero en este momento Huicepi no sé cómo cuerno mete guerrillero con dos ardinos en comida pero supongo que lo debe seguir comprando aprovechando del mercado sarraceno no creo que a esta altura nanomélica siendo elefante le pueda estar pasando demasiada comida el centro urbano de la parte delantera en cualquier momento va a caer la partida para Chile parece que se termina está acumulando la mayor cantidad de elefantes que pueden más de defensa para los elefantes de un humano pero por ahora no pasa mayor y los arqueros van ratando Nico lo mantienen completamente encerrado Huicepi que no puede acercarse y darle una mano y Nico con el free boom que metió y el lingazo de Capochito ha terminado me parece carriando esta partida impunemente va a caer Huicepi le junta el último poco de oro que le queda en la cara Tignan esa pierna por ahí pero no avanza se va para la empanía Capochito está levantando la de Roriga está levantando cuartelito vamos a ver qué es lo que termina optando como opción justamente para combinar los arqueros de ratán seguir para adentro Tignan cuidado tienen que escalar contra los elefantes de todas maneras no son muy rápidos los arqueros de ratán pero tienen la suficiente velocidad como para poder escapar de esos elefantes correme los cañones de asedio mi viejo porque si no te los van a cagar te los van a cagar cuerneando ahí te van a pegar un marfilazo directamente en el centro del gorro y no sé cuánto van a poder sobre igual los arqueros de ratán se la están bancando mal a la mierda están re dos pesos arqueros de ratán mi viejo matan los elefantes está bien que no tiene más cuatro de defensa los elefantes el hermano ¿no? saben que todavía defensa se la banca mucho más pero la verdad que los los mató muy bien los mató muy bien yo pensé sinceramente que no iban a aguantar tanto los arqueros de ratán en el mano a mano y la verdad que se la están bancando como los campeones no que sí ahora sí las arbalistas de Wissipi empiezan a llegar por posición trasera hacia la parte de atrás y están agarrando a la zapidra para acá les mataron los cañones a la zapidra ah no los cañones están hacia adelante les mataron un par de arqueros de ratán no lo están limpiando ahora en el momento en la zapidra los elefantes sigue cayendo impunemente contra los arqueros de ratán es impresionante la carrera se pega Nico tiene un arqueros de ratán escondido en el rincón de la madera matando a algún contra el lleno que venga con el hecha de la mano buscando un tronco indefenso muy bien lo que hace Nico 10.700 puntos de score para Nico que está completamente desnudo en este momento está completamente pelota Capocci está levantando el tablo por el costado derecho está agregando la universidad también ahí está y que nos va por parte de Wissipi 8 segundos antes de que Capocci llegue a la imperial de decirle que lo parió porque no me deja jugar a mí también no puede Capocci no va a llegar a la acción pero Argentina con C el 2 a 0 contra la selección de Chile y se pone en match point buscando un lugar en el duelo de ganadores que lo puede llegar a clasificar a los octavos de final buen partido de la Argentina buen partido de la Argentina la verdad bien jugado aparte del combinado nacional realmente no hubiera sido mejor hacer usar dice por acá mira si te mató los elefantes con más 4 de defensa con los arqueros de ratán imaginate como hubieran cobrado como en un banco los usar no no tenés que demasiada cantidad de usar y tenés que tener una economía como para tener full spam hacia adelante en este caso con la economía que tenía la cantidad de arqueros de ratán que ya había acumulado nunca te iba a permitir que lo puedas toquear contra nada una muy buena lectura de la Argentina no era mala la estrategia de Chile porque aparte era sorpresiva porque vos siempre esperás que el birmano te mete a los zarambadas y que te puyegue con Castillo incluso podés llegar a esperar taller de maquinaria así de monje pero nunca esperás que el birmano se vaya a Castillo te tire a sling y el zarraceno salga con la arbalista rápida en imperial para puyearte fue buena la estrategia creo que lo que lo terminó matando y es un poco la mala suerte de Chile es que justo Nico le haya piqueado vietnamita y claro cuando Argentina se dio cuenta de lo que estaba pasando que después lo que hizo fue meter murallas fortificadas se volvió luego slinguió a Nico para que pueda jugar arquero de ratán de élite y ahí ya el zarraceno no tenía más para inventar con la economía que vos tenés de un sling podés meter a arbalista y lanzador de la zapira o el sumo con un castillo adelante pero no mucho más que eso no te da la eco para más y en este caso Nico con solamente arquero de ratán lo podían neutralizar por completo me parece que las civilizaciones le han jugado una muy mala pasada en este caso a Chile pues justo tenían así muy muy contra para la estrategia que utilizaron pero creo que era un lindo plan la verdad creo que era un lindo plan era una buena decisión aparte es una manera de sorprender eso era una manera de sorprender que siempre me parece que es bienvenido hay que tratar de cambiar un poco los planes no hay que jugar siempre exactamente lo mismo si no muchachos es un embole yo estoy corroborando acá como viene este 90 este 90 ya prácticamente termina estoy viendo los arqueros de ratán peleando con los elefantes cosa que yo castré hace unos 5 minutos por ahí un poquito menos así que calculo que este 90 en cualquier momento no se alcanza y estoy mirando que haga arranque la torrente de nachitos arranca la torrente de nachitos entonces yo automáticamente me voy a sentir completamente inimputable me voy a sentir completamente impune de poder arrancar nomás con la partida así que esperamos un segundo nomás y nos metemos impresionante Capocchi impresionante Nicopla la verdad que es muy lindo de lo de Capocchito también aprovechó para rajar y la torrente cuando pudo porque sabía que se le venía un quilombo bárbaro por adentro de la casa así que me gustó mucho me gustó mucho la respuesta de la selección argentina que buena escena dice el suelito esta es la escena para alentarme a Capocchito esta es la escena oficial de Capocchi en el mundial de Age of Empires terrible la selección dice ni aquí que está contenta la gente de la selección que bestia ni conocido poronga dice el mitrio pasa que tenés un nico desligueado en la edad imperial muy rápido con arquero ratán es fuertísima el ojo bailando en la tele oh yo soy argentino tomo vino dice francisco por acá que nos hace quedar bárbaros los argentinos nos hace quedar divinos los ojos de la comunidad internacional que pensá que somos unos viciosos bárbaros así que no sé estamos esperando estamos esperando a ver si arrancan a Chiri cuando arrancan a Chiri arranco yo también mientras aprovecho para pegar una pitadita al cigarrete cambió el marcador acá también no si si estamos 12-0 entonces vamos a fichear un poco el streaming al 8 por ahora no arranca pero supongo que lo voy a estar esperando a T90 que lo dejamos bastante atrás eso te pasa a T90 por irte al baño sin saber que nosotros los argentinos somos ansiosos y ahora si muchachos se mete en la chile en la tercera partida así que nosotros vamos a hacer exactamente la misma cambiamos la escena la argentina azteca y celta y enfrente aparece Nenomelny con persa y Huicepi con magiare guarda guarda con el dauche del persa guarda con el dauche del persa porque en este mapa estás al lado estás al lado del centro urbano del otro llegás a poder upearte temprano te clavás directamente en su centro urbano al lado de Capochito y le podés llegar a romper bastante las pelotas vamos a ver porque puede ser una opción bienvenido a Alex querido a la clandestinera de Chomper y se encuentran sus 30 por este lado ya va un y medio y se un ancho por acá perfecto mi viejo ahí está el actor y arrancamos nosotros también así que calculo que debemos estar en tiempos relativamente similares entonces tenemos persas y magiares contra este casi celta que es bastante interesante obviamente el magiar puede llegar a tener alguna utilidad porque tenés más unos ataques gratis para la caballería y para la infantería cosa que en los mapas donde obviamente estás tan pegado a tu rival te termina viniendo bien y encima acá no tenés oro adentro recuerden no hay oro adentro hay que talar la madera de las esquinas para poder salir hacia el oro así que obviamente siempre tener una tecnología extra te termina viniendo de pico con lo cual en este tipo de mapas obviamente arquero es muy difícil de ver se ve mucho trash mucha trash se ve en primera distancia y algunos que otros cabos te intentan incomodar una madera por aquí por allá se van a repartir las entradas para ver si pueden llegar a seguir el mapa en este caso en el normal fíjate que estás juntando la madera muy cerca muy muy cerca no se fue a taler la madera de más lejos otro indicativo de que este torrente es capaz de douchearlo a capoche vamos a esperar no quiero viste no quiero adelantarme porque capaz que no pasa capaz que no pasa pero puede ser puede ser porque fíjate que es el único que no puso la madera en la esquina del mapa está bien probablemente el que más dijo la tuviera que es verdad pero siempre el campamento madrero va a la esquina porque vos necesitas abrir para poder salir a buscar oro con lo cual es absolutamente clave es un detalle importante y en este caso lo he puesto muy cerquita del centro urbano no quería caminar tanto quería juntar la madera lo más rápido posible así que estemos atentos por ahora estemos atentos igual yo calculo que capoche no es ningún boludo capoche es tipo muy inteligente mucha experiencia sabe que es un rival tiene persa que está enfrente que está separado por un metro así que ya se va a clavar una casita por acá quien te dice te ponen las empalicaditas así como media de vida por aquí y por allá como para evitar tener alguna sorpresa ¿no? Nacho es aplicado Nicobo es aplicado en ciencias exactas dice por acá el lema oh my god sí sí tipo con mucho conocimiento Nico cuando lo escuchás obviamente Castiel y demás tipo con mucho conocimiento él como Tato también ¿no? a Tato lo escuchás Castiel es impresionante te anticipa 5 minutos antes de lo que va a pasar no lo vayas a escuchar a Tato diciendo oh pero que estoy flipando tío joder como están atacando esos hombres de armas pero por favor le están tomando la colina que polla que polla no lo vas a escuchar a Tato castiando así pero es un tipo que analíticamente te explica cosas tremendas ¿no? te explica cosas tremendas ¿cuánto querés aprender a jugar o querés aprender a utilizar alguna civilización o entender exactamente por qué se juega de tal o de cuál manera un mapa escuchar a tipos como Tato o como Nico es realmente muy muy refrescante muy iluminante por acá Nico ya está levantando un cuarterito por el costado izquierdo o por el costado derecho depende de qué lado del mapa le esté mirando y le esté poniendo los ojos tres adenos en la madera para nuestro Nico por acá en el momento y se está comiendo todos los ciervos que puede de ahí cerquita del centro humano recordemos que no hay bobar tampoco en este mapa obviamente necesitas a los búfalos y necesitas a todos los a todos los ciervos así que te tenés que lurear temprano si te podés lurear un ciervo igual mejor que mejor te viene joya por acá Nero Melny se va a encontrar con el centro humano guardanero hay guardanero querido por favor te lo pido perfecto ahí dobla pone la luz de giro en el momento exacto en el momento indicado y esquiva nomás la base de Capochín que está levantando un cuartelito por acá cerquita de la base ya tiene la primera milicia igual de subida se está empalizando si la parte delantera es el famoso me empalizo por la duda está metiendo el telar Nero Melny y me parece que se va ahí nomás para el edad feudal así que olvidate muchachos Deutsche pare o si o si se va para adelante con los aldeanos yo digo que hace Guarese y Upea o Guarese y los Deutsche va para adelante se va para adelante Nero Melny me parece que arranca el espectáculo muchachos vamos a ver cuánto ve Nero Melny Nero Melny lo tiene perfectamente ubicado a Capoch sabe todo y Capoch no los va a venir por este costado a ver si está empalizando hacia la parte de arriba me parece que está tranquilo con eso manda las milicias para adelante a ver que encuentra y lo que se va a encontrar es un centro urbano en la cara se va a encontrar un centro urbano en la cara encima no tiene manera de enterarse porque le tienen completamente la milicia para el otro lado y tienen escape para el otro lado también oh my god que carro se te pone lo rápido mi viejo ahí está el centro urbano ahí está el centro urbano le hace la tramposa le hace la chanchada más y Capochito encima como salió milicias no alcanzó a upear en la edad feudal con lo cual va a tener que defender el centro urbano mientras upear si es que le da para upear porque en este momento se va a tener que mover de acá y no le da la comida para ir a feudal oh my esto puede ser un Titanic tremendo ahí la milicia de Capochito llegando directamente a la zona del molino y en Nero Meli y le encuentran dos bufales también le dice ahí estos bufales me los quedo yo claro ahora está completamente en bola en su casa o en lo que era su casa Nero Meli porque obviamente se acaba de quedar sin centro urbano pero si aparte de la antena ya matura el dedo debajo del TC a Capoch lo va a tener que obligar a ir a ser de la parte de atrás a Capoch no le va a quedar mucha otra que hacer el centro urbano en otro lado porque vos sabés que defenderte contra el Deutsche Persa no hay mucho que vos podás inventar es simple es claro tiene el doble de vida el centro urbano así que no vas a poder pelear por acá se sigue comiendo los bufalitos en Nero Meli mientras trata obviamente de cerrar la zona en la madera para que no se le cuelen Nicob está metiendo el telar Nicob está metiendo el telar recién ahora 25 años para él todavía no criqueó Feudal Nicob todavía no criqueó Feudal Nicob y le falta bastante comida está juntando los ciervos en cualquier partido es un Titanic total es un Titanic absoluto porque encima Uysepi si está en la edad Feudal si está en la edad Feudal está empezando a meter Establo va a empezar a meter a otro escape para adelante el centro urbano de Capoch va a terminar cayendo se va a tratar de empalizar la zona de la madera por lo menos como para poder juntar la madera necesaria ya tiene prácticamente lo que necesita para meter el centro urbano pero recordemos que con todas las colinas que hay acá en la esquina tampoco tenés donde poner el centro urbano no hay muchos más lugares donde poner el centro urbano tenés un lugar tranque una planicia un lugar donde vos digas lo pongo para el Nero Melnick le tira el TC con el scout ya está completamente loco inimputado le mal Nero Melnick la milicia de Capuchito acaba de montar a un aldeano hacia la parte trasera y vamos a ver qué onda con Nico realmente a Nico le sigue faltando comida tiene dos granjas no va a seguir haciendo aldeano 700 de comida yo presupongo que Nico se va a ir FC y va a tratar de jugar guerrero de águila seguido más natural ahora está clickeando directamente la da a fogar ya prácticamente tiene abierto el paso pero todavía le falta con lo cual no puede juntar oro así que a Nico le falta un rato largo todavía para poder salir a hacer el FC y empezar a meter águila falta 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 y Capuchito por ahora está sin TC está sin TC es una cosa tremenda pero tiene la madera pero no sabe dónde levantar el roclo ¿dónde cuerno levanto el TC ahora? dice Capuch si lo único que me queda es en todo caso levantarlo por acá y de torrente me gauchea de vuelta dice Capuch ¿dónde le voy a hacer un TC para que me lo duché? no es tremendo ahora Wissip con los escates de la parte de atrás está tratando de matar de una vez por todas las milicias a Nico Nico tenía unas milicias de un águila y le hizo exactamente lo mismo que Capuchito en este caso estaba presionando hacia la parte delantera ahí está perfecto se va a sacar la milicia de encima empieza a mandar el scout para adelante ya llega el primero viene los aldeanos de Nero Melny para este lado ¿qué quiere hacer Nero Melny por acá? ¿qué hace Nero Melny con todos los aldeanos de frente le viene a pegar directamente a Nico vamos a ver qué intenciones tiene vamos a ver qué intenciones tiene Nero Melny que está rompiendo toda la partida está armando un quilombo bárbaro está armando un quilombo bárbaro Nico sigue encerrado no puede salir a Capuch tampoco le ha encontrado la facilidad para poder salir sigue sin TC Capuch Capuch sigue sin TC acumulando comida acumulando madera yo no sé si Capuch va a esperar a que la situación se calme un poco para levantarse no ahí lo tiró lo tiró tiró Nero Melny que el TC me parece que lo quería duchear a Nico ahora pero no puede porque Nico le pone una casita para aquí una casita para allá le está impidiendo el centro bueno le está impidiendo el Dolce qué lindo Nero Melny por favor te pido no te mueras nunca mi viejo no te mueras nunca no sabés cómo te agradezco que hayas venido a representar a Chile en el mundial la estoy pasando bomba gracias a vos la estoy pasando bárbaro te estás jugando un partidazo mi viejo qué hermoso todo lo que está haciendo la torrante Nero Melny ahora sí Nico llega a la Dafa le está metiendo la collera está metiendo la hacha doble filo tiene todos los aldeanos el Nero dando la vuelta por acá está terminando abrir de una vez por toda la madera ya casi llega para afuera en este caso Wicepi por acá Capuchito logró salir logró escapar muchachos cortó acá ya tiene el centro urbano nomás hacia la parte de afuera vamos a ver si puede upear de una vez por todas hacia la siguiente Capuchito de todas maneras tiene los 500 de comida ahí está ahí está ahí está lo voy a haber puesto en cola porque no aparece en el overlay todavía calculo yo ahí está detrás de la aldea no va a empezar a upear a la Dafa y va a poder upear va a poder pasar de una vez por todas ¿no? ¿y Nico? ¿cómo anda Nico? ¿cómo anda Nico Deco? bueno si Nico tenía intenciones de hacer FZ completamente descartado por el quilombo este que le armó a Nero Melny que en la casa olvidaste mi viejo olvidaste 20 de comida para él perpetuado en la edad feudal aldeano sobre el campomento madredo y costó a derecho tiene que sacar lancero ahora pelear con aldeano Nero Melny lo está trazando un montón lo está trazando un montón vamos a ver cuánto le falta a Wicepi tiene 320 de comida 50 de oro obviamente sigue sacando scout porque sabe que puede llegar a agarrar contra el diano viste al diano medio infragante y por ahí matar hace un poco de daño aparte una vez que abra a Kau Wicepi va a mandar los scout va a poder mandar los scout por afuera lo cual podría ser incluso todavía más dañino acá está esperando que se le termine el arbusto de tomate a Capochito para colárselo en el molino la verdad que la partida es un quilombo bárbaro es una partida indescriptible Capoche obviamente golpeando el ala feudal tiene 300 de comida 900 de madera así que de última te clave un mercado Capoche Castillo se va seguro vamos a ver si empieza a volar hacia la parte de afuera todavía no está juntando oro no sé si no le convence va a terminar juntando el oro de la esquina probablemente sea el más seguro que tenga Nero Meldy le va a hacer el centro urbano pero al lado del molino ya este centro urbano es un douche medio de borracho este ya es un douche medio de ebrio con un vaso de cerveza en sangre porque no te va a dar el rango me dijo a lo sumo le vas a poder tumbar el molino o te vas a poder comer los tomates que lo que va a hacer lo está doucheando para comerle los tomates Nero Meldy pero por lo menos está cliqueando la da feudal al menos se va a ir para la da feudal en este caso el Nerito vamos a ver que tal vamos a ver que le resulta Wicepi por acá todavía no sacó el arma y por el costado exterior sigue dando una volterita por la zona del molino de Capoyito para ver si puede hacerle aqueo para ver si puede atacarlo a Wicepi le falta el oro le sigue faltando el oro para irse a la de la cartilla porque no logra salir no logra salir si no puede salir necesita un mercado ahí está mercadita más para comprar el oro y no salir y poder avanzar una vez por todas porque si no no va a tener tanta onda no van a ir cometiendo la cartilla ahora en este momento trece al Nero sin comida para él una cantidad bastante decente sigue teniendo el centro cubano del enemigo acá al lado está durmiendo con el enemigo hacia la parte de afuera ya junta piedra junta madera junta un poco de esto junta un poco de aquello va a empezar a gualear por el costado derecho vamos a ver como decide jugar a Capoyito está levantándole herrería también a Capoy no le falta mucho más para poder upear a la siguiente le faltan 300 de comida tiene 140 de oro que ya está juntando está terminando de levantar el mercado también yo presupongo que va a poder avanzar en cualquier momento lo que sí el primero va a llegar va a ser Wicepi y vamos a ver si siendo el primero que llegar puede llegar a cambiar un poco la circunstancia de la partida no, Nomelli que está bupeando ah no, sí, sí está bupeando me parecía qué raro qué le pasa a este muchacho ahí está va a llegar nomás de una vez por toda la serenidad de Fodal Nomelli que tiene prácticamente los recursos para ISFC esto es increíble pregunta como cuernos eso Nomelli pero tiene casi los recursos para ISFC de hecho le falta solamente la madera para levantar un mercado tiene que levantar obviamente las dos edificaciones ¿no? pero tiene prácticamente obviamente él no tiene acceso a oro ni nada por el estilo cual es una complicación extra ¿no? es una complicación distinta pero podría hasta podría eslingearlo tranquilamente a su compañero va a meter un mercado y eslingearlo directamente claro el problema es que acá no tenés eslinga hasta la de los castillos con lo cual si o si necesita primero upear para después poder eslingearle la comida no, no me parece que no le va a terminar rindiendo va a trinco luego la partida de alguna manera u otra el amigo Nero Melnick por acá empiezan a salir directamente los eshauts de Wicepi seguramente para buscar algún punto de presión sobre la parte externa de la base se va a cappochito para el catillo va a llegar dentro de un minuto se encuentra acá Nikov gualió por completo el sector derecho del mapa este lado no terminó de gualiar el capochito tendría que pegarse una gualiada por acá aprovechando el bosquecito más que nada para no sufrir ninguna visita ni esperada los alderos están completamente expuestos por acá si el capochito va a salir con algo de Armin en algún momento le puede hacer daño de todas maneras por ahora el capochito nada de nada ahora sí cuartelito en el medio del mapa vamos a ver si agrega algún estado lo puede meter algún 4 catillo no son los mejores catillos obviamente los del celta pero en una partida tan rota como esta un par de catetes podríamos llegar a venir bien Wicepi está jugando con Magia así que Wicepi sí lo esperamos con algún contraestable no en primera instancia va a levantar un centro urbano así en la parte exterior nomás el centro urbano del medio medio chotazo tiene un establo así que algún contraestable vamos a ver pero como ya lo decía Monico está bastante cubierto no logra colar un escape por la parte interna pero por la parte de afuera al menos no debería poder ingresar igual esta puerta pareciera estar abierta yo capaz que estoy loco está abierta está abierta ¿no? ¿por qué está abierta la puerta? igual la herrería adelante yo creo que lo tapa creo que la herrería está tapando pero por alguna razón la puerta quedó abierta hay un aldeano ahí abajo hay un aldeano único que tiene intención de invitarlos a pasar a los scout de Wicepi yo creo que al lado hay un arbolito que no lo deja pasar porque si no sería un Titanic mal acá los lanceros de Capón se la están agarrando directamente contra todos los aldeanos de los mele que estaban en la mitad del mapa y le va a clavar ahí está la parte en la que Nero Melny se pregunta oh my god que he hecho mal yo para merecer esto igual así como quien no cree la cosa y como yo le dije se va a parar a Castillo en Nero Melny así como el chabón se le va a parar a Castillo y como tiene centro bueno persa por más que Capoc vayan a intentar presionarlo el chabón a Castillo va a llegar y una vez que llegas a Castillo de última vez si no te queda otro maquilinguear de última vez ya está jugado estamos en el baile bailemos pero por lo menos ya va a poder participar de una forma u otra en la partida Wissopi está levantando herrería por el costado derecho porque le quedaba cómoda con los dos salmianos que tenía por ahí está jugando en este momento dos TC obviamente 11 entre bueno para Nero Melny que le faltan 23 segundos para poder llegar a la de Castillo 13 segundos solamente para Nico 13 segundos más para tenerlo a Nico el jugador argentino también en la siguiente de la partida y va a llegar con un montón de recursos Nico mil de madera casi 700 de comida 300 de oro ya está pujeando por acá Capocito tiene el lancerito viene la catapulta le está pegando directamente en el centro bueno a Nero Melny que va a meter hacia la parte delantera le sigue juntando una madera en la cara acá Capocito le sigue Capocito no se dio cuenta de eso porque se la podría haber hecho pagar muy muy cara acá le vendría bien agregado otro campamento minero Capocito de última viste si no si te da la madera agregaste un TC directamente en mi viejo te va a quedar un poco más cómodo la verdad es que esos salderos están como para denunciarte en cualquier momento por acá Nico manda el lancerito para adelante porque el costado lo habrá hecho para frenar la investigada al rival de directiva la empalizada va a levantar el centro humano también adelante el taller de maquinaria de asedio de Guicepi guarda que te va a salir de ahí una catapulta de un escorpión mi viejo te van a cagar los padres de salir no se si vas a levantar el TC se pone una puerta delante de las catapultas por acá Capocito como para evitar que el rival le pueda llegar a tirar algún tipo de army encima no se que army espera por parte de Nenomendi porque ya verdad es que Nenomendi en este momento no esperaría unidades militares yo al menos yo en primera distancia no esperaría unidades militares sigo avanzando con Katey con Scout para el frente de Guicepi salieron de una de por todos los escorpiones salieron de una de por toda la catapulta le va a fregar a testesía a Nico este testes se lo frega a Nico se va a tener que volver arrepentido para la casa encima está llegando a su unidad de caballería venía la catapulta del heno vamos a ver si puede llegar a matarle la catapulta a ese capochito de todas maneras capochito ni siquiera tiene que matarse la catapulta contra la catapulta en realidad le puede tirar los piqueros para adelante y ya con eso le puede matar la catapulta tranquilamente guarda por acá mi viejo guarda con el micromanejo buen tiro de Nero Meli buen tiro de capochito se hacen daño los dos juntitos capochito tiene la catapulta casi muerta y la otra está recibiendo daño también más buena defensa de Nero Meli más buena defensa de Nero Meli con otra catapulta eso se salió de casualidad capochito y la tiró que está muerto la tiró está en el piso ah que mala suerte Nero Meli le pega todos los catapultes y no le puede matar una catapulta el nivel de mala suerte por el costado derecho se le está jolando Wicepi se le mete la catapulta se le meten los ligeros se le mete el jinotito se viene el escorpión también Nico no está muy contento Nico no está muy contento tiene un ancillito por acá parado que está tratando de esperar que le pase algún al día en el lodo como no se le pega el centro urbano este es persa muchachos tiene para rato capochito hasta que termine de puñear hasta que termine de tumbar STC tiene para rato y Wicepi mal que mal mal que mal tranquilo muchachos no solo está presionando pero atento con las catapultas viejo porque salen Nico le mató a una de las catapultas que tenía en posición agresivo lo va a obligar entonces mira como tira HB viene con el mejorcito para adelante nuestro amigo el Wicepi vamos a ver si puede seguir puñeando porque desgraciadamente Wicepi está puñeando en un pasillo ¿no? está puñeando en un pasillo que normalmente cuando vos puñes en un pasillo la primera que te distraes te terminas perdiendo tanto el arma es tanta onda lo tiene como si esto sigue spamiendo piquero 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 y va a sacar seguramente con una cota catapulta y el día del arquero pero el día del arquero al fin le va a tumbar seguramente ese centro urbano Nenomelny que agregó trotecía hacia la parte inferior hacia la parte inferior sobre terreno que ha conquistado su amigo Wicepi en cuanto al diano la partida se mantiene muy pareja hay solamente 6 al diano de ventaja en este caso para la Argentina aunque me parece que obviamente Nenomelny que está bastante más fuera de la partida de lo que está el mismo capuchito está muy similar a esa cantidad de adeano pero capuchito en cualquier momento te va a poder agregar otro centro urbano y seguramente seguir sacando ventaja económica así que creo en el sentido está bien por acá Nico terminó de sacarse un poco la presión de encima en el lugar retrocedió bastante Wicepi porque sabía que no le convenía perder ahí adelante voy a levantar el centro urbano nomás vamos a ver si logra convertir este KT el KT quedó frizado ahí mirándonos al diano y no puede matar ninguno y ahora se cambia la casaca muy bien eso es KT a la catapulta de Wicepi acaba de conseguir su primer triunfo su primera victoria el centro urbano aparte del nero no exudiste más a la mierda con el centro urbano el nero que ahora vive específicamente hacia el fondo del mapa de hecho está escapando con el resto de los aldeanos por acá tiene un molino abandonado en realidad no está abandonado hay un aldeano que sigue juntando tomate este aldeano está haciendo la suya ese aldeano no se entera de nada de lo que está pasando en la partida el chabón vive su vida es un agricultor es un granjero tranquilo déjemelo en paz y ahora empieza la avanzada sobre la base de Wicepi recordame que Wicepi sigue teniendo un montón de granjas en el medio del mapa por acá ya tiene la primera catapulta de mención defensiva va a tener la segunda incluso cuaresiga vamos a ver si sale y le hace el surper madafaka 0 puede llegar a ser porque hay 3 catapultas de Capuchito a ver si sale en el momento justo en el momento indicado puede llegar a planchar la catapulta a ver si se riega ahí sale la primera perfecto tiro pero Capuchito mata también una por una hay una por una otra vez ahora fue uno será para Wicepi mata la otra también oh my god buena esquiva de parte de Capuchito ay le erró le erró ay le erró con el disparo igual los fiqueros se terminaron encargando por su puesto de la tariga pero si de todas maneras fueron 2 catapultas por 2 catapultas así que le terminó saliendo bien en este caso a Wicepi no le salió mal la defensa pero obviamente el pushu parte de Capuchito va a ser bastante presión va a ser bastante fuerte por este lado ya Wicepi está como medio toqueado no puede avanzar más ya este centro urbano de Nico le ha puesto un tapón ha levantado otro centro urbano hacia la parte de atrás también Nico en este caso está jugando entonces con 3 centros urbano Capuchito está jugando creo que con 2 TC mirá por acá Nero Melny agarón centro urbano hacia la parte de arriba Nero Melny ya no sabe a quién más douchear en cualquier momento te digo te lo douchea Capuchito de vuelta ya Nero Melny está en modo inimputable mal levantando otro centro urbano hacia la parte inferior también va a terminar teniendo entonces 3 centros urbano así que quién te ha visto y quién te ve Nero Melny por acá cae nomás la edificación que tenía Wicepi avanza los piqueros avanzan las catapultas Wicepi y Kock que se están mirando de vereda a vereda se revuelvan piedrazos en la ventana pero por ahora no se pegan y yo no sé si Capón no se dio cuenta de esto no sé si no se rescató yo supongo que esto lo tienes que ver debes saber que está conviviendo con el enemigo sacamos la niebla de guerra sí ahí está y lo ve ve cómo le junta la piedra en la cara a Nero Melny son vecinos viven en el mismo barrio este joteo se soluciona con una torre una torre de Capuchito te caga la piedra y no sé de qué te vas a diferenciar encima Nero Melny que es prácticamente la única madera que está juntando todo el mapa por acá sigue tratando de puñar Capuchito con dos catapultas se defiende Wicepi con lo que puede con lo que tiene con lo que le alcanza económicamente la ventaja para la Argentina es de 143 al día en cuanto a 136 10 al día en la ventaja en total buen planchazo de Wicepi perfecto le mata a todos los picaritos a Capuchito 25 unidades militares contra 11 el partido está muy trabado ahora sí el partido está muy trabado yo te soy sincero acá me gustaría ver una catapulta de Capuch una torre algo no me gusta viste que tu vecino esté del lado te junta la piedra te junta la madera te junta el estrogon con Capuchito no lo dejés no lo dejés si este fue el mismo atorante que este fue a douchear hoy como le vas a permitir pero por favor usted se tiene que arrepentir Wicepi se está defendiendo muy bien y Nico y Nico y Nico y Nico está en la duda imperial porque estaba boomeando como un campeón estaba con 3 TC por este lado más el TC que tiene así la parte de adentro le frenó el push a Wicepi no hizo un gran gasto de economía no hizo una gran inversión no metió jinete como su rival no juntó a Águila no spameó nada jugó tranqui se defendió con lo que pudo un monje en la catapulta y listo ahora levanta un castillito ahí como para cortar de una vez por todas el paso me parece con ese un paladar imperial argentina tiene media partidita negocio media partidita negocio encima capuchito se ha dedicado a atrasarlo tanto el nero vamos a Wicepi los ha frenado por completo ambos Wicepi todavía tiene 96 al nero el nero está con 59 tiene prácticamente la misma cantidad que capuchito pero como vas a hacer para frenar el push de Nico en el imperial se viene un campeonetero para adelante va a meter la mejor en el arbalista también va a traer catapulta va a traer ariete va a traer traes todas las chichas traes toda la limonada por acá Capone acaba de marcar acaba de marcar mirá torrante este donde junta madera al lado mío tirame un par de piqueros para allá una catapulta si te sobra no te cuesta nada la gente de Chile está viviendo tranquila por acá en la zona de las cordilleras y en la parte inferior sin meterse con nadie sin buscar problemas mientras que Nico viene avanzando a poquito como en un tablero de ajedrez se va comiendo un peón después te come el alfil después te come el caballo mejor que te coman las piezas en el tablero de ajedrez y que no te pase como Mauro y Cardi que después te terminan comiendo la germo que son problemas completamente diferentes mientras que me comas un peón no pasa nada se viene con el tallón nomás para el frente el ariete va a terminar de bancar el centro urbano por acá se ha gualeado estás con piedra como para poder comprar un poco de tiempo vamos a ver cuánto tiempo puede comprar porque obviamente las albalestas desde la parte de atrás van a impedir que pueda seguir recaudando los ariete van a tumbar la monoya y después ya va a depender por y exclusivamente el caotillito que tiene poción defensiva cuando Nico se dé cuenta seguramente va a mandar una zapigra para adelante como para poder tumbarlo Wicepi se va para el imperial Wicepi se va para el imperial lo va a lograr el tema es que el cuerno le va a jugar el magiar a la azteca en la imperial realmente esa es la primera pregunta que yo me hago porque por mucho que llegue a imperial a que puede llegar a apostar Wicepi para ganar esta partida tiene 20 granjas o sea caballería olvidate caballería olvidate a los sumos puede llegar e intentar jugarle con arquero no hay mucha más alternativa va a ser exactamente lo mismo que Nico pero más tarde y con menos eco lo cual generalmente tiene un solo resultado y es malo y por acá campón ficante dijo ah lo que hacer no te preocupes no le hice la torre no le traje una catapulta no le traje un bar de piquero le puse un castillo a la cara directamente como para acomodarle para que se tranquilice nuevamente y se levantó un castillo propio hacia la parte de atrás como para poder cortar el paso ahí como estableciendo un límite diciendo de acá para allá es tu casa de acá para acá es la mía pero de todas maneras le ha puesto un castillo delante del centro urbano y no lo dejara acomodarse demasiado comete un mate atorrante dice Lola Game que le pasa a Lola Game que pasa con Lola Game esta como muy gritón muy comentarista guarda me dijo que lo coser se pone inimputable ya cuando lo coser te hace así ya la primera vista es como una advertencia guarda que después no respondo de mi guarda con la mayúscula ahí lo volvés porque lo que hacer se pone como loco rápidamente por este lado y se va a poner adentro del castillo no le cuesta mucho y Nico está dando la voltereta tranquilo está como paseando por el barrio ay mirá que lindo acá ay mirá ese bosque ay mirá ese murito ay mirá como te planta el ariete en la muralla ay guarda que me pasan las arbalistas por este lado está el GG nomás para la selección de Chile gana la Argentina gana la República Nacional Argentina y Nico Capuchito debió tener el torneo con un truiz acero contundente en un partidazo en un partidazo realmente muy divertido el game la hemos pasado muy pero muy bien tuvo muy buena serie en líneas generales estuvo buena lo que hizo Chile también en la arena y la verdad que este House Pit con la actitud irreverente del amigo Nero Belnik ha sido un partidazo realmente muy simpática se ha disfrutado de principio a fin la partida que se han hecho tanto Argentina como Chile así que Chile obviamente sigue con vida todavía en el torneo recuerden muchachos que tiene que seguir Chile en el torneo tiene que jugar por la llave de perdedores para ver si puede conseguir alguna posibilidad de clasificarse hacia el repechaje con lo cual sigue en el campeonato y Argentina acaba de avanzar hacia el duelo de ganadores y si consigue avanzar ahí pasaría ya octavo final sino todavía le podía quedar un repechaje así que esto sigue para ambas selecciones esto sigue para ambos equipos la verdad que Nicolás rompió toda Nicolás rompió toda y Capuchito se despelucó Capuchito se despelucó por el equipo también hizo el trabajo sucio en la primera se igualó para poder jugar el 2x1 en la segunda se bancó el push por parte del esligueado para darle a Nicolás posibilidad del éxito y en la tercera le doyucharon en la cara se acomodó en la esquina después lo molestó a Neromenic y después fue y lo molestó a Wissett así que la verdad tenemos un guerrero y un lírico tenemos a Mascherano y a Messi me parece en este equipo tenemos una selección que ilusiona tenemos una selección que ilusiona que es la Arja Venturina vamos a ver cuando vuelve a jugar el combinado nacional seguramente más cerca del fin de semana vamos a volver a tener el equipo de Nico y Capuch y obviamente también nos quedan ya saben FedEx y Monos que van a estar jugando por la llave de perdedores para ver si pueden conseguir también algún lugar en la siguiente distancia después de esta partida y para cerrar la jornada se nos viene Brasila contra Turquía juegan los otros vecinos sudamericanos que nos quedan en el torneo juegan los vecinos de Brasil con la Caipirinha en la mano Dogao Miguel y Figueix contra la Turquía de Soni Toprano Sikar que debe ser el pariente de Kipir debe ser el equivalente a Kipir en turco debe hacer unos chistes malísimos y unas canciones muy simpáticas y aparece Ubednir que no tengo ni idea quién es así que el Tony Soprano y Kipir el Kipir turco interesante partido que se nos viene entre Brasil y Turquía última serie de la jornada vamos a ver cuánto dura vamos a ver cuán larga es y vamos a ver qué tan interesante si la verdad que los turcos muy jurados no tengo más que idea quiénes son los turcos en mi vida los voy a jugar a ninguno de los turcos muchachos así que vamos a ver qué es lo que pueden llegar a proponer me están pidiendo algo por ahí yo lo quiero escuchar me están pidiendo la salsa poch muchachos y ahí va la salsa poch para toda la gente que bailen con esas peladas aire se viene el KT directamente para el frente para ver si puede llegar a matar la catapultita buen tiro perfecto perfecto si me gusta mi viejo tenés que mejorar y otra más y otra más su flor el puerto para mi amigo capuchito con una catapulta te mato la astuja si me guerrishero te mata los canki así 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 otra más su flor el puerto para mi amigo capuchito con una catapulta te mato la astuja si me guerrishero te mata los canki así 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 previa arma usted es un animal la clandestinidad hoy me levanté sobre excitado porque jugaba capachi y relataba el loco oh my god como se picó esto muchas gracias Albertitos a mil queridos por ese ringazo al pozo mi viejo para la sarca de locos para la billetera de la clandestinidad te vas al pasto mi viejo acabas de llenar todo el pozo recaudatorio de la jornada es realmente tremendo se te agradece de todo corazón en serio el apoyo espero que te haya gustado mucho la partida espero que te esté gustando todo lo que hicimos para el mundial y obviamente vamos a seguir a fútbol con toda la partida de nuestro héroe de nuestra amiga capachita así que ahora si tuve que interrumpir por supuesto en la canción para agradecerle a este muchacho que haya destruido la billetera de una forma increíble porque obviamente se levantó a último momento para ver la partida de capachita así que ahora si seguimos muchachos con el tema que le dedicamos a Nico la clandestinidad de The Age of Empires raideando con Ceci la omba cubana con loco ser y la doble arquería la clandestinidad la clandestinidad la clandestinidad la clandestinidad la clandestinidad la clandestinidad ¡Suscríbete al canal! 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 siguen la alta altísima media nuestra vivienda a quien se le ha desbalanceado un poco la eco parece vender querido ahi está perfecto estoy topeando no va a llegar tampoco tan tan tarde pero obviamente su rival ya va a tener unos cuantos arqueros probablemente incluso puede llegar a tener hasta el más uno para cuando hubende liste levantando la galería de tiro con arco así que guarda que se te puede llegar a dejar en una posición medio complicada lo que si el son y anda con los cuantos en la parte delantera se está terminando de huelear nuestro amigos por acá se tiene prácticamente igual completada por acá viene con el gol para delante el miguelito quiere matar el ganito no va a poder hacerlo y si el terno se mantiene conmigo viene a buscar un terno principal de la parte trasera en este caso miguel vamos a ver si es maliza perfecta bueno en parisada por acá parisada por acá me dejó ah ni en parisas siquiera viene pariaco no se tiene no importa nada total ya tiene un perro sarquera con esto creo que no puede hacer mayor daño puede incluso forzar la pérdida con las milicias pero esto ya está hecho esto ya está hecho la mierda con las milicias se van a tener que volver nada más con el rabo entre las patas bien por los arqueros de miguelito que tienen la situación completamente controlada parece que dogao va a intentar doblar se volvió por completo sabe que en este caso sony no va a poder hacer ningún tipo de daño así que el brasileño y nuestro amigo dogao que algunos dicen que está drogado pero yo no lo puedo corroborar está yendo con los escoperas delante y si le llega a caer en oro principal ay mamita querido si le cae en oro principal encima Wendy está metiendo tan milicias oh my god this is so wrong this is so wrong or so real I don't know guys I don't know no me hagan hablar en inglés que no tengo tanta palabrería está agregando más milicias esto sí me parece muy raro son cinco milicias va a meter la mejora del hombre no me convence porque tu rival te metió la galería con arco muy temprano ya tiene seis arqueros y decir que todavía no tiene más uno así que todavía no metió la herrera está terminando de meterse la parte de arriba porque si tuviera más uno mamita querida se los come creo que está llegando el sanito para que no está llegando el sanito para que no está llegando el sanito para que no en este momento contada se acabó directamente para adelante se quieren combinar se quieren combinar pero claro para cuando llega a combinarse los hombres y almas están todos muertos ya están todos muertos encima tiene un par de lanceros poniendo específico al amigo miguelito está quedando un tercer lancero también que festicholas están haciendo los lanceros contra los escados siguen peleando arriba de las colinas obviamente son y topra no puede terminar ganando la pelea aprovechando que tiene tanto scout aprovechando el 2x1 murieron obviamente los lanceros igual los arqueros siguen haciendo daño siguen pegando siguen peleando siguen peleando todo lo que necesita hacerle daño urgente directamente la economía del amigo vender porque obviamente se está fumando todo el 2x1 nuestro amigo de miguelito su relación era lo principal pero así así como lo vieron no fue tan dramático así como lo vieron no fue tan dramático sigue teniendo 30 aldeanos en este caso miguel 30 aldeanos miguel pero que fijate que vender ha gastado un montón de comida en los hombres de arma no ha preparado nada con que protegerse de los arqueros realmente nada y los escados de la obra siguen pegándose en la parte de la madera así que la verdad que en este momento se bancó bastante bien el 2x1 miguel le falta algún 4 lancero porque obviamente se está teniendo que fumar todos todos los escados del franco con esa vida extra que son un incordio absoluto esto no va a pasar mucho más y los hombres de armas de uvendi van a terminar muriendo uvendi ya le digo no levantó galería de tiro con arma no levantó nada está tratando de empalizar todo el mapa lo ancho la locura absoluta lo que quiere hacer uvendi jugándola sin arme meta algún control lancero viste que se yo como para frenar lo tocado le tira todos los escados directamente en el medio del oro principal y por acá el amigo zonito pera no sigo obsesionado con pegarle en el oro principal a miguel el problema que claro miguel ya tiene 2 lanceros en presión defensiva tiene un arcadito también con esto te va a poder frenar te va a poder aguantar y mientras uvendi no pueda controlar la situación del oro le está dando el tiempo a miguel que pase directamente en presión agresiva con los arqueros claro si ya tienen el masuro pueden hacer un daño realmente enorme me parece que esta partida se ha roto en favor de así el modo es muy rápido muy muy rápido no me gustó lo que eligió hacer uvendi no me gustó nada lo que eligió hacer uvendi realmente ahora con los escados lo está matando hasta el último aldeano queda un hombre de arma por acá con vida 6 escados para él claro uvendi se está empalizando como diciendo bueno listo ya está ahora me empalizo y no puedo hacer nada con los escados pero claro te están llegando por este lado 7 arqueros 8 arqueros con el masuro mi hijo te mata el lancero te mata el hombre de arma ahí está uvendi dijo a la concha de la mierda voy a tener que guarecer todo y ahora dilación en el oro principal van a pasar rápidamente solo en el campamento madrid la parte de atrás ahora casi rompiendo los huevos son y te propias no entendes que no le podes pegar en ese oro mi viejo no se puede no le podes hacer nada trate de levantar una torre defensiva desesperado por acá no sé si va a tener tiempo ahi está creo que sí creo que sí le va a terminar de levantar se va a abarcer lo va a obligar a tener que marchar para el otro lado del equipo brasileño puede dar toda la bolterita igual hacia la parte de arriba todas estas granjas de morinos están expuestas hay un montón de aldeanos uvendi que están discutiendo debajo del centro urbano che muchachos qué hacemos qué papelón nos están cagando para los brasileros ahí yo les dije que mejor nos dediquemos a hacer nos dediquemos a hacer novelas que le gustan tanto vamos a hacer por supuesto y te lo ponen a onura ahí que es un churro bárbaro pero la verdad que para jugar a leyes o compagui no se nos está dando chicos no nos está saliendo gran cantidad de arqueros acumulados en posiciones defensivas para miguelito 2 al 0 también por este lado los scouts del sol y van a terminar yendo para el otro lado se va para llegar a llegar en un minuto 54 no más el sol y el franco un minuto 40 le falta para llegar a otro lado que está metiendo la policía de sangre va a llegar un poquito más tarde nada más y vamos a ver cuánto tarda miguel no vamos a ver cuánta diferencia de upa hay entre miguel y o venden porque venden así como lo ves tiene la economía de policía catillos eh y la economía parece que no me pregunte cómo pero tiene la economía de policía del castillo lo que si no terminó de igualar y le faltan las edificaciones porque claro tiene una herrería pero no tiene arquería no tiene establo no tiene el mercado no tiene o sea venden tan buenísimos 800 de comida que tenés ahí por supuesto pero si no terminas de meter el último edificio que te falta no vas a poder operar encima no tiene la madera necesaria tiene todos los aldeanos toqueado en el maderero aparte de río viendo se puede juntar la suficiente cantidad para clavar un mercado o algo hay venden querido por favor te pido que el titanic está empalizada de la parte de arriba eso y revisar pues no la vas a terminar nunca hasta que yo vos llegues hasta el final del mapa mi viejo está llegando por acá el sony toprano con 12 cautas magas que lo va a defender y no lo defiende por 12 cautas de entrenar intensiva no sirve ni para matar 5 arquero vienen 2 al 0 también no sé cómo ir tratando de dar la voltereta y vienen los al 0 no sé ni a qué vienen los al 0 ahí está el mercado desesperado del sony que dice la colcha no la menor toda la comida que tengo no puedo cuidar como un perdudo se va nomás miguelito para el catillo tiempos muy similares para ambos pero claro en este caso tiene 40 al día a nuestro amigo miguel 33 le han quedado 20 que ha perdido toda la granja de la parte superior tiene la madera derecha completamente explotado y en lo principal 100% después está por acá está intentando hacer un poco agresivo dogar vamos a ver si decide atacarlo directamente a johnny al amigo johnny obviamente acaba de llegar la de los catillos así que vamos a empezar a meter los primeros camellitos los camellos van a servir como para poder contrarrestar a los giletes demasiado más inconveniente y ahora recién ahora vendí se va a dignar agregar galería de tiro buena la verdad que esto me resulta un poco raro me resulta todo raro lo que hizo wendel en esta partida obviamente wendel yo viste siempre lo digo cada vez que critico un jugador siempre me encargo de aclarar no wendel seguramente a mí me gana con las dos manos atrás de la espalda mientras mira seguramente la última novela turca recién estrenada pero claro la verdad que en esta partida ha hecho algo bastante extravagante una estrategia bastante extraña por parte de hecho diría bastante suicida incluso me arriesgaría a comentarles está terminando la empalizada de apoco wendel van cuota la empalizada a ver ahí está perfecto tiramos el último tramo muchachos ya probaron la última parte del plano acá los camellitos de los goles tienen completamente encerrado nuestro amigo sonito pero no que no puede salir de casa olvidate de venir a rescatarlo a su compi no de ningún tipo de manera y miguel y miguel 22 arqueros de miguel que están saliendo de la base mientras su pega de adoro catillo va a tener valletero va a tener toda la mejora el rango extra del inglés con los camellos que le están ranchando la vereda de la casa al sonito pero no lo van a poder incluso ignorar impunemente al celta y atacarlo directamente al franco ya con quemante al franco la partida está terminada terminada terminó ahí terminó ahí terminó y terminó sin jeje terminó sin nada no sé qué pasa no 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 entiendo muy bien qué sucede por acá la parte está rejeje estaba rejeje olvídate pero no tiraron jeje o se habrá cortado antes o habrá dropeado no creo que sea porque supongo que me habían pasado me habrían pasado la red también no vamos a revisar en la partida número 1 cuando para acá reproducciones vamos al menú partiendo si está bien en la partida número 1 era así termina y muchachos termina y en realidad bueno como yo les digo me parece que estaba bastante determinada la partida pero me resultó raro que no se viera el jeje por parte de los turcos capaz que salieron corriendo apurado no sé a festejar la victoria argentina y se frenaba ya abrí una birra borracha y sin trato así como se escucha todo es como quema el micrófono muchachos yo estoy tomando matecito yo estoy tomando matecito no me culpen no me hagan cargo no me hagan cargo el otro mira el otro ya me quiere me quiere conseguir más laburo sale 4 de 4 de suscriptores y hay un caray mi viejo ya llevo como 5 horas en streaming todavía me faltan dos partidos más me trae como que volver a castigar y vos querés que yo me clave otra vez que yo me siga clavando dos ceritas más por acá no es una locura el día que estemos libres vemos si metemos un 4 de 4 de suscriptores y castigo eso puede llegar a suceder esto y voy a revisar un poco el stream de los demás a ver si se me cayó a mí la partida no no se me cayó un carajo al menos pareciera no haberse me cayó a un carajo para que pongo en vivo acá porque youtube viste medio que cuelga medio que duerme un poco la siesta ahí está no 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 yo ya está casteando la segunda partida muchachos así que está bien es correcto así que pasamos directamente el segundo me y la continuamos mate de cebada y malta dice de gusto por acá sí sí no hay ya estoy tomando mate yo muchachos por favor no me discrimine no empiecen a ver lo que es un moro chico no estoy tomando mate eso es un no no un borracho un borracho un morocho morocho no morocho no tendría que tomar un poco de sol para emborocharme un poco entonces tenemos segunda partida marcha arenita de vuelta mucho arena se está viendo ahora que está viendo un montón de arena en el mundial de usted viste está lindo viste pero tanto ya tanto arena como que empacha aparece entonces nomás el brasileño miguelito jugando con los teutones y hacia la parte de abajo tu caos está con los birmanos así que tiene pinta de que tu caos capaz que no se entretiene capaz que tu caos no se entretiene nos acude un poco a la madorra o vender por el costado derecho con el amarillo con los godos oh my god what is happening hace rato que no veíamos el godo y son y toprano con turco turco y godo parece una vieja combinación de la época del conqueror ni del world of kingdom es una combinación del conqueror turco y godo yo te digo entre son y toprano y el amigo betnir no sé quién de los dos es más viejo si les acaba de caer el dni en el arena con esta elección de civilizaciones de los turcos vamos a ver qué hace yo lo único que me falta es verlo a sony metiendo un un faz imperial turco me encantaría ver un faz imperial turco y un montón de buscarle estaría simpático estaría simpático vamos a ver si se termina pasando si no no sé muy bien cómo piensa pelear con turco directamente contra el birmano viste los arambay contra los artilleros manones parece que se lo van a cagar a palo pero deje no que juegue como quiera creo que caducó el saludo random dices por qué no me por qué no me lo dices en la cara si estás aquí junto a mí junto a mí sentada sin saber qué hacer a ver saludo rando de team marín de doping web el último que queda debajo de mi dedo en este momento va a ser el hombre del saludo random lupita es la elegida por supuesto lupita la elegida o el elegido pero supongo que debe ser la elegida pero no sé muy bien la elegida para el saludo random y se ha convertido o se ha convertido igual es la misma palabra para los dos géneros se ha convertido en el clandestino o la clandestina del día muchas gracias lupita yo te quiero agradecer de todo corazón porque viste yo nunca te lo digo públicamente y demás hay mucha gente que por ahí no te juna tanto pero vos ha sido muy importante para la historia del canal la verdad que la cantidad de cosas que ha hecho el trabajo en el overlay el trabajo gráfico el trabajo musical la cantidad de letras de canciones que nos has enviado realmente es una cosa impresionante todo lo que hace todo lo que ha conseguido el otro día el ringazo que me hiciste de dos millones y medio de dólares realmente lo agradezco de todo corazón seguramente me va a poder comprar esa esa lancha que siempre quise tener no va a faltar obviamente la casa en el río no me va a faltar algún algún auto como para poder trasladar la lancha directamente hasta el agua pero por lo menos la lancha ya la tenemos no por supuesto por cortesía de nuestra amiga o amigo lupita así que en serio te agradezco de todo corazón amiga al final amiga perfecta muchas gracias lupita en serio te agradezco de todo corazón ojalá que la gente en algún momento te pueda te pueda reconocer como realmente te mereces no porque realmente a mí me cuesta un poco hablarte tipo viste no me gusta hablarlo tanto en vivo soy un tipo muy vergonzoso en ese sentido pero realmente tu aporte para la clandestinidad es absolutamente invaluable es absolutamente malo así que por suerte el saludo rando muchachos nos ha salvado gran parte del star este bastante en boble que vamos a tener en la arena no sabes que me falta poner la musiquita de los himnos más y ya estaría completo porque estamos viendo una alegrita hermosa para que te voy a cambiarle me propones una pelotudeza a mí y yo soy un tipo que cuando voy le propones una pelotudeza es como que se siente tentado rápidamente y no que cree que te diga viste me cuesta no me cuesta no accionar vamos a poner música de sims de construcción no ahí está y le vamos a poner una hermosa banda sonora por acá un ratito igual ponemos un ratito una hermosa banda sonora para como los muchachos van construyendo las casas no 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 oh que hay una piedra puedo poner un campamento minero allí dice super medio el godo junta a la piedra nuevamente espera tranquilo nuestro amigo el sonnito brava ahora parece avanzar sobre la zona del oro probablemente para buscar a este jabalí que le favore. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso momento de construcción y de diseño de base! ¡Oh, quizás pueda poner una casa por aquí! ¡Oh, tal vez un madrero hacia la parte de arriba! ¡Fantástico! ¡No faltaría solamente tu invitación de las voces de los inces! ¡Oh, eso es increíble! ¡Oh, qué hermoso! ¡Nos vemos! ¡Oh, ya! ¡Oh, ya! ¡Oh! ¡Siga yo! ¡Oro, rojo! ¡Oro, rojo! se nos fue el streaming del carajo detengamos esto por favor detengamos esto hasta que pase a mayores la imitación del lenguaje sim de Ceci es tremenda es tremenda hay un par que seguramente no me esperaban pero realmente la imitación del sim de Ceci es una de sus grandes talentos es una de sus grandes virtudes además de la imitación por supuesto de Charlie, Charlie, wake up wake up sneaky Charlie, sneaky está dentro del repertorio por suerte hemos robado bastante el estar de arena generalmente es un embole hemos podido acomodarlo bastante parece que están jugando no, fue un momento tremendo fue un momento realmente tremendo cosas que solamente pasan en la clandestinidad de Age of Empires si estás acá, sabés que sos un privilegiado esto no lo vas a ver en ningún lado la mayoría, claro, cuidan sus carreras de otra manera uno no hace este tipo de papelones directo a él lo que sea no le importa nada encima la tiene la bizarra la Ceci por acá al lado ya con una lata de birra en mano y entonces como que claro los estribos se pueden llegar a perder pero bueno, igual valía la pena la partida están golpeando la da feudal se están rascando la bola yo no adelanto porque tengo que llevar al mismo tiempo que los demás después no voy a poder arrancar otra partida antes que termine pero dice que estás atrasado ¿cómo que estoy atrasado? ¿quién dijo que estoy atrasado? no, bueno, tampoco lo maltrato no me digan que estoy atrasado pero tampoco me caguen a pedo ahí está, te la acelero ¿eh? no, me invitées a acelerar porque te la acelero ahí está ahí ya creo que ya estamos ¿no? vamos a llegar a traer a los castillos y como así tenemos a Skao corriendo a Skao Skao para un lado Skao para el otro Skao está corriendo yo esperaba y lo está corriendo vende y hacia la parte de atras viene el Sony también lo está corriendo Miguel se va para el otro lado el Skao de Miguel le manda un saludo nos vemos che avísame si llegas bien a tu casa el Skao de Miguel se fue a la mierda y el de luego está corriendo la parada del micro con la suba en la mano viendo si tiene la suerte ahí acaba de sacar un cuerpo de ventaja que puede ser clave sacó un cuerpo de ventaja que puede llegar a ser clave pero no se anima a meterse adentro de la casa de Miguel porque claro se llega a morir en el camino y le va a dejar los dos scouts aquí adentro ranchándole en la vereda le van a pisar toda la alfombrita con la birra a la mano se la van a llenar de barro y tan tan linda no va a estar la visita así que por ahora parece que va a terminar perdiendo el scout va a terminar morir vamos a ver que es lo que hace nuestro amigo el solito plano por lo pronto no vamos a tener en Fast Imperium al menos no parece Castillo si vamos a ver Castillo vamos a ver Keniza pero por lo pronto pareciera que no va a haber en Fast Imperium por el tiempo que está metiendo no tiene economía como para poder hacer ese tipo de estrategia y un badner va a meter tranquilamente parece también un FC con Castillo vamos a ver buscarle por parte del codo así que vamos a ver buscarle y vamos a ver Keniza por el cabo acá obviamente está juntando piedra también un minuto 20 para llegar a los castillos va a jugar con Aran Babis y nos faltaría solamente saber cuál es el plan secreto que tiene Miguelito por ahora Miguelito está apuntando como para el boom y generalmente todos los teutanos que han jugado hasta ahora en la World Cup todos los dos hicieron todo lo mismo probaron los TC y se pusieron a boomer así que las cosas se les complica arrancar en eliviar la compañía y no iría a la mierda así que me parece que es muy probable que vaya a intentar boomer tranquilo a Miguelito mientras el gogo le rompe las pelotas a sus dos rivales juntos ¿no? puede llegar a ser una alternativa ¿no? vamos a ver vamos a ver cuídese Nazarillo le mando un gran abrazo a Nazarillo por acá que se despide siempre en la sombra dice Paulita como le gusta andar en la sombra a Paulita por ahí en el barrio se dice que la llevaban mucho para la sombra es una declaración bastante fuerte en todo caso usted sabrá aclarar exactamente de qué hablan a qué se refieren ahí me mandó un mensaje Chaki me dijo explícame bien cómo es el tema de la sombra después lo vamos a terminar de ilusiar seguramente por acá el Sony lo está explorando con el scout está mirando un poco a la muralla ay que lindo el arbolito este que tenés por acá fuera che que lindo que divino va a levantar el castellito nomás en posición defensiva del amigo Sony Toprano no se va a ir para afuera a levantar el castillo por las dudas por si la mosca va podría haberlo hecho teniendo en cuenta que el equipo rival obviamente va a hacerlo adelante pero se ve que no va a correr demasiado barrigo lo pone directamente en casita por ahora el Teutón mete solamente monasterio y 3 TC así que se va a poner agumea para tratar de defenderse con algún contramonje castillito para los cabos como corresponde castillito para Obetnir como corresponde se caga de risa de guito por acá si Paula Castilla llegamos a los 10k y se quita no se si llegamos a los 10k pero vamos a llegar agachados seguramente agachada en la sombra pregunta el Mati por acá hay gente que quiere más información por supuesto tengo que tener cuidado con ese tipo de declaraciones porque después la gente se me pone media hot está levantando talleres de maquinaria y así de nuestro amigo el Sony Toprano me resulta muy divertido decirle Sony Toprano podría decirle el ítem Sony o podría decirle como es que es Tony Soprano pero él se lo puso al revés así que le decimos así vamos a ver vamos a ver qué tal el turco jugando con los turcos vamos a ver qué propone vamos a ver qué propone acaso intentará irse rápidamente a la edad imperial porque Fasimperial no hizo si vos vas a hacer Fasimperial creo que lo haces de otra manera de todas maneras está agregando mucha gente al oro mucha gente pero mucha gente al oro así me guarda en una de esas al menos de mediano plazo termina yéndose a la edad imperial al menos termina comprando o intentando comprar al menos el grupo en la edad por lo pronto ya el Keniza le llega una herida va a venir a tomar directamente la morallita vamos a ver si lo consigue salen un par de buscarlo para adelante combinación clásica turco-godo el turco te abre y el godo te cocti el godo te gar digo el godo te entra de cualquier manera que lo diga va a sonar mal y el birmano doble castillo vamos al godo todavía vamos a vivir diría el biris seguramente si lo vea dogado levantando un doble castillo y va a salir con todo el serambay seguramente para el sector izquierdo a ver si puede darle una manita a su compañero que obviamente se tiró una doble guarda si la parte de adentro y ahí tiene una línea vertical de casas acá realmente muy linda va a poner la reliquia por aquí no sé que tan seguro vaya a ser ese monasterio muy viejo con la reliquia que hay delante taller por acá murallita casita herrería todos los chiches y cuando se entren los turcos se van a encontrar con la red de la gancha de volei y van a tener que tirar directamente la pelota para el otro lado vamos a ver si llega de una vez por todas Dogao o si Dogao se va directamente para el grande porque los primeros serambay están avanzando hacia la base del godo van a tratar de colarse adentro de la base del godo hay gordo hay gordo te van a entrar los serambay tenen cuidado hay tengan cuidado que nos raidegan que nos vienen apoyados hay le está haciendo pu 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 así diría Membrillo si Beboteara también pero él no Bebotea porque es un hombre grande y está casado y tiene una dignidad que proteger obviamente no puede andar haciendo estas pelotrices en vivo buena catapulta defensiva por parte de muy buenista le mata una de las catapultas al Tony ahora el Tony con los geniceros le termina matando a la catapultita pero le han convertido dos de los geniceros están llegando a su carrera también hoy están llegando a su carrera también y su hijo cayó taller de maquinaria eso es una complicación no tiene más talleres que maquinaria eso yo tiene catapulta adentro tiene ariete adentro que están entrando esos carreras se le viene la noche se le viene la noche Miguelito por este lado godo sigue obsesionado con tratar de colarse dentro de la casa de godo vamos a ver si lo hace vamos a ver si lo logra vamos a ver si lo consigue y si no mi viejo venía a darle la mano a tu compi porque te digo que a Miguelito le van a pegar una barrida de la gran flauta se está levantando un par de torres en posibilidad defensiva pero recuerden que por muy lindas y simpáticas decían las torres por más que las mejores torres de vigilancia y todo lo que vos quieras son uscarles el uscarle te pasea abajo de la torre te mata los arrios impunemente se está tratando de convertir con los monjes se está defendiendo con lo que puede le está tirando los petardos adentro de la casa se viene dogao para la calcha dogao está en la base del godo de los cerramos y se están metidos en la economía de los enemigos no tienen pureza de sangre no tienen defensa no tienen un carajo los tienen pelotas de godo mientras que los uscarles están haciendo un daño tremendo a Miguel me parece que le está errando a la estrategia al equipo de Brasil le está errando la estrategia al equipo de Brasil si estamos teniendo un quilombo barro no se las va y por ahora son un montón sí son desimáticos sí pero no han podido hacer el gran daño sobre la economía de Uvendir y te digo que Miguel la está pasando mal sigue teniendo más saldeanos que todos en la partida porque levantó los 3 de entrada tiene 52 saldeanos sí ahora tiene 3 saldeanos en activo tiene unos cuantos que están paseando por ahí tiene un par de torres defensivas ha perdido toda la granja de la parte de la andera y se está medio acomodando como puede ahora ha sido Gauss se decidió va a ir hacia la parte de arriba con la puta mano no puedo dejar solo un segundo a Miguel que hace cagada así que va a venir a rescatarlo hasta el Lobo nos viene acompañando hasta los Lobos están calientes con los Sarambay a esto te pasa por pelotudo le dice el Sarambay al Lobo mirá te íbamos a dar un bol de Doc Chau si llegábamos hasta acá solo por haberme querido morder la herradura y ahora los Sarambay se le colaron en la casita van a meterse directamente en la casita del compañero le están matando la catapulta pero acertale la catapulta mirá le erraron todos los tiros los Sarambay de la catapulta ahí está podrán ganarle los Sarambay a los Genizaros acaso podrán los Sarambay conseguir un triunfo contra los mirá que el Genizaros pega fuerte también mirá que el Genizaros pega fuerte pega y pega de lo lindo catapulta para adentro perdés del Sunny y está acumulando mucho Genizar hay unos cuantos Sarambay igual va a completarlo para el otro lado hay guarda que va porque un petardo para el otro lado le puede caer a la economía del turco y el turco te lo hace un moronga si le entra ahí viste patina un poco la P como para que suene menos viste menos como se dice como menos como menos no me sale la palabra como croto como un caster croto como menos ordinario puede ser una moronga como para que viste como que lo contenece un poco pero básicamente lo que iba a decir era eso luego se le lleva a entrar con todos los Birmanos con todos los Sarambay directamente dentro de la base del turco lo hace es muy probable igual con la cantidad que juntó ya le está haciendo poronga directamente los genizas así que me parece que el ataque de Turquía está como medio abortado está como medio abortado y si no le pueden hacer daño a Miguel que ahora está saliendo con los aldeanos para adelante como tiene 63 aldeanos se va a terminar acomodando igual está boomando la linda igual 67 aldeanos para él obviamente Dogao no está priorizando la economía a lo más mínimo doble gatillo está levantando la universidad también seguramente para meter a balística así que lo tenemos con 51 aldeanos solamente a Dogao cantidad bastante similar a la del turco que tiene apenas 47 acaba de perder todo el bush el taller de adelante las unidades que había logrado acumular y ahora como no tiene piedra para segundo castillo le van a entrar los arambay por el lado flaco de su economía y me parece que se lo van a llevar por delante me parece a mí me parece a mí el genizas lo full mejora es letal sí es letal pero los arambay en esta cantidad si te entran dentro de tu casa son más letales te puedo asegurar que son todavía peores porque los arambay tienen una cantidad de daño tan escandalosa y tiene una cantidad de vida tan escandalosa que si te plantan debajo del tercero un buen número y te tiran en el tercero y encima el otro va a aprovechar va a caer con un par de monjes Miguel dice ay muchachos yo me sumo esta torrente me estaba pegando te mando un par de monjes para tu casa el amigo soprano se está yendo para la edad imperial va a llegar en dos minutos pero tiene solamente 46 no tiene economía está peinando la madera de la parte de atrás porque le están traiendo todos los arambay parece que la partida pinta negra para este muchacho se va para la edad imperial el gozo también va a llegar en dos minutos 40 le falta un rato más le falta un rato más Miguelito metiendo una carretilla recién ahora metiendo la balística nomás nuestro amigo tocado que avanza con todos los arambay avanza el amigo pasa redoblado se planta sur quita el murito y mira como caen esos aldeanos de si con ese murito pudo comer un poco de tiempo por lo menos están llegando los monjes hacia la parte delantero donde están todos los monjes mi viejo ah le está convirtiendo el taller no le importa nada Miguel le clavó redención le va a convertir el taller va a tratar de convertir las unidades de asedio probablemente porque sabe que el turco la va a impedir lo primero que hace es meterte un cañón y en este caso con la mejora de la redención le va a poder convertir el cañón y ya con ese convenio que lo caga el turco el resto de los arambay se van directamente para el frente quiere mantenerlo encerrado al gozo no lo quiere dejar salir obviamente al gozo ustedes ya saben como es se está metiendo una corona para empezar a sacar buscarle directamente de los cuarteles una sabia decisión le va a tratar de colocar un castillo en la puerta como para cortarle el paso vamos a ver si los arambay vienen hacia la parte de abajo pero la verdad que se la pasó paseando dogao no mató prácticamente al diano podría haber hecho mucho más daño a ver si al turco sobre todo en el otro principal de la parte de la tira ya lo está desalojando ahora sigue el sony hijo de la concha de lora que cagada me mandó y está desalojando todo el oro está mandando los genis a los al centro urbano también ha perdido unos cuartos aldeanos ha perdido las unidades militares a mi me parece que esta partida depende de poder exclusivamente del gozo tendría que hacer un milagro el gozo para que esta partida la pueda llegar a ganar su urgea pintaba bien de entrada la verdad que pintaba bien de entrada pero cuando llegó dogao cuando llegaba dogao le pegó una rescatada a miguelito tremendo y ya de por si miguelito con los monjes se había acomodado bien la doble guard el centro urbano se la parte de atrás no regaló tanto al diano estuvo muy puyado pero se saben defender los jugadores de este nivel se saben defender acá tiene nomás el costellito en la carita dogo le va a tratar de tomar el muro de piedra le está pegando también al centro urbano directamente le quiere tomar todo acumula a scar nuestro amigo Petner acomodo a scar está metiendo galería de tiros con arco en posición defensiva sabe que con los carros no le va a ganar al sarambay es perfectamente consciente vamos a ver que termina siendo miguel está golpeando al final 2 minutos 12 está metiendo el carro de mano incluso 84 aldeanos para él jugando con los teutones los sarambay siguen matando aldeanos matan por atrás matan por la granja otro muerto otra vez más fatal dogao se está pegando una carriada en esta partida tremenda dogao tiene 61 aldeanos pero tiene 38 unidades militares acá está el primer cañón por parte del turco tiene que tener cuidado con ese cañón porque obviamente como yo le decía ya tiene la redención en este caso miguelita y con algún que otro moncosita se lo puede terminar convirtiendo porque este monje parece que va a cobrar como unos macos y lo está corriendo ahí viene el saludo para adentro haciendo abuso y abuso de la movilidad haciendo abuso y abuso del daño tan indiscriminado que tiene pasa para adentro la base de Wend y dice que hace su Wend querido como anda mi amigo te mato un aldeano por acá te mato un aldeano por allá al mismo tiempo le mato a los aldeanos al turco no la carrera de Dogao es tremenda está desnudo mal alguien por favor que le pase un slip o un boxer a Dogao limpio de ser posible el más limpio que tengan porque la verdad que lo que está haciendo Dogao es tremendo es tremendo me siento sucio viéndolo a Dogao jugando de esta manera ya tiene la zapilla por lo menos posición defensiva por acá o Wend como va a tratar de tumbar el castellín todos los en la parte de arriba son imbatables te están aprovechando de la movilidad que tienen los canistas lo corren para acá lo corren para allá no lo alcanza más ahora levanta el castellito está levantando los establos nomás nuestro amigo Miguelito parece que va a jugar directamente con caballería parece que va a jugar directamente con caballería los arambáis siguen paseando pasean impuremente hace la parte delantera obviamente el castillo todavía lo sostiene le quiere tirar el TCL mirá la velocidad a la que bajan es increíble el robo que son los arambáis el robo que son los arambáis mirá como cae el centro urbano del Godo tiene gente tiene 26 arambáis está bien son son una cantidad considerable no te digo que no pero no son 50 paladines ya son 25 arambáis no podés tumbar el centro urbano de esta manera es increíble el arambáis está rotísimo está todo lo roto que puede estar en una unidad que solamente cuesta madera y oro todo lo roto que puede llegar a estar gran partido de Edogado gran partido de Edogado y espectáculo por lo menos la selección de Turquía tratando de hacer algo divertido tratando de hacer algo diferente pero se queda nomás con el triunfo de la selección de Brasil como ya lo veníamos esperando como lo veníamos especulando era lo más normal era lo más lógico Brasil candidatazo a meterse en la asistencia final entonces sin mirar nada sin especular nada sin mirar a nadie sin fichar ningún stream ajeno yo te cambio la escena por acá y nos metemos de una con la tercera partida total parece que los turcos vinieron más a cambiar la casaca que otra no obviamente por supuesto hay una gran diferencia con la selección de Turquía no le queda otra están haciendo lo mejor que pueden los muchachos pero son nivel 2K son nivel 2K que es un nivelazo pero está me parece un poco lejos de lo que es la jerarquía individual de los jugadores brasileños que son Dogao y Miguel candidatazo como ya se los digo y aparte muy completos y con mucha experiencia jugadores que han jugado torneos de este tipo antes de tiempo que lo han jugado en otro momento así que sin duda alguna le van a terminar marcando una diferencia de jerarquía bastante importante entonces tenemos tercera partida en marcha el mapa va a ser Golden Pit y lo tenemos hacia la parte superior derecha en este caso a nuestra amiga Miguelita ahí está Miguelita jugando con el color azul para que los voy a correr de lado ponemelo del otro lado a este torrente ah no está bien o no no está bien ahora sí ahí está perfecto así es entonces lo tenemos a a Miguelito jugando con el color azul en este caso con los etiopes y hacia la parte de abajo aparece Dogao jugando con los etiopes ahora una combinación muy fuerte etiopes más etiopes más etiopes una de las civilizaciones económicamente más potente de todas las que hay de caballería como es el eslavo y una probablemente de las mejores civilizaciones de arquero que hay como es el etiopes con esa bonificación de que tiene los mejores valleteros del juego prácticamente por la dificilidad de disparo de ataco y encima el piquero gratis que te viene bárbaro te juntás 3-4 piquero y ya con eso podés llegar a cagar a los jaté duel el enemigo y encima esos 100 de comida y 100 de oro que te dan cada vez que ocupías a cada edad que te termina solucionando cualquier inconveniente económico ¿no? por acá con el color rojo entonces aparece Wendel con los mangoles y por el otro lado aparece su compañero Zoni con los mayas y la parte de abajo con el color amarillo ¿no? ¿qué pasó? ¿qué pasó? el perrito ¡ah! ¿qué haces? perrito querido comandame amigo que gustó a sostenerte por este lado mi viejo hace rato que no te veía perro guau 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 ya jugó a Argentina amigo jugó hace un ratito nomás ¿querés que te paileo o no? ¿querés que te paileo o no? si querés te cuento ¿eh? ahí si querés te cuento y si no te cuento yo te voy a terminar contando ahí está ahí se le contaron ya jugó si perro no le dijeron resultado todavía ¿eh? no le dijeron resultado todavía ahí está ah, el perro se autopide el spoiler no le importa nada el perro inimputable. bien perrito se viene tocado Gocual de Aldiana directamente para el Centro Uano nomás y vamos a ver qué está en la combinación entre estos muchachos la otra partida ya la vamos a castir un poco más tranqui tomando los mates última partida del día ya se termina voy a poder calentarme las empanadas que estoy como medio cagado de hambre yo voy a poder cambiar el matecito seguramente por un trago de mirinda, esa mirinda lleva como dos días que afuera de la helada está recaliente te digo que esa mirinda no gana para disgusto y ya después vamos a poder relajar el resto de la tarde no sé si ya te preguntó tu vieja exactamente por qué no volviste a casa a pesar de que habías prometido por qué no volvías a casa hoy no sé si alguien ya te estará reclamando en el calor de tu hogar decirle que todo lo que se puede hacer un lunes también se puede hacer un martes ya va a haber tiempo para recibir la vuelta por supuesto de la heroína prohibida mirá si no hubiéramos tenido a Ceci hoy no hubiéramos escuchado todo ese simlish fantástico en la partida anterior que va a quedar seguramente marcado como uno de los grandes momentos del mundial de 2 vs 2 del Age of Empires por este lado el Sony anda tratando de molestar con algún que otro aguilón viene con el Aila para adelante se pelea un poco con el Scout anda mirando anda fichando un poco la base del enemigo Maya y Mongolia entonces directamente contra el Tio Pei y Eslao me gusta un poco más el Tio Pei y Eslao me parece incluso más más compatible digamos como con más química que Maya-Mongol aunque Mongolia puede jugar caballería tranquilamente aparte tiene un look muy rápido para jugar caballería puede hacerte una buena eco y después hacer las transiciones un poco más largas directamente a los Mongolia que va a jugar en el Imperial pero que si no me parece que tienen un poco más de química en este caso Eslao y Etíope que Maya y Mongolia me parece me parece vamos a ver vamos a ver detesto la mirinda dice Ceci yo le leo los mensajes en el chat a Ceci y está al lado mío es una cosa re bizarra re divertida Ceci detesta la mirinda y se compra Pepsi a ver que dice la gente que en el chat Pepsi o mirinda a ver a ver mirá el aprieto en el que te estoy poniendo Ceci vas a perder como en la guerra vos y tu Pepsi son las dos de Pepsi si sé que son las dos de Pepsi pero entre mirinda y Pepsi no hay ningún tipo de tutía no hay ningún tipo de tutía la Pepsi está peleando mano a mano con la Cunington y la Córdoba Cola y la Córdoba Cola está allá arriba es la última casa del santuario no no mirinda mirinda de la gaseosa Fede no no merienda no no más habléis de merienda que estoy cagado de hambre yo me voy a merendar una semparada seguramente grande mirinda dice José Luis Sánchez por supuesto es una gaseosa de refresco gasificado de naranja dice de gusto que está aclarando por supuesto por si alguno no tiene mirinda en su país o en su barrio mirinda pepsi manado mirinda pepsi pepsi como pepsi pepsi mirinda pepsi arrasa 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 igualito pepsi pepsi mirinda daos pepsi mirinda para cortar el vino y ser otro pepsi fanta pepsi aguantela yo no te puedo creer yo no te puedo creer realmente me está dando un baldazo de agua fría a la gente de la clandestinidad en toda mi cara en toda mi cara yo no puedo creer la pepsi es buena pero solo se toma bien muerta dice Bruno por acá no sé de qué habla mirinda gente fanta no coke cecitín dice chago si coca también pero si tengo que elegir entre mirinda o pepsi no no la comparación era mirinda pepsi me sorprende realmente el triunfo de pepsi me sorprende realmente el triunfo de pepsi lo vamos a reconocer han salido del búnker de la clandestinidad a reconocer el triunfo de pepsi por supuesto están contando los últimos envases de plástico que llegaban por supuesto directamente al búnker de campaña ha ganado pepsi ahora vamos a hacer la siguiente pregunta y la siguiente pregunta va a ser incendiaria pepsi cola o coca cola a ver porque ya sería el colmo si hacemos la de pepsi cola llega a ganar pepsi se va todo al carajo si llega a ganar pepsi se va todo al carajo pepsi o coca están todos gualeados recuerden que gana 2 a 0 brasil los turcos dependen prácticamente de un milagro para poder ganar la partida tendría que entrar onur o alguno de los actores famosos de las novelas turcas para tratar de ganar esta partida el sony acaba de llegar a la en realidad no acaba de llegar está en la edad media todavía está todo gualeado tiene todos los alianos parados acá abajo se ponen a la bola mi viejo ahí está estaba me quitando la milicia directamente se la aparta delantero en la base obviamente estaba molestando pareciera a tener intención de intentar hacer un tipo de fc el turco este la torrante del sony porque ahora bien mirá mirá pasa que estoy entretenido con esto del chat y me cuelgo pepsi pepsi coca pepsi 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 coca pepsi coca 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 pepsi coca pepsi coca pepsi 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 no no lo puedo creer yo no puedo creer que esté ganando la encuesta la pepsi contra la coca la coca tiene más gas que la pepsi por ende la pepsi va a sobrevivir más tiempo que la coca que donde la coca te perdió el gas es una por onda si si a la hora de la coca se le va el gas y no la podes tomar es un jarabe horrendo intomable ahí gana la pepsi pero ustedes me están diciendo que les gusta la pepsi y la coca para tomar solo si para el ferment no van a elegir pepsi no no está bien está bien pero ustedes me dicen que tienen una botella de coca y una pepsi y se toman la de pepsi yo no lo puedo creer realmente es un momento de desilusión muy fuerte para mí está llegando Dogao por acá con los escabos y termina de matar a milices al Tony Soprano y una partida de fondo pero realmente en este momento me parece mucho más fuerte y mucho más interesante el debate que estamos teniendo que esta tercera partida de relleno va a terminar ganando esta partidaza que estamos viendo la verdad me desilusiona es muy fuerte me arranco una lágrima directamente de las mejillas yo no puedo creer que los clandestinos estén prefiriendo la pepsi antes que la coca realmente no lo puedo creer no lo puedo creer estaban todos los clandestinos acá evidentemente eran todos los clandestinos los compradores ahora ya saben muchachos por qué pepsi la sigue pegando es culpa de todos los clandestinos es increíble es increíble se ve que se reunieron todos en mi canal por este lado Gubender vienen con un par de scout como para tratar de colaborar un poco con la faena el maya como yo se les decía se va a terminar yendo a la de la castilla yo mientras hablo de todas estas preguntas hay cosas que veo de la partida si les digo que el maya se va a ir a castilla porque se va a ir a castilla muchachos no sea un maludo si yo les aviso porque les estoy avisando aposta por acá los scout de Gubender están tratando de incomodarlo un poco a trojado no lo quieren dejar en paz no quieren mejor trojillo en nuestro caso vamos a ver si lo consigue vamos a ver si la logra y por el otro ¿qué pasa con Miguelito? ¿qué pasa con Miguelito? Miguelito tiene galería de tiro con arco levantada está tranquilo está en la da feudal agregando herrería hacia la parte de arriba seguramente para meterle más uno saliendo con los primeros arqueros se le va a tratar de colar directamente dentro de la base de Gubender de hecho tiene un scout que acaba de pasar por acá tiene un agujero arriba y le mató al aldeano que estaba gualeando guarda a Gubender querido te vas a tener que volver a tu casa mi viejo porque te va a caer la parca mal te va a caer la parca mal estoy destruido estoy destruido Coco Faso ya si le hacemos la pregunta a Coco Faso me van a cerrar de cara una mierda chicos me parece que es muy fuerte yo conozco una sola persona que prefiere la Pepsi pero es buena gente dice ese quien que aclara estoy anonadado ante el resultado de la gente anonadado ante el resultado que ha terminado de la encuesta se va a parar el castillo entonces el Maya va a llegar dentro de 2 minutos 14 segundos se va a tener que bancar obviamente se va a tener que bancar el 2 por 1 en este caso nuestro amigo Uwender que se ha pegado una empanizada tremenda tiene un montón de scouting de acá Uwender tiene una tremenda cantidad de scout Uwender no está juntando oro todavía tiene un oro muy feo hacia la parte de afuera y un oro hacia la parte de adentro que necesitaría juntarlo urgente yo creo que Uwender en el peor de los casos si le cae muy fuerte la casa y teniendo en cuenta que está abierto podría llegar hasta meter pureza de sangre y última con eso defenderse está juntando un poco de pider en este caso el mongol un poquito que locura un poco de pider está juntando vamos a ver cuánto tarda después el etíope en poder pasar de una vez por todas en la siguiente edad ya tiene casi 600 de comida no le faltaría demasiado a Dogao tampoco le falta una gran locura para poder avanzar me parece que los brasileños van a terminar Uwender de la castilla en tiempos bastante similares no creo que tenga mucho tiempo el Zenitoprano de poder marcar diferencia con ese Uparo de la castilla lo que sí tendría que tener el tiempo necesario como para poder avanzar con con qué va a avanzar un guerrero de águila ¿no? me parece que no está juntando piedra cuando está juntando piedra con un FC este tipo es muy raro que juegue a Arbalesta es muy raro que juegue a Yestero así que parece que le va a jugar directamente guerrero de águila en este caso al Islao vamos a ver si le rinde jugar al guerrero de águila al Islao no sé si sea la mejor alternativa tampoco tengo mis dudas me voy a guardar a mí me pasó lo mismo inflación mata a mila de carne dice por un man tan más cara a mila de carne mi viejo mayonesa gelman o natura me gusta la de quita me gusta la de quita y tengan cuidándose a boludo les pido por favor miren que contra la mayonesa natura no hay como competir no me vengan con gelman y todo esa boluda mirá que ha gastado un montón de plata en propaganda la gente de gelman pero contra la natura no hay nada que hacer y ahora vendí nomás va a venir a tomar el combate como yo se los venía anunciando muchachos no metió finalmente la pulicía de sangre pero si metió por lo menos la defensa si por lo menos metió la defensa con esto seguramente se va a poder comer sin duda alguna todos los alqueritos que le quedaban por este costado Miguelito aunque hay un par de lanceros que entraron a último momento que han emparejado bastante la pelea han emparejado bastante la pelea de hecho va a terminar sacándose la presión de encima obviamente le va a quedar prácticamente nada a un scout y un lancero ambos completamente en la pinta intensiva pero mal que mal se la bancó como un campeón se gastó todo el arma y tuvo que quemar todos los scouts pero lo frenó a los dos y este para adelante taller adelante viene el ariacito y viene los águila natura, natura gelma, natura el amarolio dice el otro chimichurri dice rocaday mayoliva natura, gelma mayonesa, natura por favor dice el gelman uno puso pepsi la vez por la duda la gente sigue hinchando por pepsi natura con queso de rayar dice emma natura, menoyo menoyi después se da ratonazo a ver un slingazo por supuesto para mi amigo Mati Araya si puede cambiarla menoyo por la natura acá una puerta de piedra ahora son el oro secundario muchachos así la parte de atrás se tiene que guardar tocados porque se lo están colando dentro de la casa se le viene con el el tito y se le viene con los guerreros de aquí abajo estás abierto abajo estás abierto ay a ver si llegaste al día perfecto 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 en el momento indicado el establo justo ahí ha logrado evitar que se le meta directamente el fanny soprano adentro de la zona del oro principal así la parte de atrás pero guarda guardiola guardiola muchachos que se viene con ariete se viene con el corpión y lo está es el tablo pero tienen dos katé dos humildes katé si está por quedar sin oro si le quitan el oro está rejugado tiene dos oros juntos encima está tratando de llegar de una vez por todas Miguel que se está cruzando todo el mapa para tratar de rescatar lo adogado del quilombo en el que se ha metido se calentaron los turcos muchachos no les gustó que arrancáramos a hacer encuestas en vez de estar castigando la partida seriamente entonces los turcos se pusieron media pileta y el amigo Tony Soprano se vino con todo para adelante no le importa absolutamente nada no le importa absolutamente nada Uwentnir todavía no puede ni siquiera explicarle a los katillos ojo atento con eso obviamente ha hecho una inversión militar muy grande para poder contener el 2x1 en la edad feudal ha hecho una inversión muy grande lo cual lo va a terminar retrasando ahora sí faltan 2 minutos 27 para poder llegar pero ahora es sonito para no que se va a tener que bancar el 2x1 el solito vamos a ver si puede son solamente 2 katé poquito valletero valletero que todavía no tiene balística no tiene ningún chiche muchachos metete debajo del tecedo gao ay Miguel metete debajo del tecedo gao porque si seguís peleando si la parte de afuera vas a terminar regalando valletero de todas maneras están siendo un jugador jinete como refuerzo él está terminando la nafta me parece al Tony se le termina la nafta al Tony no tiene mucho oro en el banco de hecho el Tony en este momento tiene 2 saldenos en comida así como 2 saldenos en comida el Tony 2-2 y agrega más gente ahora y agrega más gente ahora no le importa absolutamente nada el Tony no está haciendo aldeanos no está haciendo aldeanos con tal de puñear le están frenando el puño me parece que esto va a ser un jeje enorme hermoso el enio daño dogao sí ha quedado contra el titelante el deano sí está retrasado sí pero el Tony en este momento no está haciendo aldeanos no está haciendo economía está jugando full push le acaban de frenar el push y su compañero recién va a llegar a los docatillos en 50 segundos bastante retrasado con lo cual a mí me parece que habiendo frenado al push el equipo de Brasil no se empieza a perfilar de la mejor manera para quedarse con esta partida creo que se va a poder quedar con esta serie aguante taller y seguido por acá asociación de fútbol argentino pero un de 15 encuesta cualquier cosa aguante river dice empyongamer a ver si alguien me lo puede bañar a ver un moderador atento coca papá dice armando hermenta que se quedó con la de coca todavía coca toda la vida empezaron con mate o tereré ahora mate todos no sean boludos lo único que falta que gane el tereré que no gane el tereré en la clandestinidad muchachos porque se pudre la momia si el tereré le llega a ganar el mate a la clandestinidad no casteo más el resto del mundial me retiro me retiro no sean boludos dice franco por acá que evidentemente quiere ver otro tipo de dealer no sé si vas a poder conseguir eso en el supermercado no tienen el maduro y armaduras y la dice por acá me parece muy bien que esté atento bolsa oval bolsa oval dice no quiero saber prefiero no saber más una defensa más una ataque solamente para los guerreros obviamente estaban como medio en pelota estaban como medio en pelota pero pero tenía que puchear se jugó el todo por el todo se jugó a matar o morir sigue teniendo solamente dos aleños en comida no está haciendo aldeanos en este caso nuestro amigo el sonido para no solamente junta junta oro con 19 aldeanos para poder más hacer la mayor cantidad de guerreros de águila posible se le están colando los jinetitos por la parte inferior se está terminando de sacar la presión de encima nuestro amigo dogau y se viene los bolleteros directamente para adelante por parte de miguelito y encima el mongol con los establos termina teniendo que jugar kt que no es la mejor opción para el mongol teniendo en cuenta que después tiene que hacer una transición realmente muy pesada y muy muy lenta tere mate mate café veloz tere mate a 35 grados medio del sol dice mate córdoba que de lo mío hay coca cola hay coca cola bien frígala coca cola palita bombón helado palita bombón helado parado agachado dice nelson amoy por acá que desubicado tenés agachado cuatro misioneros dice coser uno otro desubicado en cuatro jeje dice para el bombón marijona tereré en invierno papá mate a morir dice francisco abad mate tereré 100% tereré che miren que terminó la partida terminó la partida chico ganó Brasil 3 a 0 yo la estaba casteando mientras ustedes hacían encuestas ahí en vivo y en directo yo la estaba casteando ahí la ganó Brasil nomás 3 a 0 membrillo batata pregunta pepe y por este lado yo soy de mem que cree que te diga soy de membrillo es un amigo de la casa lo banco y aparte hace buenos torneos así que por qué no alentar no mejor a membrillo antes que el otro batata hace rato que no lo veo batata no sé si estará casteando todavía no sé si seguirá con el canal pero estaba bueno lo que hacía batata estaba bueno tenía tenía un lindo producto un lindo contenido bueno llegamos hasta el final del stream y muchachos de una forma bastante buena casteate una media hora de encuesta y te dejamos casteate media hora de encuesta este está loco quiere media hora de encuesta vos estás re drogado triza serie nomás entonces para el seleccionado brasileño frente de Turquía gran triunfo sonido triunfo contundente triunfo por parte de la selección carioca que obviamente era candidatazo en los papeles no era bastante candidatazo en los papeles me voy a bajar entonces muchachos banquenme un toque los que se quedan hasta el final los clandestinos que no se van hasta que no les cierran la puerta 17 de noviembre es mañana ¿no? si 17 de noviembre es mañana recuerden legris son gentlemen recuerden que fantasma que no está loco el fantasma sos vos mi viejo para que me voy a buscar el chudule de mañana recuerden que mañana sale el parche de la take de la age of umpires mañana martes sale la take de la age of umpires así que mañana vamos a ver que hacemos capaz que metamos stream doble no se muy bien como lo voy a manejar no se muy bien como lo voy a manejar pero les muestro primero el chudule de mañana para que lo voy a cambiar lo voy a reemplazar vino como medio bugueada la imagen del chudule igual acá porque me está faltando una partida mi viejo no se si lo hizo como medio apurado el amigo del T90 no se que paso el chudule cual es el chudule este me parece si este es si es este y acá está el chudule lo acaba de subir el T90 le falta una partida pero entonces en el día de mañana va a estar jugando Brasil ve contra Taiwana Ryut, Goku y Fire contra GKT Cloud y Yolakuma puede ser un buen partido hay que ver en que nivel están los taiwaneses pero juegan bien son los dos buenos Finlandia se van a enfrentar contra el Ibiramarca de Bob el destructor y Kongen y Dobbs lo conozco más a Dobbs que a Kongen no se porque Kongen está primero no se desde cuando será tan bueno Kongen a Seti de abajo Kongen querido y si era Rusia contra Italia Dark y Vincho estarán enfrentándose contra Vodka Rais y Kamiko hay falta un partido más porque son cuatro en realidad y el cuatro partido que no aparece lo aclararon acá es Finlandia contra India así que hay un problema de scheduling dice me parece que no se va me parece que no se juega mañana hay un problema de hay una dificultad con el schedule con el schedule por parte de los finlandeses y los indios parece que no pudieron arreglar así que probablemente en la semana 2 recién vamos a tener este partido que se va a estar empezando a que lo van a tener que pasar con lo cual este es el material para mañana vamos a ver 3 series al mejor de 5 y creo que esto continúa el jueves creo que esto continúa el jueves como dice la gente andate a dormir vos yo quiero estar de la cabeza vamos a Viri vamos a Viri por supuesto ahora nos vamos al grito pelado de vamos a Viri para que se bloquezca la gente del Dark Side que acompañe también en el streaming entonces triunfo excelente para la selección de Brasil gran triunfo de la Argentina en el día de hoy le pasamos realmente muy bien muchachos vino con Pepsi o vino con Coca dice Franco Amado muchachos sigan encuestando todo lo que quieran yo me voy a la mierda que tengo un hambre bárbaro me voy a clavar unas empanadas que no almorcé le mando un abrazo le mando un beso cariñoso le mando por supuesto toda la salud del mundo y la mejor de la suerte y nos reencontramos seguramente en el día de mañana con más del mundial 2 vs 2 hasta mañana hasta mañana chicos bienvenido a la la actividad de la actividad de ¡Gracias! 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 El apellido de la gente dijo ¡A él muchachos! ¡Gracias! Pregunta Carbólico Que si quiero ir italiano o español Pero esas no son Las ibis que quiero ahora Ay, 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 contesta el león Tal vez indio sea la mejor opción Le digo que no Que no me rompa las bolas Quisiera hacer gemer Para llenar de elefantes tu madera Poder meter las granjas por donde quiera Uh, pasar la cuarentena Farmeando así Uh, gemer Para llenar de escorpiones tu armadura Y no te pueda salvar tu arma y basura Uh, saciar esta locura Bumeando a mil Sugiere carbón Que por qué entonces no me pique o mongol Mangudáis, plis, no Necesitan mil mejoras Ay, 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 rezonga el león Que me elija chino y me vaya al pingo No quiero chinos La reconcha de la lora Yo quiero ser gemer Sin edificios poner su videra Poder meter las granjas por donde quiera Uh, 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 pasar la cuarentena Farmeando así Un gemer Podrás gualearte pero va a ser al pedo Porque yo te entro con colmillos de acero Uh, 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 no me frenas ni en pedo Y con eslín Una noche de tradeo En este En las casas Yo huarezco Cinco bills Con gemeres Hasta el fin Quisiera ser gemer Para arrullar como el loco en arena Poder meter las granjas por donde quiera Uh, 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 pasar la cuarentena Farmeando así Uh, uh, gemer Para llenar de escorpiones tu armadura Y no te pueda salvar tu arma y basura Uh, 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 saciar esta locura Fumeando a mi Sin edificios poder su videra Poder meter las granjas por donde quiera Uh, 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 pasar la cuarentena Farmeando así Uh, uh, gemer Podrás gualearte pero va a ser al pedo Porque yo te entro con colmillos de acero Uh, 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 no me frenas ni en pedo Ni con Sliiiii Nos vemos mañana muchachos